Quedaban algo así como 90 diputados ausentes. De manera presencial y remota, queda abierta la sesión especial conforme al requerimiento efectuado por los diputados y diputadas en número reglamentario. Invito al señor diputado nacional por el Distrito Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, don Facundo Suárez Lastra, a izar la bandera en el mástil del recinto. Y a los diputados y diputadas a ponerse de pie. Invito a los señores y señoras legisladores y al público presente a entonar las estrofas del himno nacional argentino. Interpretado por la Orquesta Escuela Municipal de la Ciudad de General San Martín, provincia de Mendoza, dirigida por Hugo Arcidiácomo. Por propuesta del señor diputado don Luis Petri. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Visto la presentación efectuada por el diputado máximo Carlos Kirchner y otras diputadas y diputados por la que se solicita la realización de una sesión especial para el día 24 de septiembre de 2020 a las 15 horas a fin de considerar varios expedientes y considerando los artículos 14, 35 y 36 del reglamento de la Honorable Cámara el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve primero, artículo primero, citar a las diputadas y a los diputados para el día 24 de septiembre de 2020 a las 15 horas a fin de considerar los siguientes expedientes. Primero, orden del día 91, Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, modificación. Segundo, orden del día 94, Proyecto de Ley sobre Prohibición de Ayuda Económica a Empresas Domiciliadas en Paraísos Fiscales o Aquellas Comprobada Evasión Fiscal. Tercero, orden del día 93, Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe celebrado en la Ciudad de Escazú, República de Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, Aprobación. Cuarto, orden del día 85, Ejercicio Profesional de la Fonoaudiología, Establecimiento. El artículo segundo es de forma. Quiero hacer una pequeña aclaración, en labor parlamentaria había quedado del orden el punto segundo, que figura como punto segundo, había quedado como punto tercero y el punto tercero como punto segundo. O sea, para que quede claro, es Fondo de Garantía y Sustentabilidad, Escazú, Offshore y Fonoaudiología. La Presidencia informa que obra en Secretaría la renuncia presentada por el señor Diputado Darío Martínez a partir del día 28 de agosto del corriente año. Se va a votar por signos, sírvanse votar. Resulta aceptada la misma a partir del día 28 de agosto del 2020. Obra en Secretaría el informe de la Junta Electoral del Distrito Neuquén, en el que se determina que el señor Diputado Electo, don Guillermo Oscar Carnaghi, ocupará la vacante producida por el señor Diputado Darío Martínez. Si hay asentimiento, se lo invitará a prestar juramento. Resulta afirmativo. Se invita a los señores diputados y diputadas a ponerse de pie y al recinto a don Guillermo Oscar Carnaghi. Guillermo Oscar Carnaghi. ¿Juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hicierais, la patria os lo demande. Queda habilitado para incorporarse a su banca. A fin de complementar la mesa directiva, corresponde proceder a la designación del Prosecretario de Coordinación Operativa. Si hay asentimiento, la Presidencia propone seguir el procedimiento adoptado en las sesiones preparatorias a efecto de dar por cumplido el artículo 190 del reglamento, entendiéndose efectuada la votación nominal mediante la propuesta y aceptación de la misma por signos. Sírvanse, marcar por signos, resulta afirmativo. Para hacer la propuesta, tiene la palabra el diputado Cristian Ritondo. No está Ritondo. Tiene la palabra la diputada Los Penatos. Avísenle a Ritondo que para las cosas que pide él, por lo menos esté. Gracias, presidente. En nombre de nuestro interbloque y especialmente del bloque PRO, queremos proponer al exdiputado Javier Preto, un dirigente de una larga trayectoria política en la provincia de Córdoba, que ha sido compañero nuestro los últimos cuatro años y tiene una probada trayectoria, tanto en la defensa de los intereses de su provincia, como también en el trabajo parlamentario, por lo cual estamos seguros que completará esa mesa directiva, honrando el cargo para el que lo estamos proponiendo. Muchas gracias. Gracias, diputada Los Penatos. Se va a votar por signos. La propuesta realizada, sírvanse a marcar su voto. Resulta afirmativa. En consecuencia, queda designado Pro Secretario de Coordinación Operativa de la Cámara, don Pedro Javier Preto. Invito al señor Pro Secretario a aproximarse al estrado para prestar juramento que prescribe el artículo 44 del reglamento. Gracias. Pedro Javier Preto, juráis a la patria, por Dios, desempeñar fiel y debidamente el cargo de Prosecretario de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, que os ha sido confiado. Sí, juro. Invito al señor Pro Secretario a tomar posición de su cargo. Conforme la nota remitida por la señora Ministra de Justicia, doctora Marcela Lozardo, y de acuerdo a la Ley 26.364 y su modificatoria de trata y explotación de personas y protección y asistencia a las víctimas. En su artículo 18 corresponde que la Honorable Cámara designe a un diputado titular y una suplente a fin de integrar el Consejo Federal para la lucha contra la trata y explotación de personas y para la protección y asistencia a las víctimas. Tiene la palabra la diputada Cecilia Moró. Gracias, presidente, para proponer en nombre del bloque del Frente de Todos al señor diputado Ramiro Gutiérrez como titular y a la señora diputada Paula Penaca como suplente. Se va a votar por signos la propuesta realizada por la diputada Cecilia Moró. Sírvanse a marcar su voto. Resulta afirmativa. En consecuencia, quedan designados el señor diputado Ramiro Gutiérrez como titular y la señora diputada Paula Penaca como suplente del Consejo de acuerdo a la solicitud de la señora Ministra de Justicia. Para rendir un homenaje de acuerdo a lo establecido en el trabajo de labor parlamentaria, tiene la palabra el diputado Walter Correa. Gracias, señor presidente. Bueno, como trabajador industrial que transitoriamente y momentáneamente le toca la tarea de ser diputado de la Nación por el Frente de Todos, quiero leer algunas líneas en homenaje al compañero Ruchi. Este 25 de septiembre se conmemoran 47 años del asesinato del compañero José Ignacio Ruchi, destacado dirigente metalúrgico y secretario general de la Confederación General del Trabajo, que como tantos otros compañeros y compañeras, sufrió la persecución del gobierno cívico o militar de la fusiladora y los casi 18 años de proscripción que pensaron sobre el peronismo desde 1955 a 1973, año que finalmente se recuperó la democracia en su plenitud, con el retorno de Perón y sin ningún sector que sufra proscripciones. Hasta 1976, momento que comenzó la noche más oscura y criminal de la reciente historia nacional. No pretendo plantear un revisionismo ni generar un debate sobre el desarrollo político de la década del 70. Simplemente decir que la propia dinámica que se vivió en aquellos años de tanta opresión a nuestro pueblo y de proscripción a la referencia política de las mayorías populares, como lo fue y lo sigue siendo al día de hoy el peronismo, atravesó tristes momentos de violencia que el propio Juan Perón se encargó de rechazar en pos de un anhelo superior, expresado en la síntesis, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. En este 2020, donde una de las principales batallas la damos contra la pandemia del coronavirus, que aún no finalizó y lleva cobradas más vidas, más de 13.000 compatriotas, más de 13.000 compatriotas que han perdido la vida, desde el frente de todos volvemos a priorizar la unidad nacional, esa misma que pregonó Perón y Balvin, y que siempre fue bandera del movimiento obrero organizado, como muy bien expresó Rucci al momento de ser elegido como Secretario General de la CGT en 1970, que entre otras apreciaciones expresó con claridad en su discurso que una de las grandes responsabilidades será ser la unidad del movimiento obrero un símbolo y ofrecer esa unidad al país como parte de los trabajadores. Nosotros hoy, al igual que Rucci y tantos otros miles de argentinos y argentinas, tenemos los objetivos muy claros, la grandeza de la Nación y la felicidad de nuestro pueblo. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Walter Correa. Tiene la palabra el diputado Francisco Sánchez, con el mismo motivo. Diputado Sánchez, en el uso de la palabra. Tres minutos para referirme al homenaje a José Ignacio Rucci, con un proyecto que presentamos en la Cámara en estos días, junto a otros diputados como Cristian Litoro, y después Sebastián García Luca, Martín Grande, Eduardo Cáceres, Gustavo Eyn. Bueno, aclaro en principio, no soy peronista ni sindicalista como era Rucci, pero como argentino quiero homenajearlo. Quiero homenajearlo hoy, ya que mañana se cumplen 47 años de su cobarde asesinato. En efecto, Rucci fue un gremialista, no un sindicalista ideologizado, que procuró desde el peronismo contribuir a la obtención del bien común. Los asesinos, que atentaron varias veces contra su vida, antes de lograr su bien cometido, querían imponer una ideología extranjerizante mediante la lucha armada. No es un dato menor señalar que el atentado que terminó con la vida del secretario general de la Cédica y se introdujo en el marco del gobierno constitucional de Latino, y no bajo un gobierno de facto. Y esto señalado, sobre todo para los cínicos que dicen haber luchado contra la dictadura. En ese contexto de violencia revolucionaria, decía Rucci en 1973, lo voy a leer. Con su permiso. Los que nos sentimos peronistas, los que nos sentimos argentinos, los que estamos dispuestos a ofrecer nuestra dignidad como hombres al servicio de la causa del pueblo, jamás delegaremos nuestro profundo sentimiento de nacionalidad para enrolarnos en esquemas extranjerizados. Impresiones como esa le zanjaron gran cantidad de enemigos, entre ellos el recientemente creado ejército montonero y las finas de la guerrilla de corte marxista, trojista del ejército revolucionario del pueblo. Por esos días, el líder de montonero, Mario Firmanich, había afirmado, decía, quienes incurran en traiciones y desviaciones serán pasibles de las medidas punitivas que le establezca la justicia popular. Y la herramienta de esta justicia, como ya sabemos, no era otra cosa que el ejército montonero. Durante algún tiempo se desconoció la identidad del grupo atacante. Se pensó que podrían haber sido la FARC o Descamisados, un grupo que después perteneció a montoneros. Pero fue ni más ni menos que montoneros en el año 1975, adjudicándose en el órgano oficial, que era la revista montonera, en la número 5 bajo el apartado de justicia popular, expresa que el sindicalista fue ajusticiado. Bueno, Rucci, un líder nacional y popular, trabajador entre los trabajadores, patriota convencido de que el argentino es el camino para lograr la felicidad de los argentinos. Desde muy joven comprendió que el valor de los grupos intermedios, como el gremio, al que terminó conduciendo en la prosecución del bien común, que no es ni más ni menos que el bien de todos y cada uno de los argentinos. Queremos una historia auténtica, objetiva, verdadera. Una historia que señale nuestros errores, pero que subrace sobre todo nuestras glorias. Una historia que hable y enseñe de nuestros grandes hombres que supieron dar por la Argentina su vida. Una historia, al fin, que posibilita una justicia auténtica, no el derecho como un instrumento de venganza. Por todo eso hoy, recordamos y homenajeamos a José Ignacio Rucci, trabajador por la concordia y la justicia de Argentina. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Alberto Acef. También para rendirle un homenaje a José Ignacio Rucci, santafesino de la emblemática Alcorta, que entró en la memoria, en la galería de la memoria de los argentinos, asociada a la agricultura, también tan nuestra. Rucci fue, por encima de todo, un argentino, un trabajador, un militante, un hombre leal y, además, un hombre austero. Por encima de cualquier bandería, quiero referirme a estas condiciones que acabo de señalar. Porque fue argentino, enfrentó a los clasistas que asusan la dialéctica de la división y él enarboló firmemente la Unión Nacional. Porque fue trabajador, se alineó con la cultura de la labiosidad, esa que dignifica de verdad a los hombres y a los pueblos. Porque fue militante, estuvo en las maduras y en las duras. Porque fue austero y probo, hoy lo homenajeamos. Todas las vertientes políticas, incluyendo a nuestras fuerzas republicanas, a las que pertenecemos, que también tienen diverso origen. Porque fue leal, Rucci tuvo un castigo muy brutal, un castigo que significó una de las páginas más oscuras de nuestra historia contemporánea. Asesinado vilmente, brutalmente, por la violencia armada de los montoneros. Crimen impune al día de hoy, pero que no impide que le rindamos un sentido homenaje muy argentino a un gran argentino, a un gran militante, a un hombre probo, a un hombre austero, a un hombre leal. Es mi homenaje, y es nuestro homenaje, a José Ignacio Rucci, a 47 años de su asesinato vil. Gracias, señor presidente. Gracias. Diputada Cerruti, ¿puede tomar asiento, por favor? Gracias. Para cerrar los homenajes a José Ignacio Rucci, tiene la palabra... ¿Se agregó un diputado? Tiene la palabra el diputado Fabio Quetclas. ¿Diputado Quetclas? Diputado Quetclas. ¿Presidente, me escucha? Lo escucho, diputado. Gracias, presidente. Como usted sabe, presidente, como los colegas saben, todo homenaje es una referencia histórica que cobra sentido en el presente. Este es un homenaje muy sentido, particularmente porque justamente la muerte, el vil asesinato de José Ignacio Rucci abre una etapa de sangre en la Argentina muy dolorosa. Una etapa de sangre cuyas consecuencias hasta el día de hoy padecemos, no solo por lo que ha ocurrido en términos de muerte, desaparición, sino porque esa herida que nos lastima todavía significa mucho en nuestra conversación pública. Y lo que está en discusión, presidente, en este caso es justamente la legitimidad o no de la violencia para ser política. La organización que se autoatribuyó el atentado, que se autoatribuyó ese vil asesinato, Montoneros, hace pocos días en el mes de septiembre hizo una aparición pública con un artículo tratando de hacer una especie de revisionismo de su recorrido histórico. Esa organización asesina-confesa de José Ignacio Rucci, 50 años vista, no tuvo ningún gesto de arrepentimiento. Todo lo contrario, ha reivindicado su rol histórico. Y usted sabe, presidente, que nuestra democracia, la democracia argentina, se funda sobre una base ética, que es renunciar a la violencia para imponer nuestras ideas en primer lugar y en segundo lugar que quienes ejercieron esa violencia merecieron un juicio. Luego, lamentablemente, los meandros de la historia han hecho que fuéramos sinuosos y no pudiéramos juzgar con la caladura intelectual y con la caladura moral que correspondía a todos esos sucesos. Pero nosotros tenemos que aprovechar estos homenajes, aprovechar estas referencias históricas para darnos un juramento político de base ética. Nunca más la violencia puede ser desbozada para ser política. Nunca más el adversario político puede ser considerado un enemigo. Nunca más nuestro lenguaje debe significar que el otro constituye la quintescencia de los males de la patria. El pluralismo, el diálogo, la convivencialidad, la defensa de los intereses que aunque diversos puedan ser legítimos, tienen que darse en un marco legal, razonable. Debemos constituir una nueva civilización de cuidado y de cultura política ajena al atropello, a la violencia y al desconocimiento de los derechos ajenos. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, diputado Ketklas. En el cierre de los homenajes a José Ignacio Rucci tiene la palabra la diputada Graciela Camaño. Gracias, presidente. Hace muy pocos años este homenaje, presidente, y usted lo recuerda, estuvo a cargo de una compañera nuestra, una compañera de nuestro bloque, de Claudia Rucci. Y yo entendí en aquel mensaje de la querida Claudia que lo que reivindicaba que lo que reivindicaba y lo que reivindica Claudia, Aníbal, lo que reivindicó Coca durante tanto tiempo. No es si tal agrupación o cual agrupación, señores, se trató de un delito de lesa humanidad. Se trató de un delito del Estado contra un dirigente que para quien en ese momento presidía los destinos de nuestro país era absolutamente prescindible, necesario. El general Perón en ese momento dijo me cortaron las piernas. Ese era el nivel de lealtad del dirigente gremial y político José Ignacio Rucci con quien conducía los destinos de su partido y quien lideraba su propia ideología. No es usual señor presidente que se soliciten homenajes a dirigentes sindicales en esta Cámara lamentablemente y menos en los últimos tiempos. Yo me alegro muchísimo, me alegro por mucha gente que conozco, que amo profundamente y que año a año le rinden homenaje a José Ignacio Rucci acá muy cerca de mi casa a escasas cuadras donde tenemos herejido un monumento a José Ignacio Rucci porque como acá se dijo fue un dirigente sindical que le hizo honor a la clase social a la que pertenecía. Si algo tuvo el petiso es que no fue un desclasado en tiempos en que tanto se desclasan y que tan fácil es el discurso y que tanto uso utilitario se hace de las vidas de las personas y de las muertes de las personas José Ignacio Rucci es una luz que nos tiene que dejar otra mirada que nos tiene que dejar una mirada próxima a los hombres de bien a los hombres íntegros a los hombres que lucharon pelearon y sabían que estaban dispuestos hasta dar su vida por aquello en lo que creían. En los tiempos de la fragilidad democrática señor presidente y fundamentalmente de la fragilidad de la dirigencia política gremial empresaria José Ignacio Rucci se erige como un faro que no solamente tenemos que hablar para acomodar nuestros propios discursos sino que tenemos que tomarlo como un ejemplo de vida. Como se dijo acá Santa Fecino al Cortense al Cortense de los tiempos del Alcorta del grito de Alcorta fue un dirigente sindical que sin lugar a dudas a muchos dirigentes sindicales delegados trabajadores les ha dejado una huella enorme en el corazón y no le quepa la menor duda que al peronismo le ha dejado una herida tremenda. Lo de José Ignacio Rucci señores fue un delito de lesa humanidad y lo que se pretende es que así se lo juzgue. Gracias. Gracias diputada Camaño corresponde ahora en el listado de homenajes el pedir la solicitud de la diputada Hilda Aguirre por el voto femenino. Tiene la palabra la diputada Hilda Aguirre y adhieren los penalti Madsen que están también anotadas. No sé si se entendió tiene la palabra la diputada Hilda Aguirre. A ver ¿Me escucha? La escuchamos. Bien. Gracias señor presidente. El 23 de septiembre de 1947 se promulgó la ley 13.010 del sufragio femenino también conocida como ley Evita que reconoció la igualdad de derechos políticos entre mujeres y hombres. Desde ese momento nos fue reconocido a las mujeres el derecho a elegir y ser elegidas para todos los cargos políticos nacionales y se estableció en nuestro país el sufragio universal. Ese día histórico para la democracia argentina Evita exclamó aquí está hermanas mías resumida en la letra apretada de pocos artículos una larga historia de lucha tropiezo y esperanza esto se traduce en la victoria de la mujer sobre las incomprensiones sobre las negaciones y los intereses creados por las castas repudiadas por nuestro despertar nacional ella que había tenido una influencia determinante en la gestión en la gestación de esta ley agregó el derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional con esas palabras Evita entregaba a las generaciones venideras su legado de lucha y militancia al formar el partido peronista femenino Evita nos enseñó cómo debíamos organizarnos las mujeres y al calor de su impulso arrollador el peronismo incluyó el tercio de mujeres entre sus cuadros de manera obligatoria por eso en 1951 nuestro partido fue el primero y único en contar con 16 diputadas y 6 senadoras nacionales en sus filas hoy señor presidente colegas diputados y diputadas me honra contarles que en mi provincia en este momento se está aprobando en la cámara de diputados de la rioja la ley de paridad de género para la representación política ley que viene a subsanar las desigualdades de derechos hemos honrado la memoria de nuestra Evita de nuestra querida Evita con este avance concreto hacia la igualdad de derechos y oportunidades en la rioja es realidad gracias a la militancia incansable de todas las mujeres y de distintas edades que alzaron la bandera y la defendieron desde distintos lugares como también ha sido factor fundamental la voluntad política del compañero gobernador Ricardo Quintela la paridad es un logro colectivo no es el final del camino nos queda mucho por reconocer y recorrer todavía y la igualdad del género es la forma para seguir en busca de nuevas conquistas porque todavía hay muchas compañeras que son invisibilizadas discriminadas y desvalorizadas muchas gracias señor presidente gracias diputada tiene la palabra la diputada silvia los penato gracias presidente quería adherir a este homenaje que es un homenaje en realidad a una larga tradición de lucha que que inicia ya en los albores mismos de la revolución francesa cuando en solitario Olimp de Gou ya escribía por la reivindicación de los derechos de la mujer y la ciudadana una lucha por la ciudadanía por la igualdad y sobre todo por el derecho a decidir una lucha de varios siglos por el reconocimiento que merecemos las mujeres en nuestra dignidad íntegra como personas los argumentos que se esgrimieron durante el debate del debate perdón por el voto de las mujeres acá y en el mundo incluyeron todo tipo de valoraciones biológicas filosóficas educativas religiosas y en común esas valoraciones tenían dos aspectos el primero es que resaltaban la incapacidad de las mujeres expresada en una innumerable cantidad de prejuicios y el segundo y tal vez más fuerte que tenía que ver con la reafirmación de una asignación de roles que determinaba que el lugar de la mujer estaba en la esfera privada en el hogar en la familia en la casa pero no en los asuntos públicos por eso el derecho al voto de las mujeres fue la lucha por el reconocimiento a nuestra capacidad a la capacidad de las mujeres de atender los asuntos públicos fue una lucha por tener voz por poder expresar nuestra opinión por defender nuestra propia agenda por liberarnos de la tutela política de quienes creían que podían elegir por nosotras mejor que nosotras mismas mi homenaje hoy es para todas aquellas mujeres desde las sufraístas en el mundo y a las sufraístas argentinas para Julieta Lanteri que buscó cualquier resquicio que le daba la ley para conquistar un derecho porque tenía conciencia que nadie se lo iba a regalar para las mujeres sanjuaninas para Alicia Moró de Justo para Elvira Rawson y por supuesto para Evita Perón una tras otra fueron sembrando un camino hacia la igualdad política un camino que muchas otras mujeres siguieron y fueron completando y también mi homenaje para las mujeres del cupo y para los varones y las mujeres de la paridad y me uno a la celebración de que en La Rioja estén avanzando como contó recién la diputada con la ley de paridad y ojalá no quede una sola provincia que no tenga esta igualdad de derechos reconocida las mujeres pasamos siglos especializándonos y multiplicando nuestro talento en algunas áreas a las que fuimos relegadas áreas de las que también fueron privados lamentablemente los varones por eso nuestra experiencia no es igual y en esta diferencia radica la riqueza de la voz que todos tenemos que tener en la política tantos varones como mujeres porque es una voz diversa que aporta que enriquece la esfera pública por eso celegramos este aniversario de esta gran inclusión política del siglo XX que fue el voto femenino y lo vamos a seguir honrando usando nuestro voto como instrumento de lucha para todas las desigualdades que nos quedan pero sobre todo para derribar cada rémora de tutela sobre nuestra plena capacidad de decidir en cualquier aspecto de nuestras vidas muchas gracias gracias diputada tiene la palabra la diputada Lorena Matzen gracias señor presidente bueno me sumo a las palabras de las diputadas preopinantes y quiero sumar lo que se consolidó con la ley 13.010 del sufragio el permiso para votar a nosotras las mujeres tiene antecedentes persistentes luchas de grupos feministas de participantes en partidos hombres y mujeres de partidos progresistas como el socialismo como el radicalismo y quiero hacer un especial homenaje al doctor Rogelio Araya un diputado radical de la provincia de Santa Fe fue el primero que presentó un proyecto buscando que las mujeres pudiéramos votar en la escucha de aquellas luchadoras como Alisa Moro de Justo como Elvira Rausón de Lepiane como Alfonsina Storni él escuchó esas mujeres y fue el primero que presentó un proyecto que lamentablemente no tuvo ni tratamiento en el recinto aunque la historia marca a Alfredo Palacio como el que primero presentó un proyecto de estas características quiero hacer un especial homenaje al doctor Rogelio Araya ya que en 1919 ya se ponía la bandera para que las mujeres pudiéramos decidir entre 1911 y 1939 se presentaron 22 proyectos obviamente esto no no tuvo debate dentro del recinto pero si permitió el debate interno dentro de los partidos políticos y por eso empezaron a emerger cada vez más la lucha de las mujeres el comité de sufragio que creó Alisa Moró de Justo y que permitió que en 1910 se hiciera el primer congreso feminista en Buenos Aires donde vinieron mujeres de distintos países a reclamar el voto a las mujeres los antecedentes fueron muchos la verdad que lo que decía la diputada de los Penato en relación a Julieta Lanteri es resonante fue la mujer la primer mujer en Sudamérica que pudo emitir su voto y lo tuvo que hacer presentando un amparo para poder elegir digamos la lucha fue incansable inclaudicable la verdad tengo ejemplos sobrados en mi partido de mujeres que se pusieron la bandera para que otras llegáramos luego de un largo trayecto a poder decidir poder elegir sobre todo hacer oír nuestra voz la ley me gustaría resaltar que la ley aprobada digamos y promulgada en septiembre de 1947 en el gobierno de Perón decía en su artículo número 1 las mujeres argentinas tendrán derechos tendrán los mismos derechos políticos estarán sujetas a las mismas obligaciones les acuerdan o le imponen las leyes a los varones argentinos más allá de las reivindicaciones partidarias que nos encanta hacer a los argentinos alimentar muchas veces la diferencia hay que decir que este acto de promulgación de esta ley reivindicó una lucha de muchísimo tiempo no solamente en nuestro país sino en el mundo participar decidir elegir no son solamente palabras para nosotras las mujeres nosotras tuvimos y aún tenemos que luchar por nuestros derechos recorrer todavía largos caminos para tener la plenitud en la igualdad y en la paridad sobre todo en los espacios de decisión este homenaje a aquellas sufragistas argentinas y a aquellas sufragistas que lucharon por el voto femenino en el mundo tiene que dejarnos el compromiso la responsabilidad de seguir luchando mano a mano entre nosotras todas unidas transversalmente a las ideologías políticas para que en alguna oportunidad logremos un mundo más justo donde realmente mujeres y hombres tengan la misma igualdad de oportunidades y sobre todo la misma importancia en su voz la escucha y sobre todo en permitirnos poder decidir le vindico a aquellos hombres y mujeres vuelvo a decir mi especial homenaje al diputado radical Rogelio Araya que realmente fue muy valiente cuando esta lucha parecía una ridiculez para algunos parecía insólito para otros fue este diputado radical de Santa Fe realmente puso el primer paso para una lucha que llevó mucho tiempo y que finalmente nos trajo a los derechos que tenemos hoy muchísimas gracias gracias diputada quiero recordarle a los diputados que seamos respetuosos del tiempo porque si no después se ofenden cuando les corto el micrófono para el cierre de los homenajes por el voto femenino tiene la palabra la diputada Graciela Camaño va a pedir la palabra en todos los temas diputada Camaño hoy estoy homenajera no presidente pero amerita amerita fundamentalmente por esta discusión de si ese vita fueron las otras no mire fuimos todas somos todas somos todas y todos como se dice ahora señor presidente pero sin dudas hubo enormes mujeres con finales trágicos incluso como no me voy a acordar del antieric que se presentó ante el recurso y los jueces le dijeron usted no puede votar porque necesita libreta de enrolamiento y los enrolados eran los varones porque se los enrolaba para el ejército entonces por esa razón no podía votar pero ella ahí empecinadamente logró lo que quiso y murió trágicamente pero permítanme que nos acordemos de vita porque la verdad es que una mujer que no ocupó ningún tipo de cargo político pero que indudablemente tuvo una enorme influencia en nuestro país durante los escasos siete años en los que estuvo en los que estuvo en la vida pública sin duda fue su influencia y este es un dato de la realidad reconocidos por todos si no hubiera sido esa mujer perseverante sentada en el salón rosa apurándolo a los hombres que es digno de verse y de no creerse los discursos que se hicieron ese día por parte de algunos honorables diputados y senadores si no hubiera sido ese empuje esa garra a nosotras las mujeres siempre nos cuesta todo presidente la verdad es que tuvimos un cupo porque nos levantamos en una sesión y los dejamos sin números a nuestros colegas varones en el tratamiento de un presupuesto y después usted se acordará presidente tuvimos una paridad porque una noche a la arrebatada una lo planteó la otra lo gritó algunos se fueron pero tenemos una paridad siempre nos costó mucho entonces por eso son importantes las mujeres que están en ese momento y que levantan la voz y sin dudas la voz de Vita esa noche para darle la sanción y promulgar la ley fue absolutamente importante y necesaria no fue lo único que hizo Vita porque también hay en el anal histórico algunas cuestiones no se visualizan pero en realidad fue la autora intelectual de muchas leyes vinculadas a los sectores más vulnerables y desprotegidos de nuestra sociedad y en ese momento las mujeres éramos vulnerables y desprotegidas y éramos personas que no éramos consideradas ciudadanos éramos consideradas simplemente personas que como no enrolábamos no votábamos así que sí señor presidente es un homenaje a todas las luchadoras mujeres de antes de ahora y de siempre y también es un homenaje a Eva Perón con cuyo concurso y con cuya voluntad inquebrantable pudimos tener este y muchos otros legados históricos legislativos gracias presidente se terminaron los homenajes no lo voy a intervir más gracias diputada tienen todavía algunos homenajes así que tiene la palabra la diputada Romina del Pla para realizar un homenaje con motivo del día internacional contra la trata de personas gracias señor presidente justamente ayer 23 de septiembre fue el día internacional contra la explotación sexual y la trata de personas por eso quiero hacer un homenaje a las madres y a los familiares de todas las víctimas de trata de personas y a quienes se organizan y luchan contra este flagelo que hoy en la actualidad afecta a 40 millones de personas anualmente y involucra obviamente una enorme red internacional para el tráfico de las personas que justamente tiene como objetivo principal este tráfico la explotación sexual de mujeres de niñas de niños y también la explotación laboral en condiciones de servidumbre en muchos países y en muchas actividades lo que importa balancear es el fracaso completo de las políticas y las herramientas jurídicas que los estados vienen desarrollando contra este tráfico y esto no puede obviarse porque es claro que la corrupción y la participación policial y de las fuerzas de seguridad la impunidad judicial y política son parte digamos de esa protección al secuestro y la cooptación de mujeres niñas niños con estos oprobiosos fines ahí tenemos que ver que justamente la trata de personas y no es una frase hecha la trata de personas es uno de los negocios que mayores ganancias dan a nivel internacional superando incluso al narcotráfico y al tráfico de armas esta es la magnitud del problema que estamos enfrentando y justamente ese tráfico ese negocio genera movimiento de capitales a nivel internacional que luego un día distintos sectores dicen bueno es hora de blanquear es hora de blanquear y entonces aparecen los blanqueos que todos los gobiernos tienen algo que ver y que se blanquea el dinero proveniente por ejemplo de la trata de personas y en ese sentido quiero ser muy clara con dos ideas la primera es que acá en el marco de esta crisis internacional agudizada incluso por el COVID y la pandemia donde se calcula que 1500 millones de personas van a quedar sin empleo efectivamente este es un caldo de cultivo para la trata de personas muy profundo por lo tanto urge redoblar los esfuerzos para combatirla y en ese sentido en el país tenemos una ley que se aprobó en el 2008 pero que justamente fue muy cuestionada se aprobó en su momento con el impulso de Cristina Kirchner y de Aníbal Fernández fue muy cuestionada porque colocaba el hecho de que aquella persona víctima de trata mayor de 18 años debía demostrar ella que no había dado su consentimiento y por lo tanto tuvo que ser modificada esta ley en 2012 luego del oprobioso fallo de impunidad en el caso de Marita Berón por eso importa tener claro que la lucha contra este flagelo implica no solamente desmantelar las redes de trata sino que una vez que se rescatan a las personas por ejemplo se informa que entre 2016 y 2018 se rescataron 2.797 personas en el país lo que no se dice es que ha pasado luego si esas personas no han sido nuevamente víctimas de esas redes porque si no hay un acompañamiento y este Congreso tiene pendiente el voto de la ley que se ha presentado varias veces incluso algunas veces con media sanción de resarcimiento a las víctimas de trata efectivamente no hay una solución real por eso y cierro con esto terminar con esta situación de comercialización y deshumanización de las personas implica una organización independiente implica luchar contra los estados capitalistas que son la protección de este negocio y desde ya mi homenaje a todas las personas que contra viento y marea y en condiciones de enorme desigualdad pelean para terminar con todas las formas de trata de personas muchas gracias gracias diputada del PLA tiene la palabra el diputado Ramiro Gutiérrez con motivo del mismo homenaje bueno muchas gracias señor presidente primero quiero agradecer a todos mis colegas que han permitido que represente este congreso en el ministerio de justicia en temas tan esenciales y vitales como la trata de personas básicamente quiero detenerme en tres concepciones muy importantes para la construcción de una política certera en materia de trata y de tráfico de personas primero quiero referirme al perfil de país luego a la cultura de país y por último a las acciones de país el perfil de país lo marca haber sido el primer estado que se dio cuenta de la necesidad de trazar una política legislativa la ley Palacios de 1913 fue un faro que iluminó la conciencia a nivel mundial como decía la colega preopinante ha habido una serie de modificaciones legislativas y hemos terminado en una ley que produjo esta casa que realmente es una ley muy importante que además protege a las víctimas tiene un artículo 6 muy completo realmente hemos fijado doctrina y estamos estableciendo lineamientos para toda la región y también decir que la Argentina ha sido signatario de todos los derechos de tratados tratados y derechos humanos que nos marcan nuevamente como un país pionero que quiere liderar la región en materia de legislación y preservación de derechos la cultura como país la cultura como país nuestra primera opinión al mundo sobre la esclavitud fue la asamblea del año 13 allí se dispuso la libertad de vientres y que toda persona esclavizada extranjera que pisara el suelo argentino iba a abandonar esa condición la Argentina es un suelo de libertad señor presidente nosotros nos hemos preocupado por garantizar la vida la integridad física la identidad el ciclo vital todo el ciclo vital de una persona con su derecho a saber quién es su identidad la solidaridad son todos valores del pueblo y del Estado argentino que nos marcan una cultura es muy difícil que nosotros asimilemos que pueda haber hoy personas que venden que lucran que explotan a otras la totalidad del pueblo argentino la gran parte del pueblo argentino tiene una cultura de libertad y por último las acciones de país las acciones de país nosotros tenemos recientemente anunciadas por el director ejecutivo de la lucha contra la trata y asistencia de las víctimas Gustavo Vera las 100 acciones que van a ser las 100 acciones del Estado argentino como el camino que señala la lucha de este país y la disconformidad contra la trata de personas por acciones de Gustavo del señor presidente y también del trabajo de la diputada Paula Penaca hemos podido presentar a esta casa de leyes una norma que estaba faltando y que va a completar todo este ciclo de protección que es la ley que protege contra la compra venta de niñas niños y adolescentes parecía mentira pero la República Argentina pese a haber sido intimado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tenía una tipificación específica en su legislación penal que pudiese contribuir y tratar de penalizar y poner tras las rejas a todas las organizaciones que compran niños niñas y adolescentes bueno esta es una página muy extensa de la historia de la humanidad es un mercado de 32 millones de dólares de organizaciones mafiosas ahora estamos llenando esa página y les agradezco a todos ustedes por su preocupación y acción gracias gracias diputado Gutiérrez tiene la palabra para realizar un homenaje en torno al cumplimiento de una fecha histórica de la batalla de Tucumán el diputado Pablo Gedlin muchas gracias señor presidente hoy nos reunimos en esta nueva sesión en la cámara de diputados en una fecha que tiene un enorme significado para las y los tucumanas y tucanos hoy sesionamos en un nuevo 24 de septiembre una jornada histórica para mi provincia que hoy está inclusive de feriado y de gran valor para todo el país un 24 de septiembre como hoy pero del año 1812 el pueblo tucumano fue protagonista de una de las grandes gestas de nuestra historia una epopeya que resultó clave en el proceso que derivó posteriormente nuestra independencia y que fijó seguramente parte de los límites de la actual Argentina un día como hoy se vivió la batalla de Tucumán en la que las tropas del ejército del norte comandadas por Manuel Belgrano y con hombres como José María Paz y Manuel Dorrego entre sus vidas dieron pelea ante las tropas españolas y triunfaron cambiando el curso de nuestro destino como nación luego de varias derrotas y retrocesos del ejército del norte estas valientes tropas llegaron a Tucumán con la idea de seguir retrocediendo hasta Córdoba con la idea y con la orden de seguir retrocediendo hacia Córdoba pero el pueblo tucumano dijo basta el pueblo tucumano liderado por hombres como Bernabé Araos Gregorio Araos de la Madrid le planteó a Belgrano la necesidad de enfrentar a los españoles el enfrentamiento se produjo y devino en uno de los grandes éxitos militares de la guerra de la independencia fue la fuerza el coraje y la voluntad de los tucumanos lo que permitió que Belgrano comandara a sus tropas hacia la victoria grande fue el orgullo y el cariño de Belgrano por el pueblo tucumano su fe lo llevó a nombrar la Virgen de la Merced como generada del ejército y a regalarle el bastón de mando que aún hoy luce en nuestra provincia por todo esto señor presidente hoy rendimos homenaje en esta fecha a estos valientes y decididos hombres tucumanos y a esta batalla tan importante para nuestra historia que sepamos encontrar en estas gestas la fuerza y la fe para unirnos todos los argentinos y sacar a nuestro país adelante muchas gracias señor presidente gracias diputado Yedlin tiene la palabra para adherir al homenaje el diputado José Cano gracias gracias presidente a ver bueno para adherir a las palabras de mi comprovinciano el diputado Pablo Yedlin solamente agregaría como él lo planteó que fue un acto de desobediencia al poder central en ese encuentro a pocos kilómetros de la capital en el departamento Buruyacú a tres kilómetros de la ramada en una localidad denominada la encosijada donde Bernabé Arao se encuentra con Belgrano y pide desobedecer las órdenes del poder central Belgrano venía del norte de Jujuy del éxodo jujeño y la verdad que es un homenaje al pueblo tucumano a los pueblos de Chuquisaca de Jujuy de Salta a hombres de Santiago del Estero de Catamarca de zonas aledañas que fueron parte de una de las 100 batallas más importantes en la historia de la humanidad y que sin ningún lugar a duda fue el preludio de nuestra anhelada independencia yo le quiero hacer una propuesta presidente para que la considere después posteriormente el cuerpo podríamos presentar con los diputados de Tucumán así como está simbólicamente el sillón de Bernardino Rivadavia o el sillón de Lucas Córdoba denominar el sillón Manuel Belgrano al sillón donde usted está sentado al sillón que normalmente usa el presidente de la Cámara de Diputados me parece que sería un enorme homenaje a la batalla de Tucumán y a los pueblos del norte que fueron partícipes fundamentales en la historia de nuestra patria muchas gracias presidente gracias diputado Cano no sé cómo se trata en un homenaje una moción reglamentariamente pero en todo caso lo pongo como tema para la próxima reunión de labor parlamentaria tiene la palabra para el homenaje a la fallecida viceintendente de la ciudad de Villa Mercedes Verónica Bailone el diputado Carlos Ponce muchas gracias presidente primero también expresar homenajear por supuesto y adherirme a todos los homenajes que han hecho hoy en el día de la fecha mis compañeros y compañeras diputadas ahora sí paso a rendir un sentido homenaje a quien fuera nuestra vice intendenta de Villa Mercedes la segunda ciudad de la provincia de San Luis que hace muy pocos días no dejara físicamente Verónica Bailone una joven de 37 años mamá de Lisandrito un niño de tan solo tres años hermana de Matías un prestigioso abogado su mamá Luisa y su papá Abel Celestino Bailone reconocido un boxeador campeón argentino y sudamericano abogada y escribana se especializó en derechos empresarial penal social en niños niñas adolescentes jóvenes entre otros tantos ocupó diversos cargos en el ejecutivo provincial como así también en el senado de la nación y asumió el pasado 10 de diciembre hace muy poquito como vice intendenta de la ciudad de Villa Mercedes Perito como le decimos nosotros cariñosamente fue una mujer extraordinaria militante del movimiento nacional y popular y de nuestro peronismo de San Luis pero la verdad que provocaba en la sociedad una mística tan especial que inspiraba cariño y respeto en todos tan honda fue su su huella que el mismo Papa Francisco llamó a su familia para darle fuerza bendiciones y solidaridad pero enfrentó con coraje la enfermedad de un cáncer de pulmón y a pesar de ello luchó hasta su último momento siguió adelante sin dejar de trabajar y nos dio fuerza y esperanza a todos a todos nosotros en este difícil momento que vive hoy este mundo por la pandemia un ejemplo que hoy tomo como un enorme aprendizaje una mujer luchadora defensora de los derechos de la mujer e incansable trabajadora social que siempre estuvo en la barriada ayudando a los más humildes a quienes más lo necesitan y en especial a las mujeres a las mujeres desprotegidas captó la admiración de nuestro propio gobernador siempre dijo pero lleva su militancia como su bandera y para terminar voy a utilizar alguna frase que siempre decía Vero en su militancia en paz con respeto y humildad con los brazos abiertos en el día de la Virgen de la Merced patrona de nuestra ciudad desde mi pueblo de San Luis y en especial desde la ciudad de la calle Angosta la ciudad de Villa Mercedes y de este honorable recinto Berito te rendimos este especial homenaje muchas gracias presidente gracias diputado Carlos Ponce la diputada Silvana Ginocchio para homenajear a 100 años de la radio señores diputados que me precedieron tengo que adherir a las palabras principalmente en cuanto a lo que es a la ley del voto femenino digamos a esa intensa lucha que ha tenido en Eva Duarte de Perón una gran impulsora y que es una lucha que seguramente continúa y por eso digamos por los cambios que implica hace a una revolución del siglo XXI vigente pero hoy quiero referirme acá en el recinto a rendir homenaje a la radio y al universo que en ella cabe por cuanto celebra el centenario de la primera emisión radial en la República Argentina que tuvo lugar un 27 de agosto de 1920 desde el Teatro Coliseo de la capital del país hecho digamos en el que todos sabemos que participan estos locos de la azotea Susini Mujica de Rico Romero Carranza como una hazaña para la época y en la que he presentado un proyecto que me acompañan los diputados de Catamarca Lucia Corpacci y Dante López Rodríguez y también diputados del resto del país para adherir a las celebraciones públicas y privadas que se han realizado por este centenario la radio sin duda es el gran invento que se ha desarrollado en el siglo XX y que se mantiene hasta nuestros días con un gran potencial y también con nuevos desafíos desde sus inicios en ese desarrollo digamos que nosotros podemos tenerlo como que forma parte de una memoria colectiva histórica de los argentinos y argentinas cuando los pensamos nos transportamos seguramente a otros tiempos y nos emociona porque pensar en esos programas en vivo pensar en esa música teatro o esa verdadera extensión que existió de los escenarios al micrófono o en las publicidades es decir nos transporta a todas esas décadas de crecimiento a aquel 1920 donde se establecía por primera vez en el país esa conexión a través del éter que sin duda significó una manifestación de modernidad que rápidamente se convirtió en popular formaron de ella parte una legión la verdad de entusiastas que iban quedándose atrapados por la magia y que año tras año iban sumando audiencia profesionales emisoras privadas públicas del estado a lo largo y ancho del país convirtiéndose en lo que hoy sabemos y claramente que es un instrumento de desarrollo sociocultural de diversividad de inclusión con capacidad para llegar a los más remotos lugares y comunidades y que ha ido que fue afrontando cambios y en esto hago mía las palabras de la ONU que la considera un medio de comunicación único que sirve para celebrar la diversidad humana y que constituye una plataforma para el discurso democrático y el desarrollo inclusivo es decir como puente para el desarrollo se conecta con los objetivos de desarrollo sostenible que tanto nosotros hoy hablamos y que se está cumpliendo un quinto aniversario de su adopción en cuanto a estos objetivos y metas que están digamos presentes con este plan de acción que busca alcanzar estas sociedades más equitativas inclusivas sostenibles que tanto necesitamos más frente hoy a las circunstancias de la pandemia que transitamos vienen a mi mente muchas personas muchos nombres que le dieron vida que pusieron digamos su fuerza de trabajo creatividad frente a micrófonos y también fuera de los micrófonos y la presencia de la mujer en la radio argentina tan importante y que hay que decirlo cuyos nombres están impresos seguros en la construcción de esa historia y que merecen ser visibles yo como nieta de un inmigrante italiano Emilio Giovanni Battista Ginochio que ha formado parte de esta legión va a ser redondeando diputada que fueron digamos parte de esa legión de entusiastas es para mi un honor rendir homenaje a la radio y a tantas personas que han formado parte de ella que es lo que hoy nosotros conocemos como dijo su cine alguna vez ellos estaban empeñados en desarrollar una fuente de cultura de cordialidad para que la paz lleve a mejores caminos esto que queda todavía aún en el éter tiene gran actualidad por cuanto diálogo solidaridad cooperación para una Argentina unida es esencial podría agregarse muchísimo el tiempo no lo permite no quiero extenderme pero quiero decir que en este centenario aniversario de la radio en la república desde la casa del pueblo de la nación va este justo reconocimiento por el aporte a la comunidad argentina a sus pioneros al universo de personas que forman parte de la radio argentina y que tienen ella el gran desafío de unir de fomentar el diálogo positivo la diversidad y la inclusión con una perspectiva de género muchas gracias señor presidente gracias diputada para rendir homenaje a los bomberos que están en este momento en distintos puntos del país realizando acciones de combate contra los distintos focos de incendio hay solicitado un homenaje y adhesiones tiene la palabra la diputada sobre el Zucaria gracias presidente pensé que se iba a acordar que era el Zucaria pero no importa ya le va a salir queríamos rendir homenaje a todos los ya lo voy a prender diputada que se tranquila bueno bueno gracias gracias el esfuerzo lo vale es el apellido ¿no? bueno queríamos rendir homenaje y reconocimiento a los voluntarios a los bomberos en todo el país que están luchando contra lamentablemente tantos focos de incendio y ayudados por una sequía que nos atraviesa lamentablemente en este clima y principalmente en la provincia de Córdoba pero sin dejar de reconocer que según el Sistema Nacional de Manejo del Fuego hay 14 provincias argentinas que están atravesando esta situación y son muchísimos los voluntarios que están trabajando denodadamente y con compromiso y vocación para enfrentar ayudar no solamente a paralizar los avances del fuego avasallando el bosque nativo sino que poniendo en peligro muchos de los hogares allí donde más difícil se hace la situación es por eso que quería hoy en homenajear a todas estas jóvenes a todos estos hombres y mujeres que están dando de sí todo solicitarle también al gobierno nacional una ayuda equitativa a todas las personas que están necesitando y a todos los municipios que están solventando los gastos necesarios reconocer en la persona de Diego Concha responsable de responsable de de la repartición de la provincia de Córdoba que está llevando adelante allí en terreno coordinando las acciones necesarias de 400 bomberos voluntarios y 11 aviones que están tratando de mitigar los daños que está ocasionando este fuego y hoy en la provincia de Córdoba en la ciudad de Villa Yardino tanto Carlos Pérez un bombero voluntario que se dedica en su vida habitual a trabajar como agente de turismo trasladando personas a nuestras provincias de Córdoba y a la ciudad de a las ciudades de Punilla nuestro departamento que recibe a turistas de todo el país que hoy está impedido de trabajar de lo que más le gusta y que nosotros debiéramos también como Estado darle una solución a toda la gente del turismo que lo está necesitando hoy su vida corrió peligro y estuvo en medio del fuego junto a cuatro bomberos lograron salvar su vida de milagro en reconocimiento justamente a Carlos Pérez Agustina Pavón que es una joven muy joven de 20 años que decidió también hacer esta cruzada junto a muchos jóvenes voluntarios de toda la provincia y seguramente de todo el país en reconocimiento a todos ellos es que no podemos dejar de hacer sentir que el ambiente debe ser cuidado que la protección es necesaria y que la ayuda debe llegar por igual a todos muchas gracias presidente gracias diputada tiene la palabra el diputado Mario Negri dos palabras presidente para adherir y acompañar las manifestaciones de la diputada que me antecedió y además de visualizar el problema de las 14 provincias porque en tiempo de pandemia son tiempos de coraje y en realidad en el reconocimiento a los bomberos va junto al reconocimiento que se viene haciendo desde hace varios meses a médicos enfermeras trabajadores de la salud que en forma incansable luchan cuerpo a cuerpo con la vida suya adentro de un hospital asistiendo a alguien en Córdoba particularmente desde el año 2013 parece que no nos sucedía algo similar la cantidad de incendios hemos perdido 65 mil hectáreas prácticamente bajo el fuego además de la situación propia que va a carrear la economía en una zona turística con lo que más se ha ensañado el fuego es con los valles turísticos y esencialmente en la ladera de la montaña hizo bien referencia recién la diputada Soher Zucaría y quería solamente solicitar desde la cámara porque en realidad nuestra voz acá puede levantarse un poco más además del reconocimiento al esfuerzo a Cocha que es el director de defensa civil a los voluntarios hay una tarea colectiva descomunal en Córdoba porque hace años que se pelea con el fuego siempre que llega el verano ocurre prácticamente lo mismo nunca con estas características y es que pedirle por favor aunque a lo mejor lo está haciendo que el gobierno nacional tenga presente no solo las 14 provincias sino con un orden de prioridades la asistencia de defensa civil porque es absolutamente inalcanzable el esfuerzo que se hace entre pandemia la situación de la economía los efectos sobre el turismo y 65.000 hectáreas que ya están bajo fuego y que tienden a extenderse este jueves y con las temperaturas que tenemos a crecer en 10.000 15.000 hectáreas más bajo los incendios y el daño que perjudica nada más presidente gracias diputado Mario Negri solo al efecto informativo y porque hoy tratábamos escasú le cuento que hoy el ministro de medio ambiente de la nación y el director de defensa civil y el jefe del plan de manejo del fuego están en la provincia de Córdoba con el gobierno de la provincia tiene la palabra el diputado Carlos Gutiérrez gracias presidente nunca más oportuno este este homenaje mire presidente no ha habido en la historia de Córdoba como lo decían los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra al menos que se tenga registro condiciones meteorológicas tan propicias para favorecer los incendios en Córdoba 32 grados hace exactamente en este momento en esos lugares de Córdoba donde transcurren los incendios producen efectos catastróficos como los que aquí se han mencionado para que se tenga una idea presidente para aquellos que no estando en una zona que como decía el diputado Negri todos los años lidiamos con esta realidad que formamos parte del ranking mundial de regiones donde donde permanentemente existen incendios como el caso de California de Australia de Galicia de Cataluña Galicia hace pocas semanas ha tenido eventos sumamente importantes desastrosos también en este sentido digo el frente solamente de Pampa de Olaen tiene 32 kilómetros ininterrumpidos en este momento de extensión presidente a lo que se suma Carlos Paz a lo que se suma Santa María Las Jarillas y tantos otros frentes de incendios Córdoba tiene 200 cuarteles de bomberos tiene 5.000 bomberos y bomberas muchas bomberas que en esta sesión en buena hora que se haya una vez más hecho homenaje y se haya mencionado en esos homenajes el rol de la mujer las bomberas dentro de estos 5.000 efectivos que tiene lo que tienen los bomberos voluntarios en mi provincia muchas de ellas son mujeres y esta esta gente este personal de bomberos no solamente tiene una vocación que se manifiesta y la vemos algunos en buena hora para ellos por televisión solamente desde muchos kilómetros donde ocurren los hechos sino que también tienen una formación presidente de vanguardia muchos de ellos formados en el exterior y que además están formando a otros en el exterior por la experiencia precisamente que año tras año este van van adquiriendo 400 bomberos están en este momento alrededor de 400 bomberos luchando contra contra el fuego hay que reconocer no solamente lo que usted mencionaba sino en el sentido de que hoy está el ministro Cabandié en la provincia de Córdoba con las máximas autoridades de la provincia y fundamentalmente trabajando con el comando estratégico enclavado allí en la zona más caliente de estos frentes de incendio sino que además la nación nos ha provisto 6 aviones hidrantes que se han sumado a los 4 que la provincia tiene a los 12 helicópteros que están debidamente provistos de todo lo que significa la tecnología hidrante de modo que me parece bien que no se piense y que no hablemos solamente de Córdoba que hablemos de que este este flagelo nos está quejando hoy lamentablemente en muchas en muchas provincias pero si puedo decir que este es un ejemplo vaya redondeando diputado termino con esto presidente es un ejemplo a seguir respecto de cómo debemos encarar los grandes temas los argentinos y en este caso cómo lo estamos haciendo los cordobeses para la lucha contra el fuego no hay diferencias ni ideológicas ni políticas nosotros vemos a esos bomberos que yo destajaba junto con los intendentes junto con el vice gobernador a la cabeza y también vemos a los vecinos que con baldes en la mano y con un voluntarismo a toda prueba muestra realmente la actitud que un pueblo tiene cuando tiene que enfrentar o debe tener necesariamente cuando quiere y debe enfrentar con éxito estos flagelos así que vuelvo a decir presidente nunca más sentido este homenaje a los bomberos que hoy en este contexto muchas gracias gracias diputado Gutiérrez en el cierre de los homenajes a los efectos de rendir un homenaje a Tidrio López tiene la palabra el diputado Pablo Carro hace un rato al comienzo de los homenajes se recordó la figura de Ignacio Rucci y como la historia argentina es una moneda de dos caras en la historia del sindicalismo también y si en una cara está Ignacio Rucci de la otra cara hay otro dirigente sindical peronista que fue el negro Atilio López el negro Atilio López fue asesinado por la AAA en 1974 hace 46 años más de 130 balazos contabilizó el perito forense en su informe el compañero Atilio López fue uno de los héroes y mártires del movimiento obrero a los 27 años en el año 56 fue elegido secretario general de la UTA al año siguiente en el año 57 con 28 años él fue elegido secretario general de la CGT regional Córdoba la primer CGT que se normaliza en tiempos de la dictadura uno de los promotores impulsores de los documentos claves de la historia del movimiento obrero como son los documentos de la falda y de huerta grande junto al Pidio Torres y Agustín Tosco fue uno de los artífices del cordobazo que dio inicio al final de la dictadura de Honganía en el año 73 hizo fórmula junto al compañero Obregón Cano y fue elegido vicegobernador de la provincia pero al año siguiente el jefe de la policía Antonio Navarro en un hecho que fue conocido como el Navarrazo dio un golpe de estado en la provincia y destituyó a Tilio López junto con Obregón Cano a Tilio López viajó a Buenos Aires para reclamar también por por su lugar institucional y allí es que fue asesinado con más de 132 balazos a manos de la triple A de López Rega como bien recordamos yo quería poner su nombre hoy aquí porque me parece que la historia del movimiento obrero es una historia muy rica y en el interior profundo de nuestra Argentina tenemos héroes y mártires que han dado su vida quiero recordar que Tilio López viene de una familia muy humilde no logró terminar la primaria una familia pobre vivió pobre vivió pobre a Tilio López llevó como primer nombre Hipólito porque su padre recordaba a Grigoyen y quería homenajearlo pero a Tilio le salió peronista a Tilio López un gran compañero uno de nuestros máximos líderes de la resistencia peronista de los derechos de los trabajadores quiero yo dejar hoy planteado este sentido homenaje muchas gracias señor presidente gracias gracias diputado carro con las palabras vertidas quedan rendidos los homenajes de esta honorable cámara en el día de hoy para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Leopoldo Moró bueno yo voy a tratar de contribuir a la brevedad y voy a utilizar un gambito que hacen los periodistas en las conferencias de prensa y en una cuestión de privilegio en realidad voy a platear dos en primer lugar quiero decir que hace pocas horas atrás nada más y nada menos que en el ámbito de la asamblea general de las naciones unidas una señora que se encaramó al poder en la república de bolivia a través de un hecho de fuerza concretamente lo que nosotros caracterizamos como un golpe de estado agravió no solamente al gobierno argentino sino a la tradición del pueblo argentino en materia vinculada al instituto del asilo la verdad es que sonaba como una desfachatez porque esa expresión provenía de alguien que provocó en Bolivia una situación de persecución inédita en los últimos tiempos en el continente latinoamericano muertos asilados persecuciones desaparecidos que en pocas horas llenaron las páginas de los diarios de todo nuestro continente y del mundo que se vio asombrado por este manotazo de las fuerzas armadas y de las fuerzas policiales que junto con grupos para policiales como el encabezado por Camacho en Santa Cruz de la Sierra dieron por tierra con la democracia en Bolivia podríamos hacer una larga enumeración pero en función de la brevedad simplemente quiero recordar que esto no ocurrió hace tanto tiempo e incluso fue motivo de debate en el seno de este congreso el gobierno argentino de aquel momento que no era el nuestro a pesar de que no tuvo la valentía de condenar el golpe de estado igual tuvo que afrontar las situaciones y las consecuencias que esto significó para muchos argentinos además de los hermanos bolivianos tuvo que sacar del país a periodistas argentinos que no podían llevar adelante su labor porque eran hostigados por las fuerzas golpistas que encabezaba esta señora entre ellos recuerdo por ejemplo y no quiero hacer una particularización pero a Rolando Graña y a tantos otros que estuvieron allí tratando de cubrir esa información que tuvieron que salir protegidos por la Cancillería Argentina del mismo modo que ocurrió con otros ciudadanos argentinos pero lo más grave es lo que ocurrió con los propios bolivianos de los que obviamente esta mujer no representa ni habla en su nombre se cometieron tropelías que hacía tiempo que no se cometían se invadieron embajadas esta señora que ayer se tuvo el tupé de condenar en Naciones Unidas al gobierno argentino no sabe que tiene una historia por atrás que revela su carácter dictatorial se violaron inmunidades diplomáticas dos ministros del gobierno de Evo Morales asilados en la Embajada de México y con salvo conducto fueron detenidos en el aeropuerto de La Paz cuando salían del país y podemos hacer relatos de toda naturaleza pero insisto sabemos que ella no habla en nombre del pueblo boliviano pero si agravió al pueblo argentino y sobre todo a las fuerzas democráticas de la Argentina que cada vez que gobernaron este país dieron asilo a todos aquellos que eran perseguidos por regímenes autoritarios o dictaduras militares me podría ir al fondo de la historia de la Argentina para demostrar la importancia que le dimos siempre a este instituto en nuestro país pero voy a hablar nada más que de algunos hechos de la historia más reciente de la Argentina recuerdo por ejemplo en el gobierno popular de 1973 el refugio que se le dio a centenares miles diría yo de hermanos chilenos que venían perseguidos por la dictadura de Pinochet o la que se dio en el gobierno de Alfonsín muchos años después a muchos uruguayos y a bolivianos que se venían a refugiar también perseguidos por su dictadura yo todavía recuerdo tengo en mi retina la salida de Ferreira al Dunate del puerto de Buenos Aires en el vapor de la carrera hacia Montevideo para volver a su país y apenas llegó después de ser despedido acá por una multitud de argentinos y por el presidente Alfonsín fue detenido encarcelado y no pudo participar de las elecciones proscripto por aquel régimen del mismo modo que hoy se le niega a Evo Morales la posibilidad de participar de las elecciones o a Correa en Ecuador la historia se repite con distintas caras pero la historia se repite y entonces es absolutamente necesario que rechacemos estas expresiones que reitero agravian al pueblo argentino agravian la tradición que tenemos en esta materia y agravian a los cientos de miles de bolivianos con los cuales compartimos nuestra vida cotidiana en distintos lugares de la república y que aportan laboriosamente también a la grandeza de esta patria me parece entonces que es absolutamente imprescindible que hagamos este repudio y en ese marco presidente y a vida cuenta de todo lo que se dijo en este último tramo de la sesión en relación a homenajes quiero decir otra cosa presidente me parece que para que no desemboquemos en situaciones como esta donde esta persona se atribuye en nombre del pueblo boliviano facultades que no tiene porque no fue elegida por nadie sino impuesta por la fuerza tenemos que tener cuidado los argentinos cuando abrimos la boca en relación a algunos temas esenciales y sensibles de la política argentina hoy leía la declaración de un senador de la nación de Esteban Burlich diciendo que hubo fraude en la última elección además de padecerme ridículo porque esa última elección lo controlaba su propio gobierno me parece peligroso que intentemos delegitimar la democracia argentina no hubo fraude no habrá fraude tuvimos la elección más limpia y más transparente de los últimos tiempos como las anteriores no dejemos que estas voces de desestabilización de la democracia un día nos enfrenten a situaciones oprobiosas como las de Bolivia gracias presidente gracias diputado tiene la palabra la diputada Romina del Pla gracias señora presidente presidenta perdón miren yo pedí esta cuestión de privilegio porque quiero llamar la atención sobre una serie de sucesos que se vienen desenvolviendo y que creo que son agravios al conjunto de la población trabajadora y especialmente de la juventud y a los familiares de los casos de gatillo fácil que venimos denunciando por supuesto gobierno tras gobierno pero especialmente en este último periodo que durante la cuarentena ya se vienen contabilizando más de 102 casos y me refiero a la ratificación de Sergio Berni al frente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires luego del alzamiento y esta suerte de rebelión policial que no sólo reclamó y obtuvo un aumento en sus ingresos sino que indudablemente la negociación también implicó la impunidad para la policía bonaerense no sólo en relación al conjunto de los casos en los que es protagonista clara de los casos de represión sino también especialmente en el caso de Facundo Astudillo Castro cuya desaparición seguida de muerte tiene claramente el sello de la responsabilidad de la bonaerense esto es muy grave porque no es un rayo en cielo sereno no es un tema que solamente se reduce a la presencia de Berni hemos tenido a la policía de la ciudad atacando a las enfermeras que reclamaban por sus derechos y tenemos al jefe del ejército recorriendo las unidades militares haciendo una reivindicación de sus muertos luego de haber tenido que borrar el tweet donde reivindicaban el mal llamado operativo independencia se reivindicaban una acción contra la población civil brutal en la provincia de Tucumán en este sentido tampoco es un rayo en cielo sereno que ayer en el juicio que se está siguiendo por los crímenes de lesa humanidad en el caso conocido como brigada de San Justo el abogado defensor de los genocidas haya amenazado a las querellas con un acto claramente intimidatorio todo esto tiene una relación es la relación de los que preparan las fuerzas de seguridad si todo el resto del operativo de contención frente a los reclamos populares falla y esto es importante porque estamos en el marco de una devaluación en curso estamos en el marco de una inflación que se sigue desenvolviendo y de paritarias suspendidas o con oferta cero para la mayoría de las trabajadoras y trabajadores y estamos en el marco de un presupuesto un proyecto de presupuesto donde por supuesto se toman indicadores que no tienen nada que ver con la realidad y a la pregunta sobre qué va a pasar con los salarios la respuesta fue bueno veremos y acá el problema es que la desvalorización de los salarios la suspensión de las paritarias o el freno a las resoluciones y a las negociaciones paritarias como acaba de ocurrir con los universitarios nacionales o con la oferta cero en la provincia de Buenos Aires acompañan la situación también de los jubilados y de los desocupados cada vez más gravosa entonces yo quiero cerrar esta cuestión de privilegio planteando que más que nunca reclamamos juicio y castigo a todos los responsables de la represión y los agravios contra el pueblo y defendemos la organización y la intervención independiente de las y los trabajadores para defender cada uno de nuestros derechos muchas gracias 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 diputada tiene la palabra el diputado Wolf Waldo gracias presidenta en realidad hace unos minutos acaba de ocurrir un hecho trascendente para nuestro país y sobre todo para nuestro espacio razón por la cual me tomo el atrevimiento en nombre de nuestro interbloque de resaltar que hace unos minutos la Corte Suprema de Justicia acaba de confirmar las condenas contra los exfuncionarios y empresarios condenados por la tragedia de once a vida cuenta a vida cuenta que una compañera nuestra es familiar de la tragedia de once y que junto con tantos familiares de este flagelo que sufrió la Argentina representan tanto orgullo para nosotros es que es intención de nuestro interbloque manifestar el beneplácito porque se ha hecho justicia y brindarles un afectuoso aplauso y reconocimiento gracias tenía entendido que iba a hacer uso de la palabra para hacer una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño gracias presidenta yo quería hacer esta moción de privilegio porque creo que es muy grave la situación que están atravesando muchas familias en nuestro país que se ven obligadas a reclamar el derecho a la vivienda y frente a lo que todos conocemos que está sucediendo en Guernica y en otras localidades del conurbano en otras provincias del país no solamente en la provincia de Buenos Aires creo que es muy grave que se haya rechazado en una de las reuniones de labor parlamentaria no hace muy poco cuando propuse que esta cámara rechazara la posibilidad de un desalojo me dijeron no, no hace falta no hace falta un pronunciamiento político claro porque si bien se pospuso el desalojo que estaba planteado para esta semana sigue planteado el desalojo de las 3.000 familias que están allí reclamando el derecho a la vivienda en Guernica y digo esto porque además no solamente los bloques mayoritarios se negaron acá a este rechazo a un desalojo a la represión sino que también en la provincia de Buenos Aires en la legislatura con la excepción de la banca del frente de izquierda hoy ocupada por nuestro compañero Claudio de Le Carbonara que además de diputado es miembro del sindicato de los trabajadores del subte histórico delegado de la línea B salvo la oposición del frente de izquierda el resto de los bloques plantearon excluir de la prohibición de los desalojos a las actuales ocupaciones de tierra que reclaman vivienda y escuchamos cómo se la pasan desde la oposición de Cambiemos y el oficialismo también con Sergio Berni bueno el propio presidente de esta cámara el gobernador Axel Kicillof y el propio presidente Alberto Fernández plantearon la ilegalidad de quienes están allí reclamando el derecho a la vivienda pero fíjense qué hipocresía porque el 50% de los barrios privados y countries de la provincia de Buenos Aires iniciaron la construcción en terrenos sin tener la habilitación legal ahí nadie dijo ahí nadie se quejó ahí nadie se quejó de la ilegalidad cuando avanzaban los especuladores inmobiliarios construyendo los barrios privados para eso gobiernan para desarrollar las ganancias y los negocios de los especuladores y no garantizar el derecho a la vivienda por eso gobierno tras gobierno se ha negado el derecho al acceso a la vivienda de millones de familias en la Argentina 3 millones y medio de viviendas es el déficit habitacional si contamos las que necesitan las que son deficientes necesitan una refacción y aquellas que directamente faltan que son aproximadamente 1 millón 300 mil en todo el país entonces presidente digo me parece muy grave que acá no plantemos una condena contundente y que se hayan negado los bloques mayoritarios de esta cámara cuál es el mensaje que se está dando se está habilitando a los Bernie que asusan permanentemente el autoritarismo y la represión a los más humildes que siempre saca chapa de que él desalojó 2.500 piquetes y barrios populares inclusive con topadoras y lo dice orgulloso ese es el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires del frente de todos por eso se niegan a votar un rechazo y nosotros quiero decir estuvimos con esas mujeres esas mujeres valientes estuvimos en la movilización que se hizo la semana pasada en el obelisco estuvimos esta semana también con las organizaciones desocupadas movilizándonos junto a esas familias junto a esas mujeres que nos venían a plantear todos los padecimientos que tienen pasando frío hambre con sus familias allí como también en muchos otros distritos que vimos la represión inclusive de la policía bonaerense con balas de plomo balas de plomo y de eso no se habla eso no se dice nada están permanentemente acusando de ilegalidad tampoco dijeron nada de que según una ONG muy conocida dedicada al tema de la evasión y elusión de impuestos que informó que en la Argentina en el año 2016 las multinacionales evadieron y erudieron impuestos ya terminó presidente por el monto de más de 21 mil millones de dólares 21 mil millones de dólares en un año eso significa el equivalente a urbanizar todos los barrios populares de la Argentina entonces presidente quería dejar planteado en esta en esta moción de privilegio que vamos a estar allí acompañando a las familias hasta las últimas consecuencias para que se expropien esos terrenos se declaren de utilidad pública y se garantice el derecho a la vivienda y por supuesto eso no puede ser con esta orientación social que plantea el gobierno solo en el presupuesto nos dice que el otro día nos dijo Guzmán que se van a construir 30 mil viviendas y lo que se va a pagar de deuda equivale a construir 160 mil viviendas imaginemos 30 mil viviendas por año cuando el déficit habitacional solo de las que hay que construir es un millón 300 mil bueno entonces presidente creemos que es necesario cambiar el rumbo y que justamente son las trabajadoras los trabajadores los más humildes que hoy están con la acción directa reclamando y haciendo valer sus derechos los que tienen que gestionar el país para sacarlo de la ruina en lo que nos ha mentido los gobiernos capitalistas y que hoy frente a esta pandemia siguen actuando para defender los intereses de los capitalistas y de aquellos sectores concentrados muchas gracias presidente gracias diputado tiene la palabra la diputada Silley Vanessa gracias presidente bueno presidente yo solicité esta cuestión de privilegio que voy a realizar primero dando una breve explicación de una situación que se intenta confundir en varios medios de comunicación principalmente que es una cuestión de privilegio contra los tres jueces federales Bruglia Bertuzzi y Castelli ¿por qué? porque en el entendimiento de que no han acudido a la audiencia pública del Senado de la Nación han agraviado no solamente al Congreso de la Nación sino al procedimiento constitucional claramente establecido en el artículo 99 inciso 4 segundo párrafo de dicha Constitución y esto no lo digo yo sino que lo pueden googlear pueden buscar la Constitución y pueden leer el artículo sino que además también lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia ya ya ha dicho la Corte Suprema de Justicia y ha clarificado cuál es el procedimiento adecuado para que un magistrado de la Nación sea correctamente designado y ese procedimiento adecuado es un acto federal complejo que involucra a tres poderes del Estado estos son el Consejo de la Magistratura el Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación ¿y por qué el Senado de la Nación? bueno ¿y por qué audiencia pública en el Senado de la Nación? como ustedes saben los jueces o las juezas son funcionarios públicos de alto rango del Estado en este caso uno de los tres poderes del Poder Judicial pero son los únicos funcionarios públicos de alto rango que no son electos de manera directa sino que la Constitución establece que esa función se ejerce a partir del involucramiento de tres poderes del Estado por eso es un acto complejo precisamente ese es el mecanismo de designación ¿por qué? porque no está el otro porque no está el del voto directo es otro mecanismo de designación por eso lo hace gravoso y por eso nos agravia a nosotros el hecho de que en esos pasos el paso donde participa el pueblo que es la audiencia pública del Senado estos tres magistrados no hayan concurrido este tema se comenzó a discutir en marzo en el Consejo de la Magistratura se comenzó a discutir y se hizo un análisis importante estoy a tiempo presidente bien se comenzó a hacer un análisis importante de todos los traslados que se habían realizado a lo largo de la historia del Consejo de la Magistratura se llegó a la conclusión de que había 10 traslados mal realizados se los envía se los notifica al presidente de la Nación al Poder Ejecutivo y se le dice al Poder Ejecutivo supla la omisión que ha habido con estos 10 jueces que no han pasado por la audiencia pública del Senado se manda al Senado audiencia pública esos 10 jueces 7 concurren a la audiencia dan explicaciones se ponen a conocimiento de la gente se somete a la interpelación de los senadores y senadoras les conocemos la cara por lo menos se les puede hacer preguntas sabemos como piensan que idea tienen del Estado de Derecho pero 3 no fueron 3 no fueron 3 jueces que conocen y deben aplicar la Constitución incumplieron la Constitución en el acto mismo por el cual se los designa es decir el acto que les da origen al ejercicio de su función dicho esto el Senado rechaza que esos jueces ocupen esos lugares donde habían sido trasladados en el 2018 a dedo por decreto sin pasar por el Senado se les rechaza estos 3 jueces deben volver a sus tribunales de orígenes siguen siendo jueces no dejan de ser jueces siguen siendo jueces en donde fueron correctamente designados ¿qué sucede después? esto lo ratifica la Cámara Federal y la Cámara de Apelaciones también en donde esos jueces estaban trasladados indebidamente así todo nos pasamos escuchando desde esa audiencia pública hasta esta parte que la República que se cargan a 3 jueces que estamos violando la Constitución y lo que está pasando es todo lo contrario se está cumpliendo la Constitución salvo que pretendamos que el actual Presidente de la Nación continúe con esta práctica y designe jueces a dedo por decreto yo creo que eso no lo debe querer nadie ningún miembro de esta Casa ningún miembro del Congreso de la Nación y ningún ciudadano argentino para eso se ha establecido el acto complejo de la Constitución por eso es que la República no se la puede enarbolar en las palabras y después pisotearla en los hechos después pisotearla en los hechos nosotros creemos en la igualdad en la igualdad de oportunidades en la igualdad social y también en la igualdad ante la ley necesaria para que el Estado democrático y el Estado de Derecho esté plenamente vigente y vivo en nuestro país gracias presidente gracias diputada tiene la palabra el diputado Juan Carlos Salderete si disculpe diputado López después que hable el diputado Juan Carlos Valderete presidente si diputada Moró presidente no estaba acordado en la reunión de labor si bien todos los diputados tenemos derecho a hacer uso de la palabra para las cuestiones de privilegio me parece me parece importante que acordemos y respetemos lo que se acuerda en las reuniones de labor para que no se abra indefinidamente el listado de oradores voy a tener en cuenta su opinión diputada me parece a mí que escucharlos dos o tres minutos más no va a cambiar absolutamente nada la sesión tiene la palabra el diputado Juan Carlos Valderete señor presidente muchas gracias por darme la palabra quiero agradecer profundamente a todos mis compañeros y compañeras del bloque del frente de todos y a todos mis compañeros y compañeras diputadas y diputados quiero agradecer el acompañamiento que tuve de mi organización de fuerzas políticas sociales católicas evangelistas en los peores momentos cuando me agarró el COVID ellos me dieron la fuerza para combatir esta enfermedad y no entregarme porque quiero seguir luchando por mi patria por mi país por educación por trabajo para todas y todas siento un profundo agradecimiento por los profesionales de la salud ustedes ven como fueron tratados los médicos enfermeros camilleros que fueron discriminados y maltratados por estar en la primera línea de lucha contra la pandemia y contagiarse y por reclamar por mejores condiciones de trabajo muchísimas gracias a todo el país también quiero agradecer a Alejandro Rodríguez de Consenso Federal y de José Luis Ramón de Unidad y Equidad Federal que me acompañaron en los peores momentos pero sentía también una contradicción dentro mío porque por pertenecer al bloque del frente de todos por ser diputado nacional tenía privilegio la cámara el congreso y el cuerpo médico del congreso me atendieron en forma inmediata me hicieron el hisopado en forma inmediata cosa que mis compañeros y compañeras no tienen esa posibilidad para eso también vamos a luchar para que la salud sea y esté en mano y accesible para todo el pueblo argentino por eso no puedo entender que algunos sectores políticos convocan semana tras semana irresponsablemente a marchar en contra de la medida sanitaria con el aislamiento social con la cuarentena y el uso de gargip barbijo que fueron la mejor estrategia que pudo implementar el gobierno todo esto para ganar tiempo para reforzar el sistema de salud y evitar la muerte de miles de compatriotas parece que estos sectores políticos juegan peligrosamente a que colase el sistema de salud y ensucian la cancha para desestabilizar al gobierno vamos a defender en la calle si estos desestabilizan y quieren voltear a nuestro gobierno democráticamente elegido y que costó muchísimo conseguir no vamos a perder lo que hemos ganado en tanta lucha y tanto sacrificio del pueblo argentino es muy doloroso según los organismos de cada una de las personas pero en mi caso también sentía que me estaba muriendo por eso quiero agradecer públicamente lo que han hecho mis compañeras mis compañeros diputadas y diputadas y las organizaciones sociales y sindicales que me acompañaron en los primeros momentos de mi vida muchísimas gracias señor presidente gracias diputado Alderete en el uso de la palabra el diputado Juan Manuel López para una cuestión de privilegio sí gracias presidente es una cuestión de privilegio contra el presidente de la nación por haberse arrobado facultades judiciales y haber violado la inamovilidad de los magistrados en el caso de los magistrados Bruglia Bertuzzi Castelli no quiero generar ningún debate en todo caso se debatirá oportunamente la comisión de asuntos constitucionales pero como el tema fue traído a este recinto me parece que tiene que darse la visión y analizarse también la actitud del presidente de la nación coincido en dos cosas con la diputada Silei en que los magistrados se designan mediante un acto federal complejo esta cámara y yo como diputado me siento agraviado porque después del acto federal complejo en el que nosotros de alguna manera participamos a través de nuestros representantes los consejeros que designan esta cámara y habiendo cumplido con lo previsto por el reglamento de traslados que estaba vigente en ese momento habiendo cumplido con la acordada 4 de la Corte Suprema y habiendo después habido una acordada posterior que en uno de los casos y en los demás casos que son análogos se ratificó la legalidad de los traslados el presidente de la nación y el senado de la nación y su vicepresidenta la vicepresidenta de la nación anularon arrogándose facultades jurisdiccionales cosa que le prohíbe el artículo 109 de la Constitución Nacional el traslado de estos magistrados los revisaron y los actos federales complejos cuando generan derechos subjetivos sólo pueden ser revisados por el Poder Judicial esos decretos del presidente Mauricio Macri que anuló la semana pasada el presidente Alberto Fernández habían generado derechos subjetivos sólo pueden ser revisados en sede judicial y nunca por el Poder Ejecutivo y por el Senado de la Nación y una cosa más en la que acuerdo con la diputada Sile que es consejera del Consejo de la Magistratura es un órgano contramayoritario y tenemos que cuidarlo y tiene esa garantía una garantía especial de inamovibilidad de intangibilidad de sus remuneraciones precisamente para que ese órgano contramayoritario que no se vota en nuestro diseño constitucional nos controle los órganos políticos no es ni más ni menos que eso es un diseño institucional que prevé nuestra constitución y muchas constituciones del mundo virtuoso que ojalá siga funcionando a lo largo de los años y no se termine de tergiversar o violar por el poder de turno político que creo que de alguna manera intenta subvertir ese régimen y ese orden de ideas y de cosas que prevé nuestra constitución muchas gracias gracias diputado quiero a los señores diputados y diputadas recordarles que las cuestiones de privilegio que expone un diputado son para ser giradas a la comisión de asuntos constitucionales y no para ser respondidas de manera tal que cuando un diputado plantea una cuestión no es para que otros diputados se anoten para responderle es simplemente en todo caso para que después en el ámbito de la comisión de asuntos constitucionales se debata digo por el planteo que me realizó por el chat de la cámara la diputada Graciela Camaño respecto de que no está permitido responder las cuestiones de privilegio le agradezco diputada el recordatorio ahora le doy la palabra al diputado Mena después le doy la palabra a usted diputada Camaño después primero el diputado Mena después la diputada Camaño diputado Mena en el uso de la palabra le decía no es mi intención contestar una cuestión de privilegio pero que hacer se han hecho afirmaciones que en realidad motivan estas reflexiones estamos en presencia de una situación inédita nunca en un gobierno constitucional se removió de los órganos que titularizan de los órganos judiciales que titularizan a un juez y acá ha ocurrido esto esos precedentes habían ocurrido únicamente en gobiernos que usurparon el poder en situaciones de golpes de Estado y aquí estamos ante esta situación en realidad no es posible aceptar que se diga que un juez que ha sido titularizado en un órgano judicial de acuerdo a una normatividad que podrá gustar o no que podremos discutirla o no sea sometido a un nuevo acuerdo del Senado eso es un absurdo señor Presidente que nos pone al margen del ordenamiento constitucional y mucho menos y mucho menos que por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional se produzca ese desplazamiento creemos que estamos creo que estamos ante un hecho de una gravedad institucional sin precedente que obliga a que sin más se pronuncie el máximo tribunal de la República y esto porque ha sido puesto el tema conocimiento de la Corte Suprema por los afectados directos pero la situación trasciende absolutamente el derecho de los propios afectados afecta a toda la sociedad porque esto implica terminar con la idea de un poder judicial independiente la inamovilidad de los jueces está ligada a la idea de inamovilidad en sus cargos no solo en su condición de juez sino también en la titularización del órgano en el cual ha sido designado así que señor presidente creo que la cuestión que se ha traído acá a este recinto no puede dejar no puede dejar ser pasada como si tal cosa porque en realidad estamos hablando de la base misma de la noción misma de lo que es una república de la división de poderes y de la garantía de inamovilidad de los jueces que hace a la esencia de independencia del poder judicial muchas gracias gracias diputado tiene la palabra la diputada graciela camaño diputado moró espere un momento por favor diputado moró bueno yo como quiero ser respetuosa del reglamento señor presidente que acá se ha vulnerado voy a hacer una moción de orden y la voy a sustanciar rápidamente yo lamento muchísimo que quienes expresan hoy defendiendo la república no hayan advertidos las irregularidades que se cometían en el consejo de la magistratura en el mientras tanto por lo tanto señor presidente mi moción de orden está vinculada a la necesidad imperiosa de que la cuestión de privilegio planteada correctamente por la diputada Silei sea puesta en consideración en la comisión de asuntos constitucionales algo que no ocurre en el parlamento fíjese usted presidente que por ejemplo hemos tenido durante el pasado durante los últimos cuatro años concretamente algunas cuestiones muy interesantes como pedidos de juicio políticos hechos por algunos diputados preopinantes recuerdo sin ir más lejos el juicio político que le solicitara más o menos para la misma fecha de los traslados el bloque de un diputado preopinante al ministro de justicia en donde claramente en el acápice dos del pedido de juicio político se habla de concursos que están mal hechos así que presidente mi moción está vinculada al tratamiento efectivo en la comisión de asuntos constitucionales de la moción correctamente realizada por la primera diputada que preopinó respecto a este tema gracias gracias diputada Camaño se va a poner en votación la moción de orden realizada por la diputada Graciela Camaño para poner en tratamiento la moción de la diputada Silei en la comisión de asuntos constitucionales sírvanse marcar su voto resulta aprobada por lo tanto diputada Silei se girará a la comisión de asuntos constitucionales para que cite para este debate y para su tratamiento no habiéndose cortado la lista de oradores por la moción de orden corresponde poner en consideración el dictamen de mayoría de las comisiones de presupuesto y hacienda y de previsión y seguridad social recaído en el proyecto de ley sobre la defensa de los activos del fondo de garantía de sustentabilidad del sistema integrado previsional argentino orden del día número 91 quiero previamente a los señores diputados presentes en el recinto así como aquellos que están en su gran mayoría conectados de manera remota comunicarles la presencia de la directora ejecutiva de la ANSES Fernanda Raberta y del presidente del fondo de garantía y sustentabilidad el señor Lisandro Clery en el recinto y agradecerles en nombre de este cuerpo su presencia por la trascendencia que tiene esta ley tiene la palabra el diputado Carlos Salomón Heller gracias presidente efectivamente vamos a exponer el dictamen de mayoría luego de haber debatido intensamente el tema en una reunión conjunta de las comisiones de presupuesto y de previsión social tal cual corresponde por la característica del tema en cuestión el propio título del proyecto ley de defensa de los activos del fondo de garantía de sustentabilidad es una definición una definición en sí misma el fondo de garantía de sustentabilidad tiene su origen en el momento en que el estado nacional decide recuperar para la gestión pública el manejo del sistema previsional argentino que había sido privatizado a través de las AFJP y la realidad es que cuando se produce ese hecho entre los activos que recibe el estado nacional hay participaciones significativas en el capital accionario de un conjunto de empresas muchas de ellas líderes en sus respectivos ramos y creo que con un muy buen criterio político se adopta en aquel momento la decisión de proteger esos activos con más de un sentido con el sentido de generar ese fondo de garantía de sustentabilidad del sistema previsional y al mismo tiempo de mantener la participación efectiva que el estado nacional podía tener a través de la magnitud de esas participaciones en el funcionamiento de empresas que son fundamentales para el desarrollo de la actividad económica productiva financiera de la República Argentina como su nombre lo indica entonces ese fondo de garantía de sustentabilidad tenía originalmente un objetivo que era ser un garante un sustento ante la posibilidad de contingencias que hicieran que los recursos regulares de la seguridad social no alcanzaran y en función de esto también se planteó la intangibilidad del fondo que fue modificada durante la gestión del gobierno anterior estableciendo entre otras cosas que el fondo de garantía de sustentabilidad podría llegar a utilizarse para atender las situaciones derivadas de la llamada reparación histórica de los jubilados en este proyecto venimos a restituir la situación original partiendo de un criterio que con bastante claridad dijo la directora de la ANSES cuando nos acompañó en el debate que es volver a poner este activo este patrimonio del sistema previsional como garante del conjunto del sistema previsional y no de una pequeña porción en términos relativos como son con todos sus derechos aquellas personas que están incluidas en la llamada reparación histórica por consiguiente la ley entre otras cosas establece con absoluta claridad esto que acabamos de decir y al mismo tiempo desde su artículo primero plantea que el fondo de garantía de sustentabilidad debe priorizar aquellas inversiones que tengan impacto directo en la economía real promoviendo por un lado la sostenibilidad del sistema previsional y por otro el de la economía en general en el debate que tuvimos en las comisiones en el plenario de comisiones se plantearon algunas cuestiones o dudas que podían crearse en el texto original que envió el poder ejecutivo para la consideración de este tema sobre la base del supuesto de que el Estado podría no proveer la totalidad de los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones de los acuerdos homologados judicialmente con la Administración Nacional de la Seguridad Social bajo el programa de la reparación histórica y por eso una de las incluso modificaciones que voy a ir comentando a lo largo de la intervención que se introdujeron en su artículo segundo que sustituye el artículo 28 de la ley 27.260 agregar que deberá ser cubierto en su totalidad el programa establecido por la presente ley sin poder fijarse límites a los pagos es decir que si no alcanzan los recursos ordinarios el Estado el Tesoro deberá proveer los recursos que sean necesarios para que se cumpla en tiempo y forma con la reparación en la medida que se van resolviendo los casos allí planteados el artículo mismo además elimina la posibilidad de la venta de activos del fondo de garantía para que de esta manera como dijimos no se destruya ese patrimonio que entendemos debe ser un garante permanente para las situaciones fundamentales que puedan producirse en el conjunto del sistema previsional como puede ser la que en este mismo proyecto se plantea cuando se tiene en cuenta una situación de excepción como la es la generada por la pandemia y por eso en el artículo cuarto de este proyecto incluimos decimos que el fondo de garantía de sustentabilidad asistirá financieramente para el pago de los beneficios del sistema integrado previsional argentino con el fin de compensar el impacto eventual en los recursos previsionales ocasionados por la pandemia de COVID-19 durante el ejercicio 2020 y precisamos también fue motivo de debate y logramos un acuerdo que está reflejado en el dictamen que quería decir esta cuestión de compensar el impacto eventual en los recursos previsionales y acordamos entonces agregar allí una frase que dice a los efectos de determinar este impacto se considerarán los efectos de la pandemia COVID-19 sobre la recaudación de los recursos impositivos que forman parte de los ingresos de la Administración Nacional de la Seguridad Social entendemos que de esa manera queda absolutamente claro y saldada cualquier duda que pueda plantearse en la materia hay un capítulo del proyecto que estamos tratando que tiene que ver con las inversiones allí también se sustituye el artículo 8 de la ley 26.425 y sus modificatorias que quedan redactados de una nueva manera diciendo con absoluta claridad esto que enunciábamos recientemente los recursos podrán ser utilizados únicamente para los pagos para pagos de los beneficios del sistema integrado previsional argentino y para las operaciones permitidas por el artículo segundo párrafo por el artículo 77 segundo párrafo de la ley 24.241 y sus modificaciones básicamente a través de este artículo y del artículo 6 se establece para qué fines podrán ser utilizados estos recursos que son los mismos que existían excepto que se elimina como explicamos su asignación al programa de la reparación histórica un capítulo importante de este proyecto tiene que ver con la negociación de los contratos entre las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires de las deudas que mantienen con la administración federal allí también se discutió profundamente este tema y se llegó a un consenso que entendemos tiene amplia mayoría entre los integrantes de esta cámara en el sentido de establecer las condiciones y las características de las negociaciones que la ANSES deberá llevar adelante en plazos que están perfectamente determinados en el proyecto para la renegociación estableciéndose además la tasa de interés el tipo de intereses que deberán aplicarse en estas refinanciaciones se establece que el ANSES negociará con cada una de las provincias dentro de esos plazos las condiciones de las refinanciaciones incluyendo opciones de conversión del capital a bonos con vencimientos a mediano plazo sujetos a términos y condiciones a definir oportunamente por parte del Poder Ejecutivo en su relación con las provincias esto nos llevó señor presidente un buen tiempo de discusión es razonable los diputados tienen la representación de los distintos distritos de los que vienen y legítimamente han planteado este debate y creo que lo hemos zanjado con un acuerdo que está reflejado en la redacción el dictamen que estamos poniendo a consideración de la honorable Cámara de Diputados otra cuestión destacable del proyecto es la creación del fondo fiduciario público dice en el artículo 12 el proyecto constituye es el fondo fiduciario público denominado programa de inversiones estratégicas cuyo objeto será invertir en sectores estratégicos para el estado nacional fomentando la generación de empleo como política de desarrollo económico en pos de la sostenibilidad de la economía real hay una cantidad de artículos que explican en detalle las características de este fondo fiduciario qué rol tiene el estado y también cómo será controlado a través de un comité ejecutivo integrado por el ministro de economía que lo presidirá el ministro de desarrollo productivo la dirección ejecutiva de la administración nacional de la seguridad social dos diputados o diputadas en representación de los dos bloques con mayor cantidad de integrantes de la honorable cámara de diputados y dos senadores o senadoras en representación de los dos bloques con mayor cantidad de integrantes del honorable senado de la nación está claro que ese comité ejecutivo plural entre el poder ejecutivo y el parlamento será el responsable de establecer las prioridades que que tendrá este fondo fiduciario público el destino que tendrán los fondos y de qué manera se irán integrando los aportes que comienzan con un aporte del ANSES a través del fondo de garantía de sustentabilidad que invertirá hasta la suma de pesos 100 mil millones de pesos 100 mil millones de pesos en la constitución de este fondo fiduciario público quiero destacar que hay una cláusula que dice que los valores fiduciarios de deuda que se integren como recursos del fondo de garantía de sustentabilidad del sistema previsional no podrán tener un rendimiento menor al resultante de aplicar una tasa nominal anual del 1% sobre el capital ajustado por el coeficiente de estabilidad de referencia que elabora el banco central de la república argentina es decir que la responsabilidad de ese comité ejecutivo es que las inversiones que realicen nunca pueden significar un deterioro un detrimento del patrimonio del fondo de garantía de sustentabilidad ya que deben hacerse operaciones que como mínimo garanticen el ajuste por inflación más un 1% de interés parece una iniciativa atractiva desde el punto de vista de darle utilidad a estos fondos desde el punto de vista de la construcción de trabajo de iniciativas que generen empleo que generen crecimiento de la economía otra cuestión que me parece interesante destacar está incluida en el artículo 24 del proyecto que es la creación del fondo de afectación específica para la recuperación la producción y el desarrollo argentino estará administrado por la administración nacional de la seguridad social y que y creo que esto es lo novedoso y que deberíamos valorar y destacar estará integrado con la transferencia de los honorarios que perciban los funcionarios públicos designados o las funcionarias públicas designadas como directores o directoras en las sociedades fideicomisos o fondos comunes de inversión donde el fondo de garantía de sustentabilidad tenga participación accionaria como así toda otra transferencia que disponga dicha administración me parece también un acto de transparencia importantísimo ha dado ha dado lugar a interpretaciones enojosas en algún momento y acá estamos diciendo claramente que los funcionarios que como tales tienen su remuneración en un cargo específico y que van a asumir en representación del ANSES o del Estado Nacional la representación en los directorios de empresas privadas en los cuales el ANSES tiene participaciones esos honorarios no les pertenecen a ellos porque son parte de la función que están realizando y por lo tanto tendrán que ir a contribuir a ese fondo de afectación específica para la recuperación de la producción y el desarrollo argentino me parecen iniciativas positivas de transparencia que además por eso también han permitido que sean consensuadas por una amplísima mayoría en el debate que hemos tenido en síntesis presidente para ir redondeando y no abusar del tiempo el diputado Casareto tomará luego otros aspectos de esta presentación en función de la presidencia que ejerce de la otra comisión la comisión de seguridad social creemos que este proyecto viene a resolver varias cuestiones tendría que decir un poquito más y lo estoy obviando pero no corresponde voy a robar un minuto más desendeudar a los beneficiarios de créditos de ANSES que está contemplado en el articulado de este proyecto todos sabemos que ha habido un proceso de enorme endeudamiento de los jubilados y de pensionados y de beneficiarios de las asignaciones familiares y demás que han llegado a niveles de endeudamiento insostenible el nuevo gobierno tomó una serie de medidas suspensión del cobro de cuotas desde enero del 2020 es decir que se han acumulado una cantidad de cuotas que han permanecido suspendidas aumentando de hecho el ingreso disponible de las familias en el contexto de esta crisis porque todos sabemos que en la medida que una cuota que teníamos que pagar y dejamos de pagarla es un ingreso que liberamos y que nos permite atender otras necesidades reducción de las tasas de interés para todos aquellos que tuvieron créditos con tasas por encima de lo razonable y bueno una serie de medidas que se complementan con lo que estamos incorporando en esta ley una condonación de los intereses por estos meses por los cuales se ha suspendido el cobro de los créditos lo cual es un directo beneficio para este segmento de la población fuertemente y en la práctica un aumento de sus ingresos cuando se habla de que por ejemplo el 84% de los titulares de AUH eran tomadores de estos préstamos cuando se le condona los intereses de hecho significa que la AUH ha tenido un aumento real desde el punto de vista de su valor adquisitivo el gobierno de esta manera creo que contribuye y promueve un alivio importante adicional con una cantidad de meses de financiamiento a tasa cero que la práctica frente a la reducida inflación comparada con periodos anteriores pero inflación al fin significa una licuación real de los términos de esa deuda y eso también ocupa un capítulo de este proyecto que creemos debe ser adecuadamente valorado por consiguiente presidente y para no abusar del espacio que me corresponde venimos a proponer la aprobación de este dictamen tal cual ha sido aprobado insisto por amplísima mayoría en la sesión conjunta de ambas comisiones con competencia en el tema muchísimas gracias gracias diputado Heller tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño gracias presidente bueno en primer lugar quiero decir que nuestra opinión alrededor de la administración de ANSES y por supuesto del fondo de garantía de sustentabilidad de siempre es que tiene que ser administrada por los trabajadores y trabajadoras y por los jubilados o sea organizaciones de trabajadoras de trabajadores y de jubilados que ni siquiera en esta ocasión como tantas otras veces fueron convocados para una consulta este proyecto se plantea bajo la apariencia de un título protector de los activos de las jubiladas y jubilados pero pretende ocultar la política presidente que han tenido todos los gobiernos durante muchísimos años de saqueo de los recursos de la ANSES recordemos que desde la constitución del fondo de garantía de sustentabilidad en el año 2007 en ningún momento tuvo como beneficiario justamente a los 7 millones de jubilados y jubiladas que son parte del sistema jubilatorio entonces recordemos también que el fondo de garantía llegó a rondar los 67 mil millones de dólares y en la actualidad apenas está en torno de los 32 mil millones de dólares es decir que producto de las sucesivas devaluaciones y de este saqueo de los recursos de los jubilados y las jubiladas el fondo de garantía hoy ha quedado muy menguado en sus recursos también se pretende desconocer presidente el vaciamiento de recursos del ANSES de la cual han sido parte de manera directa indirecta en distintos momentos unos en el gobierno en la oposición la mayoría digamos de los bloques mayoritarios que compone esta cámara recuerdo la reforma previsional del año 2017 donde se ajustó a los jubilados y jubiladas una sesión escandalosa con una brutal represión en realidad dos recordemos la fallida del 14 de diciembre mil gendarmes rodeando el congreso represión incluida también a diputadas y diputados una pérdida muy fuerte del poder adquisitivo de los jubilados y jubiladas en los años del gobierno de Macri y cuando llega este gobierno plantea el falso hace el falso planteo de la solidaridad de ley de solidaridad y suspende la movilidad que por primera vez en esa movilidad macrista que nosotros rechazamos y que había hecho perder a los jubilados y jubiladas iba porque se le disparó la inflación a Macri no estaba en su plano original llegó al 53% en el 2019 entonces por primera vez iban a tener un aumento un poquito más o por encima de la inflación bueno eso es lo que llamaron desindexar la economía y como la desindexaron ajustando a jubiladas y jubilados dándole menos de lo que correspondía por esa ley entonces la pandemia no modificó el hecho de que jubiladas y jubilados adultos mayores sean el principal grupo de riesgo frente a la pandemia no modificó esta idea ley de solidaridad que recordemos el oficialismo presentó como diciendo bueno el que cobra un poquito más o sea 20.000 pesos de jubilación una miseria para quienes trabajaron toda su vida 20.000 pesos de jubilación tiene que ser solidario con el que cobra 16.000 eso nos decían no los grandes grupos económicos etcétera sino el jubilado la jubilada que cobraba un poquito más 20.000 25.000 30.000 35.000 pesos que sabemos que es muy insuficiente entonces y ahora nuevamente una nueva ley de movilidad jubilatoria que plantea el oficialismo en que se está debatiendo que tampoco se consulta jubilados y jubiladas y bueno en ese sentido también plantea nuevamente un ajuste para los saberes y el proyecto presidente es contradictorio porque por un lado dice bueno esto es un blindaje al fondo de garantía de sustentabilidad y entonces dice que la responsabilidad de atender los pagos vinculados a la reparación histórica van a estar se van a transferir al financiamiento corriente del SIPA mediante el tesoro nacional pero por otro lado dice que se va a asignar una atribución de asistir financieramente al SIPA para cumplir con el pago de los beneficios ordinarios debido al impacto eventual de los recursos previsionales ocasionados por la pandemia ahora cuando nosotros consultamos a la directora de ANSES en la comisión sobre si nos podía responder cuánto de esta pérdida se refería a la caída de la actividad económica y cuánto se refería a las políticas de este gobierno que beneficiaron a las grandes empresas y patronales doy un ejemplo por ejemplo la propia moratoria que se votó digamos que incluye hasta un beneficio de reducción del pago del 95% de contribuciones patronales que van justamente tienen destino al SIPA entonces esa respuesta no estuvo entonces yo pregunto acá se está diciendo que se va a blindar pero por otro lado se va a financiar se va a financiar con los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad los beneficios que tuvieron las patronales con la rebaja de contribuciones patronales bueno esa respuesta no la obtuvimos también como decía recién recordemos la moratoria que llegó a beneficiar hasta empresas como Vicentín y muchas otras empresas estafadoras entonces digo acá hay una prueba muy clara otra de las pruebas es que acá se dijo que el problema de la reparación histórica que de paso digo que esta ley recordemos que fue apoyada por gran parte del peronismo los gobernadores peronistas la fuerza de Sergio Massa que apoyó esta ley de Macri que prácticamente era ponerle un revólver en la cabeza a los jubilados diciéndole mira te damos esto aunque no es lo que te corresponde pero imagínense para quienes no saben si alguna vez en su vida van a cobrar algo aceptaron muchos aceptaron lo que les estaban ofreciendo y en esa ley metieron el blanqueo para salvar a los evasores metieron el blanqueo también para los amigos de Macri esa ley que por supuesto nosotros rechazamos en aquel momento entonces digo acá se dice es por el tema de la reparación histórica para blindar el fondo de garantía ahora también se está planteando acá que este proyecto tiene que ver con las provincias con la deuda de las provincias o sea que también de alguna manera cuando se preguntó si estaban financiando de alguna forma las provincias que tengamos en cuenta que no es un financiamiento para beneficiar a las jubiladas y jubiladas por ejemplo de las cajas jubilatorias de la provincia de Córdoba del municipio donde hubo un ajuste donde hubo un ajuste de parte del gobierno entonces no es porque esas provincias también fueron parte del festival de endeudamiento beneficiando a los especuladores bajo el gobierno de Macri entonces tampoco tuvimos respuesta sobre el tema del fondo monetario internacional que también establecía y argumentaba le leo esto presidente porque se dijo lo siguiente con respecto al fondo de garantía de sustentabilidad dice por el momento el valor de los activos esto estaba en el acuerdo con el fondo monetario que firmó el gobierno de Macri por el momento el valor de los activos de los fondos de pensiones transferidos en 2008 se distribuirá a lo largo del tiempo como ingreso para compensar parcialmente el gasto futuro en pensiones en particular el monto se dividirá por la expectativa de vida promedio de los contribuyentes a esos esquemas en 2018 es decir 20 años el límite en el importe a reconocer como ingreso será del 0,4 del PIB por año bueno después digo esto está en las exigencias del fondo monetario y tampoco tuvimos respuesta si qué se estaba negociando con el FMI si esto iba a ser parte o si este mismo fondo fiduciario público con vigencia de 20 años va a tener algo que ver con esto es una readecuación que se pretende negociar con el fondo monetario internacional bueno tampoco obtuvimos respuesta en relación a esto presidente entonces digo nosotros para ir finalizando lo que creemos justamente que para defender la cuantía de los haberes previsionales que es lo que supuestamente debería ser el fondo de garantía de sustentabilidad y repito nunca fue destinado a los jubilados y jubiladas lo que hay que hacer es restituir los aportes patronales que fueron reducidos por cabalo en los 90 y luego también el gobierno de Macri volvió a reducir las contribuciones patronales beneficios permanentes a las empresas y vaciamiento de los fondos de jubiladas y jubilados y también por supuesto el blanqueo de millones de trabajadoras y trabajadoras ahora eso sabemos que no va a ser con fuerzas políticas que uno nos llevó al FMI y el otro dice que hay que seguir el camino del fondo monetario el pago de la deuda no hay que desconocer hay que hacer un desconocimiento soberano del no pago de la deuda por supuesto excluyendo la deuda con el fondo garantía sustentabilidad y el ANSES pero sin un planteo que empiece por ese desconocimiento y que rompa todas esas exigencias por supuesto que nada va a ser favorable para jubiladas y jubilados y acá en realidad este blindaje en realidad es para poder liberar fondos que después va a exigir el fondo monetario internacional para utilizarlo en gastos corrientes eso nadie nos supo responder en la comisión señor presidente entonces nosotros planteamos que la jubilación mínima tiene que ser como dice la defensoría de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires la mínima tiene que ser de 45 mil pesos porque se discuten las fórmulas por ejemplo nosotros tenemos nuestra opinión la fórmula de movilidad pero partamos de la base que con 18 mil 129 pesos que es la mínima no se puede vivir entonces justamente hay que elevar la jubilación mínima a ese nivel de la canasta básica que establecen de la tercera edad y también el 82% móvil y para eso hay que cambiar de conjunto el rumbo que se plantea por parte del gobierno y es el planteo que nosotros queremos hacer señor presidente y por eso por supuesto no estamos de acuerdo con este proyecto que se ha planteado parecido a lo del presupuesto que se dice un presupuesto que presentó Guzmán diciendo aumentan las partidas de gastos pero en realidad se están reduciendo porque la comparación es con el año 2019 entonces están haciendo un ajuste en los gastos primarios y bueno de la mano de las exigencias seguramente que vendrán del fondo y las políticas de ajuste que lleva adelante este gobierno creo justamente que el planteo que se hace no es de blindaje de los recursos del fondo muchas gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra la diputada Romina del Pla muchas gracias señor presidente me toca complementar la fundamentación de este dictamen por minoría que hemos presentado desde el frente de izquierda y los trabajadores miren justamente el fondo de garantía de sustentabilidad tiene su origen en aquellos en aquellas acciones en aquellos bonos que eran parte de las AFJP y en ese sentido parte de todo un proceso de privatización de las jubilaciones y poco se habla de que ha ocurrido con las personas con aquellas trabajadoras y trabajadores que han tenido la desgracia de jubilarse o de tener que cobrar una pensión cuando todavía regía ese sistema de privatización jubilatoria que no cayó del cielo sino que por supuesto tenemos que decir que fue aprobado por los bloques políticos que integraban las cámaras de diputados y de senadores bajo el gobierno de Menem y Cavallo individuos especialmente Menem que sigue integrando este congreso nacional y al que se le rinde honores sentándolo en la primera fila en los actos de esta cámara entonces digo para que nadie se haga el distraído porque esa privatización que fue uno de la cantidad enorme de capítulos que tiene el robo a las jubiladas y jubilados tuvo un este un capítulo importante en ese proceso quiero decir que aquellas jubiladas y jubilados o pensionadas y pensionados que están bajo el régimen de las AFJP cobran ingresos no de indigencia como es hoy la jubilación mínima de 18.130 pesos y que debería avergonzar a la mayoría de los funcionarios de este país que tuvieran vergüenza no cobran ingresos de algunos cientos de pesos o a lo sumo de algunos miles y están reclamando y tenemos el proyecto presentado y reclamamos que se trate para equiparar las rentas vitalicias con el sistema jubilatorio general porque no podemos seguir teniendo a esas personas en la completa y más absoluta indigencia este es un tema del que poco se habla y queremos traerlo aquí porque viene absolutamente a cuenta y entonces ahora sí voy a reforzar algunos conceptos el tema del blindaje del fondo de garantía de sustentabilidad es notable como acá ya dijo Nicolás hay un tema muy claro primero dicen que van a blindar los recursos y por eso tiran el cobro de la reparación histórica al sistema general o sea al menguado sistema de recaudación de este país en el medio de esta crisis pavorosa o sea que no va a cobrar nadie nada o por lo menos muy a los premios para renglón seguido decir que con el fondo de garantía de sustentabilidad se van a garantizar una cantidad de inversiones y de subsidios a distintos sectores patronales impresionante y a renglón seguido se va a refinanciar en cómodas cuotas la deuda de las provincias ah no a costa de los jubilados de ninguna manera porque los jubilados cobran 18.130 pesos con el último aumento de la suspendida movilidad jubilatoria un escándalo entonces a costilla de los jubilados todos cada vez que se dice que van a proteger a los jubilados en alguna medida le meten la mano en los bolsillos es una situación verdaderamente grave la que están viviendo las jubiladas y jubilados por eso el día de ayer hubo una jornada nacional de lucha en defensa de las jubilaciones porque el reclamo del 82% móvil del derecho a la movilidad jubilatoria anticipando y rechazando lo que se está discutiendo en la comisión mixta que es llevar adelante aquello que se votó en la mal llamada ley de solidaridad de diciembre y que reclama el FMI que es armonizar todo el régimen jubilatorio para aumentar la edad para modificar las formas de este cálculo de las jubilaciones y escindirlo cada vez cada vez cada vez más del salario del activo por supuesto viene a cuenta y orden de utilizar esos recursos para pagar la deuda externa justamente tenemos que decir que todas las cuentas oficiales que han sido saludadas por los banqueros por el fondo monetario dan cuenta de una reducción del gasto público en los últimos meses si sacamos los gastos de la pandemia y esa reducción de dónde viene viene de la suspensión de la movilidad jubilatoria donde se ha sacado a los jubilados que cobraban un poquito más pero que tampoco llegaban ni siquiera a la canasta básica del jubilado que hoy se calcula en 44 mil pesos para darle a los que están en el último escalón pero no para darle una cantidad que les permita desarrollarse plenamente sino para darle unas cifras absolutamente misérrimas 18 mil 130 pesos vuelvo a repetir la cifra porque realmente debería avergonzar el único defecto es que la mayoría no tienen vergüenza sino que son efectivamente lobistas del FMI de los bancos y de los especuladores entonces acá tenemos un tema que es muy claro una vez más utilizan los recursos de los jubilados para sostener distintos subsidios a los capitalistas para garantizar el pago de la deuda mientras se hace una presión brutal para liquidar gran parte de los derechos de los jubilados de las cajas provinciales tenemos casos gravísimos por ejemplo Chubut es un tema que a mí me gusta citar en esta cámara ayer hubo movilizaciones multitudinarias en Chubut porque los jubilados están cobrando sus jubilaciones con un atraso de tres meses tres meses es una situación realmente grave ayer en Misiones hubo cortes de seis mil personas en esta jornada de defensa de las jubilaciones porque la jubilación no es un subsidio no es una dádiva la jubilación es un derecho de las y los trabajadores a percibir un salario diferido al momento de retirarse de la actividad laboral y por lo tanto no es una dádiva de los gobiernos y vamos a rechazar el análisis que se ha presentado en algunos diarios este último periodo donde se pretende decir que los jubilados viven a costilla del Estado mentira los jubilados son los que han sostenido su jubilación con su riguroso aporte los jubilados y los trabajadores activos son los que padecen la reducción salarial indirecta de venida de la rebaja de los aportes patronales los trabajadores activos y los jubilados son los que padecen la reducción salarial indirecta que significa mantener más del 30% de la fuerza laboral en este país en negro y no registrado y por lo tanto la única defensa real no sólo del fondo de garantía de sustentabilidad sino del conjunto del régimen jubilatorio es la reposición de los aportes patronales es el establecimiento del 82% móvil y como no hay distingo pasa un gobierno privatiza pasa otro gobierno hace otro zarpazo pasa otro gobierno deroga anula beta el 82% móvil votado de la cámara pasa otro gobierno mete otra reforma y viene el gobierno actual y mete la suspensión de la movilidad para que quede claro es todo un conjunto del régimen político y por eso no restituyen los aportes patronales en esta cámara se votó hace unos pocos días la exención del 95% de los aportes patronales en el caso del turismo impresionante lo único que se les ocurre cómo siguen vaciando los aportes y las cajas por parte de las patronales por eso planteamos medidas muy claras para hacer esto que estamos planteando en primer lugar las cajas ninguna armonización cada uno con los derechos que tiene y que ha logrado defender en segundo lugar que los gobiernos que han sacado la plata de las cajas la devuelvan íntegramente es fácil hacer la cuenta porque en general han dejado toda la huella digital tercero que se restituyan integralmente los aportes patronales a los niveles previos a la privatización de Menem y Cavallo cuarto que se blanquea el conjunto de la fuerza laboral con la simple denuncia del trabajador afectado por el trabajo en negro que el ministerio de trabajo tenga que aceptarlo como trabajador en blanco y pase a tomar y a obligar a la colocación del conjunto de los aportes patronales y por supuesto a que los trabajadores también tengan su correspondiente descuento para todo esto que hay que hacer hay que darle la administración de la ANSES y de las cajas a cada uno de los beneficiarios trabajadores activos y jubilados y hay que dejar de vaciar y de atacar el derecho a la jubilación con este intento de asimilación a una suerte de dádiva estatal por supuesto de miseria porque ni siquiera una dádiva en condiciones de supervivencia como correspondería y reconocer que la jubilación ha sido conquistada luego de décadas de lucha del movimiento obrero en nuestro país como el derecho al salario diferido y al retiro bien merecido después de décadas de estar sometidos a la explotación capitalista muchas gracias gracias diputada comienzan los tiempos de bloque Aparicio Alicia cinco minutos cuatro oradores muchas gracias señor presidente una vez en el gobierno el estado nos brinda herramientas para desarrollar políticas públicas que beneficien a los ciudadanos por ello después de tantas crisis vividas es interesante reflexionar sobre qué estado queremos para nosotros para nuestros hijos para nuestros nietos el estado no solo debe estar presente sino que debe ser y debe manejar estas herramientas de manera inteligente de manera equitativa de manera responsable un segundo diputada que se cortó ah ahí recuperamos el audio bueno bueno la ley de creación de la reparación histórica determinó que el financiamiento del ajuste de Avere para aquellos jubilados que ingresaron en el programa sea en su primera instancia con los recursos obtenidos por el blanqueo realizado ese mismo año en el 2016 que supuestamente alcanzaría para financiar estas erogaciones por los próximos diez años en el caso de que los fondos de blanqueo no alcanzara se estableció utilizar el fondo de garantía de sustentabilidad señor presidente se estimó financiar el flujo variable es decir un gasto corriente con dos variables de stock el dinero que entró por el blanqueo y los fondos de garantía de sustentabilidad se puede graficar de la siguiente manera sería como vender la casa familiar para pagar la luz el gas y la tarjeta de crédito se estima además que el dinero del blanqueo para pagar la reparación histórica alcance para el mes de octubre de este año aproximadamente este proyecto de ley viene a reparar este error de cálculo y a cuidar que no se malvendan los activos del fondo de garantía que es un fondo que actúa como rueda de auxilio de todo el sistema previsional y además aún liquidando el fondo de garantía por completo solo se alcanzaría a cubrir una parte menor de la reparación histórica entonces este proyecto viene a garantizar el pago de la reparación histórica es decir viene a garantizar y a dar certeza de este pago es responsabilidad de este congreso velar por la sostenibilidad del fondo de garantías y es una obligación del Estado usar estas herramientas de forma inteligente realizando inversiones que protejan los aportes de nuestros trabajadores y los fondos de nuestros jubilados en el gobierno anterior el Estado no trabajó en tal sentido las inversiones en proyectos productivos por ejemplo o de infraestructura bajó a menos de la mitad mientras crecieron las inversiones en negocios financieros además en el 2016 se suscribió un memorándum de entendimiento con el fondo de Qatar que pretendió transferir 300 millones de dólares del fondo de garantía a un offshore para ser administrada por un financiista privado lo que seguramente y estaba no seguramente violaba las casas todas las normas legales el reperfilamiento le dio un duro golpe también al fondo de garantía que tenía en ese momento el 20% de su cartera en letras del tesoro los desmanejos más las variaciones del mercado hizo perder el 50% de esa cartera veíamos además atónito que luego de cada reunión del presidente Macri con sesión de empresas el fondo de garantía salía e invertía en ellas operaciones por ejemplo como los fondos de garantía que permitieron a Pampa Energía hacerse con acciones de Petrobras Argentina en medio de una fusión el comité de inversiones pagaba comisiones compraba o vendía acciones de empresas de las cuales sus integrantes habían sido sus directores antes de asumir la representación del Estado el resultado señor presidente es que el fondo de garantía perdió el 34.3% de su valor en dólares entre diciembre del 2015 y septiembre del 2019 desde su pico más alto en noviembre del 2017 acumuló una baja del 49.1% pasó de 65.000 millones de dólares en el 2015 aproximadamente 32.000 33.500 millones a fines del 2019 hoy estamos recuperando esa caída en un valor aproximado de 46.000 millones señor presidente y para ir terminando este es el Estado que no queremos un Estado que usa estas herramientas financieras para beneficio de unos pocos la inversión debe ser productiva para beneficio de todos este proyecto que hoy estamos debatiendo busca establecer mecanismos de control que motiven la inversión inteligente responsable y equitativa fundamentalmente resguardando los fondos de los jubilados y de los trabajadores respetando el círculo virtuoso entre el accionar del fondo de garantía el nivel de la actividad económica y los recursos del sistema previsional muchas gracias señor presidente gracias diputada tiene la palabra el diputado Ariel Rauschenberger gracias señor presidente estamos tratando un proyecto muy importante para la vida de los argentinos un proyecto que viene a defender al fondo de la actividad y en ese contexto venimos también incluso a los de la reparación histórica porque con este aseguramos a esos jubilados que van a seguir cobrando van a seguir cobrando sus saberes y sin afectar al fondo de garantía de sustentabilidad ese fondo que cuando naciera en el 2007 incluso reforzando las palabras de la compañera que le precedió en el uso de la palabra esa decisión estratégica e histórica que significó estatizarlas contaba con 30.000 millones diputado se le entrecorta mucho intentemos a ver si podemos mejorar el audio sin imagen si le parece si puede apagar la cámara apagando la cámara puede ser apagando la cámara puede ser presidente apague la cámara diputado a ver si mejoramos el audio muchas gracias ahí está mejor si diputado se lo escucha bien gracias señor presidente no sé en qué parte fue al inicio o se había empezado el último párrafo o la última idea que había expresado diputado bueno si en relación a cómo evolucionó el fondo digamos este fondo que decía que arrancó con 30.000 millones de dólares y terminó en el 100 2015 con 65.000 y como dijo la diputada Paricio estuvimos reforzando y en base aún en pandemia habiendo recibido en el 2019 el fondo con un 47% menos con 35.000 millones hoy a menos de un año de gobierno estamos en el orden de los 46.000 millones de dólares la ley de reparación histórica introdujo cambios en el FGS además de generar una brecha de las jubilaciones más altas respecto a las más bajas el problema de fondo es que se subestimó el costo que implicaría financiarla y se planteó pagarla con recursos de blanqueo que fueron de única vez y que se están agotando ya que los pagos mensuales que el programa genera continúan la realidad es que solo permitió financiar cuatro años y aún restan más de 15 años por pagar en caso que como lo dijo también la diputada propinante los fondos de blanqueo no alcanzaran se estableció en la ley de utilizar los activos del FGS lo cual supone un error porque no solo choca con la finalidad para la cual el fondo fue creado sino que también contrapone nociones de flujo con esto por lo tanto es importante que se apruebe este proyecto porque si nosotros continuamos con el financiamiento con la actual ley 27260 el fondo tiene que salir a vender activos para hacer frente a un pago de más de 10.000 millones de pesos mensuales y esto llevaría a su baseamiento pero el gobierno con esta ley lo que decide es que ese monto se abone con los recursos del SIPA del Tesoro Nacional preservando al FGS y a su vez garantizando los pagos mensuales y también tuvo como objetivo la 27260 reducir la litigiosidad previsional y esto no sucedió no obstante o sea eso la litigiosidad no se redujo los números que expuso la directora ejecutiva de la ANSES en la comisión fueron contundentes el proyecto es más amplio que defender los activos del FGS no solo venimos a defender eso también venimos a defender los derechos de las provincias lesionamos para que hoy 21 provincias argentinas puedan renegociar su deuda por el ANSES estas provincias en esta pandemia junto al gobierno nacional están haciendo un gran esfuerzo para cuidar la salud y para cuidar la economía y con este proyecto les damos un alivio tan necesario en este momento para que puedan volcar esos recursos al desarrollo local también estamos defendiendo a las familias los derechos de esas familias que tuvieron que endeudarse para pagar alimentos para pagar medicamentos para pagar servicios porque en el gobierno anterior no estaba el programa de 170 medicamentos para los jubilados que puso en marcha nuestro presidente cumpliendo con su promesa electoral por eso estamos sesionando para que 5 millones de 200 mil argentinos y argentinas no paren interés que cobraron intereses muy altos no solo en del orden al país sino también a las familias por eso Niven asumió nuestro gobierno se suspendió el cobro de esos créditos para aliviar el servicio y ahora lo complementamos con este proyecto condonando esos intereses también venimos a defender los derechos societarios que ANSES tienen las empresas en las cuales tiene participación y esto también lo queremos poner en valor también venimos a defender y a recuperar con este proyecto el rol estratégico que tuvo el FGS en el desarrollo de la economía argentina ese rol que nunca debió volver a ser como se dijo la rueda de auxilio en el sistema jubilatorio por eso el proyecto plantea restablecer la libertad necesaria para que el fondo invierta en el largo plazo proyectos productivos con criterios de seguridad y rentabilidad adecuados y seguir siendo el garante del sistema jubilatorio ante eventuales de equilibrios transitorios como el que hoy nos impone el coronavirus señor presidente porque el proyecto resuelve el problema de financiamiento de la reparación histórica porque alivia financieramente a las provincias porque mejora la situación de los endeudados para ANSES y porque estamos restableciendo el rol vital del FGS tanto en desarrollar la economía como en ser garante del SIPA adelanto mi voto afirmativo muchas gracias gracias diputado tiene la palabra la diputada Florencia Lamprea B gracias señor presidente bueno hoy la ocasión nos encuentra debatiendo la ley de defensa del fondo de garantía de sustentabilidad para asegurar su supervivencia y sustentabilidad justamente para que este fondo vuelva a quedar al servicio del conjunto de los jubilados y jubiladas retomando de esa manera el mandato histórico de atenuar el impacto financiero en situaciones de eventuales déficits por crisis económicas y sociales como por ejemplo la que estamos atravesando hoy como consecuencia de la pandemia se dice en este sentido que el fondo de garantía de sustentabilidad es algo así como la rueda de auxilio del sistema previsional porque tiene como objetivo primario el asegurar el pago de las prestaciones en justamente contextos críticos y atendiendo a la metáfora de la rueda de auxilio pensaba hoy que la ley que estamos defendiendo sería algo así como la reparación de la reparación hoy estamos empezando a reparar la mal llamada reparación histórica del macrismo si el sistema previsional fuese un auto podríamos decir que nos habían recomendado un mecánico estajador de esos que te dicen que te cobran por arreglarte un problema y te generan otro peor para que tengas que volver a llevar el auto una y otra vez pagar y pagar y nunca solucionar verdaderamente el problema volvamos en ese sentido a mayo de 2016 para recordar algunos de los problemas que nos habían dicho que venían a reparar la ley 27.260 no el único digamos pero algunos de los objetivos manifiestos y fundamentales que era por ejemplo el de reducir la litigiosidad previsional y el costo en el pago de sentencias ofreciendo acuerdos voluntarios de reajustes de haberes bueno a tres años de la reparación que pasó con la litigiosidad previsional no solamente no disminuyó sino que aumentó como bien dio cuenta la directora ejecutiva de ANSES Fernanda Raberta en la comisión conjunta de presupuesto y previsión social en la que debatimos este proyecto de ley en 2015 el número de sentencias era de 29.000 llegando a ser hoy de 87.000 es decir que la litigiosidad prácticamente que se triplicó en estos tres años de vigencia de la ley de reparación histórica por otra parte bueno el entonces otro de los problemas el entonces jefe de gabinete Marcos Peña también había prometido que la reparación histórica beneficiaría a 2.400.000 personas con aumentos en sus saberes de entre un 30% y un 50% pero ya en 2018 ya se observaba digamos que solamente alcanzaba el 37% de ese universo y con un porcentaje de aumento del 25% es decir un promedio mucho más bajo que el piso pronosticado por otra parte el promedio de aumentos en números totales fue de 2.000 pesos y también recordemos que en ese momento las facturas de servicios públicos y los medicamentos aumentaban por encima de la vertiginosa inflación que crecía digamos de manera desenfrenada mes a mes además esta misma reparación histórica fue anunciada por el ex presidente Mauricio Macri junto con la creación de la PUAM o pensión única para el adulto mayor que vino a reemplazar a la moratoria previsional creando entonces como dos categorías diferentes de jubilados y otorgándoles una remuneración del 80% de la jubilación mínima y en consecuencia con el resultado general del gobierno que terminó profundizando las desigualdades y podríamos decir que tal vez cumplieron con lo que venían a hacer porque la desigualdad se incrementó en diciembre de 2015 el haber medio era un 40% mayor digamos al haber mínimo en junio de 2019 el haber medio pasó a ser un 57% mayor al mínimo aumentando entonces del 17% de diferencia en el ratio por la crisis que dejaron los jubilados y jubiladas se vieron obligados a solicitar créditos que luego no pudieron afrontar el 52% de las y los jubilados y el 85% de quienes perciben la asignación universal por hijo cuentan con créditos de ANSES esos mismos créditos cuyo cobro este gobierno decidió postergar y bueno y que esta ley establece que no se cobrarán los intereses volviendo los créditos a la situación anterior es decir a diciembre de 2019 el incremento acumulado con el último con el último aumento permite además que las jubilaciones crezcan un 27,4% mientras que la inflación acumulada hasta ahora hasta agosto digamos fue de un 18,9% es decir que las jubilaciones permite que estén un 8,5% por encima o que le ganen al porcentaje de inflación mientras que durante la gestión anterior perdieron el 26% de los ingresos de los jubilados y las jubiladas en términos reales hace poco además y ahora voy a decir por qué traigo esta colación diputada vaya redondeando bien un video de Zoom donde Patricia Bullrich decía que el ministro de Hacienda en referencia a Alfonso Prat-Gay se enteraba por los diarios que el 2% del PBI se iba a una reparación histórica que nadie supo bien qué era bueno me imagino qué diario le haría el exministro pero quiero decir que nosotros y nosotras sí sabíamos de qué se trataba y de qué se trató lo que hicieron con nuestros y nuestras jubiladas recientemente también nos enteramos o casualidad que los camaristas Bertuzzi y Bruglia revocaron el procesamiento del exdirector del Fondo de Garantía de Sustentabilidad Luis María Blackier quien fuera acusado de irregularidades en el manejo de los fondos de ANSES y negociaciones incompatibles con la función pública por favorecer a empresas como Arcor y Cablevisión de las que había sido director inmediatamente antes esto que elegantemente se dio en llamar conflicto de intereses y que todos y todas entendemos como la práctica de sentarse de los dos lados del mostrador un común denominador del gobierno anterior ¿y por qué traigo esta colación en este momento? bueno por una cuestión de memoria reciente y de aprendizaje para cerrar lo digo rápidamente esta ley viene a solucionar el problema de la insustentabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que dejó el gobierno anterior y vuelve a posicionar al fondo como actor en el crecimiento y desarrollo de la actividad económica local para cerrar decir entonces bueno que estamos orgullosos de formar parte de un espacio político que cuando gobierna verdaderamente repara y arregla los problemas pero que también es importante este aprendizaje para no partir de un mismo lugar que necesitamos fortalecer el sistema de defensa ciudadana podría decir para no caer en engaños detectar los ingredientes de las fórmulas fallidas y no volver a caer en el taller mecánico de quienes con palabras con posas que venden arreglos que te terminan dejando tirado a pata al costado de la ruta muchas gracias señor presidente gracias diputada quiero interrumpir el debate de esta ley desgraciadamente quiero interrumpir el debate de esta ley para plantear que frente a una falta grave de un diputado en el marco de las sesiones de asistencia presencial y remota se dio una situación que nada tiene que ver con el normal decoro y funcionamiento de esta casa quiero plantearles con mucha claridad que a lo largo de estos meses en el marco de la pandemia de funcionamiento de manera remota hemos convivido con situaciones de a lo mejor algún diputado que se quedaba dormido de algún diputado que se tapaba mientras estaba en su casa pero que hoy hemos vivido una situación que supera las reglas de convivencia y las reglas de normal funcionamiento de esta casa y por lo tanto quiero pedir de manera inmediata la aplicación del artículo 188 del reglamento disponer la suspensión inmediata del diputado Juan Ameri disponer la conformación de una comisión de 5 miembros de esta casa para que determinen la sanción tal como lo prevé el reglamento e invitar a los distintos bloques a que aporten los nombres para la conformación de esa comisión esta es la casa del pueblo vamos a escuchar las explicaciones del señor diputado pero no podemos admitir como cuerpo de representantes en democracia que se den este tipo de situaciones por lo tanto les pido que en el marco del artículo 188 procedamos a la suspensión inmediata del diputado Ameri y procedamos a la constitución de la comisión de 5 miembros que prevé el reglamento para determinar si corresponde la expulsión tiene la palabra la diputada Moró gracias presidente para acompañar la moción que acaba de hacer explícita desde la presidencia desde el bloque de frente de todos y nos comprometemos en el día de la fecha pasarle los nombres correspondientes para la conformación de esa comisión gracias diputada tiene la palabra el diputado Negri presidente independientemente de apoyar obviamente si lo debe haber ameritado la presidencia pero de qué se trata de una exposición de no pido detalles le pregunto que diputado se dio una situación que ya es casi de público conocimiento que está circulando en redes de un diputado manteniendo una conducta inapropiada con el decoro que debe tener una sesión en el momento en que estamos los representantes del pueblo sesionando y discutiendo temas que tienen que ver con el fortalecimiento del fondo de nuestros trabajadores y con el tratado de Escazú por lo tanto situaciones como esta no las podemos dejar pasar no descuéntelo presidente gracias diputado en el uso de la palabra el diputado Álvaro González si presidente me parece que yo le agregaría a lo que usted está proponiendo que le pongamos un plazo a la comisión para que en el brevísimo plazo esto se resuelva en función si es declarado inocente o si la situación indecorosa hace que el cuerpo se haya agraviado sea en el más corto plazo posible si diputado igualmente el reglamento prevé comisión de 5 miembros especial ad hoc y un plazo pero desde ya que le podemos poner plazo a la resolución si diputado Ramón que de nuestro interbloque también vamos a acompañar la moción hecha por la presidencia y enviaremos el nombre de los diputados que formarán parte de la comisión gracias se va a poner en votación por signos la suspensión del diputado Juan Ameri y la constitución de una comisión que determine si la conducta merece la expulsión sírvanse marcar su voto por signos resulta afirmativo este cuerpo considera al diputado Ameri suspendido y habrá dictamen de la comisión en los próximos 60 días para continuar con el debate tiene la palabra sí diputado Negri perdón no es con el ánimo todo lo contrario es de ayudar atento la gravedad no es una cosa que suceda comúnmente me parece a mí no sé si es por vía de rectificación o no pero yo creo que la votación la deberíamos hacer aunque sea no sé o nominal o con el VPN me parece creo diputado que fue unánime la votación pero si le queda constancia yo digo por la presidencia de la cámara queda constancia que fue por unanimidad pero sí diputada Moró presidente descuento que fue por unanimidad la decisión en todo caso si algún diputado no acompaña que lo explicite pero me parece que es unánime si algún diputado no va a acompañar la suspensión y remoción del cuerpo del diputado Ameri por favor que pida la palabra vuelvo a poner en votación la suspensión y la constitución de la comisión del diputado sí diputada presidente por favor por favor tengamos un poco de calma porque muchos de nosotros no sabemos lo que ha sucedido y honestamente proceder a una suspensión hipso facto de un señor representante me parece que lo correcto presidente es formar la comisión y evaluar la conducta con el conocimiento de todos porque honestamente no sé por qué estamos suspendiendo a un diputado no lo conozco no sé de qué bloque es no tengo idea quién es ni qué hizo entonces hacer esto de esta manera me parece que no es procedente me parece que deberíamos conformar la comisión y tomar por su enojo advierto que debe ser algo sumamente grave entonces pero conformemos la comisión y que la comisión nos haga una sugerencia de dictamen que lo votamos inmediatamente en una sesión de la próxima semana pero mínimamente por favor tomemos conocimientos todos de lo que pasa diputada diputada Camaño se trata de una situación íntima de el diputado Américo en su pareja que fue puesta en el sistema la vimos casi todos y está ya en las redes y en la televisión la verdad estábamos acá en la cámara y mientras estábamos sesionando el diputado Américo estaba en una situación muy íntima con su pareja con lo cual a nosotros nos parece y desde el bloque del frente de todos volvemos a ratificar la decisión de pedir la expulsión del diputado y que la suspensión del diputado y que la cámara de acuerdo al artículo 188 evalúe en el plazo que establece el reglamento si la conducta fue inapropiada a nuestro entender fue inapropiada Gracias diputada Moró diputada Los Penatos en el uso de la palabra Presidente para ratificar en los términos en que usted hizo la propuesta nuestro interbloque considera que como fue una situación que fue a la vista de todos nosotros en el recinto virtual pero que es el recinto de esta de esta cámara entendemos que tiene que operar inmediatamente la suspensión y la comisión en los términos que la presidencia lo propuso Muchas gracias diputada reitero la propuesta de resolución de esta presidencia es suspender al diputado aplicar el reglamento y constituir la comisión se va a votar por signos los que estén por la afirmativa sírvanse marcar su voto resulta afirmativo se considera desde este momento suspendido al diputado Ameri y constituida en cinco días la comisión muchísimas gracias tiene la palabra el diputado Martín Soria para continuar con el debate gracias señor presidente creo que nadie puede dudar que esta ley que hoy estamos debatiendo después de esta breve interrupción importante por cierto creo que nadie puede dudar que esta ley que hoy estamos debatiendo nos pueda mostrar una vez más las diferentes perspectivas las diferentes visiones casi antagónicas diría yo desde las que se plantearon en los últimos años los modelos de desarrollo de nuestra nación fíjense si no hoy estamos aquí buscando el consenso los consensos necesarios para proteger para defender el fondo de garantía de sustentabilidad del sistema previsional argentino y eso es porque durante los últimos cuatro años señor presidente junto ante el gobierno de Mauricio Macri se llevó adelante un modelo que procuró precisamente desmantelar ese rol fundamental del Estado como reparador de las asimetrías ese rol del Estado para garantizar los equilibrios de las relaciones sociales culturales económicas en pos del bien común y que no es sino el paradigma de ese rol del Estado ese paradigma del Estado que defendemos con profunda convicción desde el peronismo es el paradigma que desarrollamos en definitiva con Néstor con Cristina ese paradigma que hoy estamos reconstruyendo con nuestro presidente Alberto Fernández después de cuatro años de capástrofe neoliberal en la Argentina señor presidente el gobierno el fondo de garantía francés perdió casi el 70 escucharon bien el 70% de su patrimonio se lo expresó de tal manera con pésimas decisiones con ruinosas maniobras que lo dejaron prácticamente al borde del quebranto como la denominada reparación histórica para los jubilados todo el esquema de financiamiento para la tan pero tan publicitada reparación histórica no fue sino una operación propagandística una operación de prensa para ocultar en definitiva la verdadera finalidad que no era sino avanzar en el desguace del sistema de raseguro ese sistema que tiene nuestro sistema jubilatorio y previsional para consolidar en definitiva el retorno de las AFJP no hace falta recordar no hace falta recordar hoy aquí lo que nos pasó a los argentinos con aquel sistema previsional pero lo que sí estoy convencido que hace falta lo que sí hace falta es comparar el discurso de la reparación propuesto por Macri con los resultados efectivos que alcanzaron fíjense lo decía recién una diputada la litigiosidad que se proponía no bajó por el contrario se duplicó se duplicó y lo mismo de todo el dinero que ingresó con el tan anhelado blanqueo blanqueo récord en el mundo el blanqueo a la medida de amigos y de parientes del presidente no alcanzó siquiera para cubrir la tan publicitada reparación histórica de nuestros abuelos por lo que la liquidación de los activos del fondo de garantía del sistema previsional es el paso siguiente al desguace al desguace que prevía en definitiva si sigue en vigencia la ley sancionada durante el gobierno de Macri durante el gobierno anterior allá en 2016 quedan claras creo yo las diferencias señor presidente mientras nosotros mientras nosotros construimos las bases y seguimos demostrando permanentemente la voluntad nuestra voluntad política de avanzar hacia un sistema de seguridad previsional inclusivo y sustentable durante el gobierno anterior precisamente no tuvieron reparos no tuvieron vergüenza en tratar de imponer al fin y al cabo su visión neoliberal para directamente hacer quebrar el sistema y dejar servido en bandeja ese sistema previsional quebrado un nuevo negocio en definitiva para los amigos los nuevos señor presidente son elocuentes a fines del 2015 a fines del 2015 el fondo de garantía francés los activos llegaban a los 70 mil millones de dólares en tan solo cuatro años esos 70 mil millones de esos 70 mil millones solamente quedaron 22 mil millones por eso hoy estamos en esta recinta en esta cámara tratando esta ley para defender y resguardar el sistema previsional argentino por eso nuestro proyecto de ley que impone en definitiva un programa que ese programa de reparación histórica sea soportado con los recursos del SIPA en definitiva y por partidas específicas como deben ser las partidas que se establecen año a año en el presupuesto nacional pero además este proyecto de ley atiende un gran problema para todas las provincias argentinas es el refinanciamiento del préstamo que las provincias tienen con la nación que suman casi hoy un total de más de 100 mil millones de pesos mi provincia señor presidente Río Negro tiene comprometido un capital de casi 3 mil millones de pesos de los cuales más de 700 millones de pesos vencen en este año 2020 para tener una idea del brutal endeudamiento del que hoy en la provincia de Río Negro fruto precisamente de las relaciones carnales del anterior gobierno provincial con el macrismo eso generó que Río Negro en este 2020 tengamos obligaciones para pagar que se haya multiplicado su deuda pública por 6 por eso en los últimos 3 años en los últimos 3 años la provincia gastó más plata en pagar servicios de deuda que en invertir en sistema de salud provincial por eso este tipo de situaciones es que este proyecto que estamos tratando hoy es importante para poder dar un respiro también a través de él a las abogadas provincias y sus finanzas mediante la renegociación de las condiciones que tiene el endeudamiento de las mismas además este proyecto jerarquiza la finalidad del fondo de garantía de sustentabilidad vinculada al fomento de la economía real y establece un programa de inversiones estratégicas como herramienta dinamizadora de la economía por hoy por esta que estamos sancionando el fondo de garantía deberá invertir entre el 5 y un 50% de su cartera en proyectos productivos esto había caído enormemente en los últimos 4 años durante la gestión de Mauricio Macri señor presidente para nosotros esta es una oportunidad una oportunidad más para reordenar el sistema previsional argentino para que en última instancia se sigan recomponiendo los haberes de todas y todos los jubilados y pensionados del país ello de la misma manera ello de la misma manera en que hoy 8 de cada 10 jubilados ya le ganan a la inflación gracias a la cara de voluntad política de nuestro gobierno que decretó que los haberes previsionales se incrementen en medio de estos 9 meses más con casi más de 5 en plena pandemia se incrementen casi un 28.9 de un 29% en lo que va del año muy por el contrario a lo que nos pasó en los últimos 4 años que no solo hicieron que los cuidados perdieran casi más de un 20% de su poder adquisitivo sino que además como si no nos hubiera resultado suficiente con ello pusieron en jaque a todo el sistema previsional y dejaron fundido el fondo de garantía hoy nuestro gobierno se propone una vez más engrandecer el sistema previsional argentino en beneficio de todas y todos nuestros abuelos muchas gracias gracias diputado en uso de la palabra el diputado pastor y Luis Mario estoy en mucha discusión y debate en el fondo de la comisión de presupuesto y hacienda también con los pares de la está en uso de la palabra sí no se me escucha ahora sí se me escucha ah ok ok bueno muchas gracias presidenta empiezo entonces con mi tiempo estamos tratando un proyecto de comunicación de ley perdón por el cual se está cambiando el uso del fondo de garantía de sustentabilidad del sistema integrado previsional argentino y tiene varias aristas como se encargó de destacarlo hoy en su exposición en miembro informante de la comisión del dictamen el diputado Heller que tiene que ver con cuestiones previsionales acá se habló mucho del fondo de reparación histórica yo no me voy a ocupar del tema ya que otros colegas de nuestro interbloque lo van a hacer el diputado de la espina el diputado Cacace que también ha trabajado mucho en la redacción final de este proyecto pero solamente quisiera decir dos palabras sobre el fondo de reparación histórico que por parte de los expositores del oficialismo ha sido atacado de una manera absolutamente injusta no lo digo yo lo dicen el millón de jubilados y pensionados que a lo largo y ancho del país en cada provincia del país están hoy percibiendo un monto un haber previsional como el que siempre debieron haberlo hecho y que el Estado le venía estafando mes a mes al pagarle mucho menos de lo que realmente le correspondía que además fue voluntario no fue obligatorio aquellos que accedieron al programa lo hicieron de una manera absolutamente voluntaria con homologación de la justicia y por eso me parece que resulta hasta de mal gusto si se quiere porque es una afrenta un millón o un poco más de personas que hoy están percibiendo estos montos por eso yo quisiera reivindicar este programa de reparación histórica que hoy lo que se hace es cambiar el esquema de financiamiento en base a lo que después pondrán algunos colegas de mi interbloque yo me voy a centrar en mi participación en representación del interbloque la parte que me toca los minutos que me toquen en tal vez un artículo del proyecto que corresponde en realidad a un capítulo que es el que tiene que ver con la reestructuración de las deudas que mantienen las provincias con el FGS tengo acá a mi vista el acuerdo Nación-Provincias suscripto el día 18 del mes de mayo del año 2006 en la ciudad de Córdoba entre el presidente Mauricio Macri y 21 jefes de estado provinciales incluyendo la ciudad autónoma excepto las provincias de San Luis Santa Fe y Córdoba que habían hecho un juicio contra la nación y habiendo obtenido una una cuestión favorable pudieron recuperar la totalidad del 15% que desde el año 92 aquel famoso pacto fiscal Menen-Caballo con las provincias ese 15% de la masa coparticipable para destinarla íntegramente al financiamiento del sistema público previsional teniendo en cuenta que en aquel momento también en aquel gobierno se había privatizado el sistema previsional creando las AFJP no fue nuestro gobierno por eso la reparación histórica es muy es muy constante y la vuelvo a revivir hay algunos micrófonos que están que están encendidos ahí está muchas gracias muy amable entonces a partir de eso ese mismo acuerdo también le otorgó a las provincias un crédito un préstamo en el año 2016 equivalente al 6% de la recaudación en el 2017 el 3% 2018 3% y 2019 el 3% cuyo capital vencía íntegramente a los 4 años de modo que en este año 2020 ha vencido el capital del préstamo que las provincias obtuvieron en el año 2016 esto significa más o menos lo digo en números redondos 25 mil millones de pesos que vencieron en el mes de agosto en la gran mayoría y que el ANSES en cumplimiento de ello detrajo de la coparticipación que le corresponde a las provincias causándole un grave perjuicio financiero a partir de las gestiones que se hicieron ANSES suspendió reintegró ese dinero detraído y suspendió por 45 días el plazo del vencimiento 45 días plazo que está venciendo aproximadamente en la primera quincena de octubre algunos el día 8 la mayoría de las provincias y otras el día 15 la gran mayoría con lo cual tenemos también la urgencia de tener esta ley aprobada para que no vuelva a vencer este plazo y el ANSES vuelva a sacarle ese recurso a las provincias creo que está presente así lo expresó usted presidente o el presidente masa cuando comenzó la sesión está presente en esta reunión observándola la titular del ANSES Fernanda Raberta por lo que de paso sirva también esto para el pedido que por favor tengan en cuenta que si se llega a pasar el plazo estando en tratamiento esta ley todavía falta el Senado que se la promulgue etcétera que se la publique que tenga esta consideración de no volver a sacarle a las provincias porque genera un perjuicio muy muy grande sabiendo que esto ya se está por aprobar ¿qué es lo que se ha resuelto finalmente? se ha resuelto que durante 90 días a partir de la sanción de esta ley se renegocien los contratos de nación y entre nación y provincias donde el monto del acuerdo sea la suma sea la suma de las amortizaciones del principal del capital y los intereses devengados proporcionales a la fecha de refinanciamiento de cada amortización correspondiente a los años 2020 y 2021 quiere decir que comprende los préstamos del 2016 y 2017 cada amortización será refinanciada a partir de su fecha de vencimiento y por un plazo de 8 meses que podrá ser ampliado y esto también es un agregado que se ha logrado en el debate en comisión que podrá ser ampliado por otros 8 meses más y el proyecto proponía una tasa de interés equivalente a ser más un punto para este tiempo de los 8 meses bueno la hemos modificado con la anuencia de los funcionarios también que estuvieron presentes en la comisión a la tasa Badlar en estos momentos esto no siempre es así pero generalmente la tasa Badlar suele ser inferior a la tasa SER porque el SER sigue a la inflación y la Badlar los depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos que hacen los clientes de los bancos en este caso se trata de los bancos privados con lo cual ahí se logró una mejora sobre el proyecto original no obstante ello pretendemos que esa mejora sea aún mayor y habíamos pedido en consecuencia que sigan las mismas condiciones que actualmente existen que le fijan un tope de un 15% de tasa a las provincias y el resto hasta llegar a la Badlar era cubierta por el Tesoro Nacional en una tasa subsidiada vamos a seguir insistiendo sabemos que en esta oportunidad el oficialismo va a insistir con la redacción que habla de la tasa Badlar pero también quiero anticipar que nosotros vamos a seguir insistiendo por otros medios y en otros proyectos para que se fije el mismo tope que tienen actualmente o que tenían hasta ahora o que tienen hasta ahora que los limita a un 15% si bien la tasa Badlar es más conveniente como le decía no deja de ser un sacrificio importante para las finanzas provinciales mucho más teniendo en cuenta que este préstamo compensaba de alguna manera lo que se le había sacado a las provincias durante tantos años desde el año 92 fíjense recién en el 2016 gracias a la gestión del presidente Macri y en acuerdo con los gobernadores se realizó con la firma de este acuerdo tal vez uno de los actos federales más importantes de las últimas décadas y por eso es que este dinero que en realidad correspondía originalmente a las provincias y que la nación después le presta y las provincias le tienen que devolver pagando intereses bueno que al menos se tengan en cuenta la tasa de interés para que no le resulte tan gravosa en tiempos tan complicados en donde las provincias todas las provincias del país al igual que la nación sufren los efectos de la cuarentena provocada por el COVID-19 por eso es presidente que nosotros vamos a acompañar este dictamen lo habíamos firmado con disidencia la disidencia justamente era por este motivo y finalmente yo sé que comparto mi tiempo con el diputado de la espina creo que me quedan un minuto o un minuto y medio quiero decir que habíamos pedido también que se tenga en cuenta y se agregue un párrafo en el sentido que habiéndose dado la opción de que todo el capital el principal de los cuatro años de préstamo puedan ser consolidados en un título a mediano plazo se hablaba de siete años bueno que creo que le va a convenir a las provincias esta opción porque le estira el pago del principal a siete años y tendrán que negociar el tipo de interés y la forma de pago se sustraiga a las provincias de la obligación de la autorización del poder ejecutivo nacional creo que esto quedó resuelto porque la opinión del oficialismo que me la hicieron llegar a través del presidente de la comisión a quien agradezco es que no hace falta esta autorización ya que se trata de una reestructuración de deudas con el sector público nacional con la nación por lo tanto no haría falta la autorización previa de la nación en esa inteligencia quería dejar esto asentado en la versión taquigráfica también para que quede constancia del por qué aceptamos esta opinión vamos a acompañar y repito vamos a seguir insistiendo para que las provincias consigan en los sucesivos mejores condiciones especialmente en cuanto a la tasa de interés para poder cumplir con esta obligación muchas gracias presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Luciano Laspina gracias presidente bueno primero algunas consideraciones voy a hacer respecto a a esta ley que estamos tratando creo que es una ley necesaria en tanto aclara formas de funcionamiento entre el tesoro y el fondo de garantía de sustentabilidad para el manejo de los activos del fondo de garantía de sustentabilidad que en su gran mayoría son títulos públicos es una modificación que yo diría tiene mucho de tipo contable y que de alguna forma comienza a desdibujar la ficción de un sistema supuestamente mixto de reparto pero con un fondo de capitalización que es el híbrido que arrastramos desde la estatización de las AFJP digamos en definitiva la verdad es que esta relación entre el fondo del FGS y el sistema previsional que obviamente controla el ANSES se parece mucho a una ficción jurídica desde hace muchos años una porción muy importante del fondo de garantía de sustentabilidad está constituida por títulos públicos de tesoro es decir el tesoro le debe al ANSES que a su vez administra el FGS es decir que el Estado le dé al Estado lo que se denomina deuda de intrasector público otra parte son las acciones de empresas que se mencionaron obviamente de muy difícil realización obviamente se trata de acciones de empresas privadas con cotización de mercado cuya realización obviamente es ciertamente complicada y en la que el Estado obviamente ha colocado directores en esas compañías digamos pero digamos la prueba de esta ficción jurídica es que estamos tratando una ley que se denomina precisamente de defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que son fondos de los jubilados al mismo tiempo que el gobierno decide suspender la fórmula de actualización para los actuales jubilados entonces ¿cómo se explica esta paradoja jurídica que por un lado queremos proteger fondos de los jubilados y al mismo tiempo le estamos defaulteando a los actuales jubilados suspendiendo una fórmula que hubiese sido mejor de haberse cumplido que los ajustes que dio el gobierno nacional por decreto entonces mientras se proclama la defensa del Fondo de Garantía de los jubilados se castiga a los actuales jubilados generando una noción creo a mi criterio falsa de que el Estado o sea nosotros el legislador está más preocupado por los futuros jubilados que por los actuales jubilados dándole cierta preeminencia al jubilado futuro respecto al actual es decir al actual sí se lo puede defaultear incumplir incumplir el compromiso pero vamos a presentar vamos a preservar este supuesto activo para no incumplir los compromisos de los futuros jubilados obviamente esto es una fricción jurídica no es eso lo que nosotros estamos legislando no es que preferimos al actual al futuro jubilado que somos nosotros nuestra generación activa respecto a los que están ahora que son pasivos no, no es eso es que la plata no está no está para pagarle más a los actuales jubilados porque esa plata del fondo en gran medida son títulos y deudas con el propio Estado entonces esta es la verdad de la realidad de lo que estamos tratando entonces lo que hace esta ley cuando dice que de manera contracíclica para la pandemia aportará en realidad es un en la práctica va a ser un neteo de títulos públicos para que la gente lo entienda el fondo de garantía tiene un montón de títulos públicos que se los va a transferir a su alter ego que es el tesoro con títulos públicos con lo cual aquí no ha pasado nada en el medio se achica cae la deuda bruta el gobierno hasta puede decir mirá deberíamos estamos bajando la deuda pero el gobierno realmente se va a dar vuelta y va a tener que emitir deuda o pesos como está haciendo ahora de manera masiva para financiar el déficit previsional entonces uno podría llegar a la ficción contable de que baja la deuda del sector público porque el FGS le va a dar al tesoro los títulos públicos el Banco Central el tesoro se va a dar vuelta y le va a dar le va a pedir le va a dar un bono al Banco Central y se va a llevar los pesos y acá parece que hicimos magia bajo la deuda del gobierno nacional también habrán bajado los activos del FGS por eso nadie los mira más allá de alguna chicana que se ha hecho en el debate entonces hoy debe haber me podrá corregir el director del fondo de garantía a quien respeto unos 200 mil millones de recursos líquidos disponibles es una fracción ínfima del déficit previsional total que tiene la Argentina que es la principal explicación del déficit de los últimos años cuando uno mira el déficit fiscal en la era Macri todo el déficit fiscal está explicado por la ANSES el tesoro tenía superávit el déficit venía del lado de la ANSES y habrá que preguntarse ¿quién generó ese déficit de ANSES el cual generó el presidente Macri? obviamente hubo una combinación de factores en gran medida tuvo que ver con las sucesivas moratorias que aplicó el kirchnerismo dándoles jubilaciones a quienes no habían hecho aportes y también con la reparación histórica que ahora voy a como dijo el diputado Pastori requiere o exige una reivindicación histórica de lo que se hizo entonces ese ese fondo ese fondo de alguna de alguna manera está constituido como dije con títulos públicos y tiene una parte muy infinita de liquidez esto viene de hace mucho incluso cuando se transfirieron los fondos de FKP al tesoro ya había una parte importante creo que alrededor del 70% que eran títulos del propio sector público de modo tal que esto se fue un poco agravando con el déficit estructural del sistema previsional que se fue acrecentando en el paso de los años hasta llegar hoy a una porción ínfima ¿no? escuchaba a otros diputados recién hablar del monto del fondo de un monto digamos se habla del monto del fondo cuando el gobierno acaba de aplicarle la misma reestructuración de deuda que le aplicó a los acreedores y a los supuestos fondos buitres entonces cuando hablamos del monto del fondo nos olvidamos que acaba el gobierno de recortarle intereses capital tiempo ¿cómo es eso? ¿cómo se explica? bueno se explica en que el fondo en definitiva no es más que un espejo de la Argentina tiene títulos públicos y acciones argentinas si a la Argentina le va bien el fondo sube y si a la Argentina le va mal el fondo cae y en definitiva lo que hay ahí que en gran medida son títulos públicos es la propia deuda del gobierno con su propio alter ego que es el sistema previsional de reparto público tal como dice la palabra entonces yo diría que aflojemos un poquito con la zaraza porque no le hace nada bien al debate democrático yo creo que sirve para la confusión generalizada pero sinceramente no aporta las soluciones yo ahora voy a tratar de hablar un poco de cuáles son en los tres minutos que me quedan esas soluciones o esas ideas por lo menos yo creo el blanqueo la reparación histórica vino a ser una doble reparación histórica como dijo el diputado Pastor y por un lado la reparación histórica de los jubilados a los que habían sido achatados en los dos primeros gobiernos kirchneristas con la no actualización de sus jubilaciones eso genera una bola de nieve de juicios y de injusticias con los jubilados que sigan muriendo sin actualizaciones por lo cual hubo que hacerlo y además en esa misma ley se le devolvió el 15% a las provincias se hizo por ley el pacto de devolución del 15% esa sola ley probablemente le haya costado al gobierno casi dos puntos del PBI por año o sea explica gran parte del déficit fiscal en los cuatro años de Macri y probablemente haya sido una ingenuidad política haber cumplido con el fallo de la constitución con el fallo de la corte suprema de devolverle la plata a las provincias que hoy tienen la participación más alta en la historia después de los cuatro años del gobierno de Macri y segundo cumplir a los jubilados que se estaban muriendo sin actualizaciones sin cobrar su sentencia entonces cuidado cuando hablamos de que se malgastaron los recursos porque gran parte del FGS por primera vez fue capitalizado con los montos de blanqueo obviamente no alcanzaron para reparación histórica ahora la culpa no es del que hizo la reparación histórica sino el que no le pagó a los jubilados durante 15 años lo que les debía pagar entonces nosotros con la reparación histórica reparamos el achatamiento de la prioridad medio tradicional que es lo mismo que se está haciendo ahora o sea hoy parece repetirse esa estrategia que llevó a la quiebra del sistema previsional en algún punto que es por un lado la suspensión de la fórmula de ajuste previsional para todos los jubilados pero fundamentalmente un menoscabo a los que están por arriba de la mínima a los que contribuyeron esto parece como que si hubiera jubilados de primer y jubilados de segundo jubilados de la moratoria son míos son votos míos a eso los protejo y los que aportaron durante 40 años y tuvieron una jubilación un poco mejor arriba de 16 mil pesos esos no me votaron no le regalé yo no me saqué la foto regalándole la moratoria previsional a eso los castigo esa es un poco una lógica binaria muy típica del kirchnerismo debo decirlo que le ha dado muchos resultados por cierto me saco el sombrero hoy se repite esa estrategia acaba de anunciarse una nueva moratoria una nueva moratoria previsional como si los recursos sobraran cuando le estamos incumpliendo a los actuales jubilados que además no está en el presupuesto cuando exige existe además justamente una pensión la PUAM que es una pensión universal para adultos mayores que si es un subsidio una pensión para el adulto que no pudo aportar y que el estado le tiene que dar una garantía pero no castigando al que aportó porque esto genera un incentivo perverso que anula el sistema contributivo entonces genera lo que los economistas denominan moral hazard o riesgo moral que nadie va a querer aportar a un sistema que después le va a dar lo mismo aporte no aporte entonces la combinación de informalidad laboral más en los incentivos perversos que genera este gobierno anunciando que regala jubilaciones a quien no hizo aporte y castigando a quien no hizo aporte y con esto termino genera precisamente las semillas para la destrucción del sistema provisional de reparto recuperar el rol de rueda de auxilio del FGS implica de alguna forma convertir al FGS en un verdadero fondo anticíclico lo cual sería una enorme contribución para la macroeconomía argentina pero para eso se necesita un gran acuerdo político que implique que en épocas de bonanza vamos a ahorrar como por ejemplo hace Chile con el fondo del cobre para poder gastar en épocas de vacas flacas y no tener que ajustar las jubilaciones como estamos haciendo este año ¿qué pasó? cuando tuvimos los mejores precios internacionales de la historia gastamos como si fuesen permanentes no ahorramos y cuando bajaran los precios hubo que hacer el ajuste y ahí están otros jubilados penando por sus jubilaciones porque no le respetan la fórmula que se votó en el 2017 que ahora los diputados de izquierda parecen defender lo cual celebro más vale tarde que nunca ¿qué se necesita? y con esto termino presidente ¿qué se necesita? se necesita un blanqueo laboral urgente 35% de los trabajadores no aportan porque no pueden formalizarse porque las condiciones legales y tributarias fiscales y la economía no lo permiten nosotros presentamos en el gobierno del presidente Macri una ley de blanqueo laboral que lamentablemente no prosperó a pesar que había un gran acuerdo político al principio mayores incentivos a los que aportan digamos para premiar al que aporta y sí sostener un sistema solidario y básico de pensión básica universal para los que quedan afuera del sistema que en este modelo de 35% de informalidad van a ser muchos argentinos digamos ahora seguir con las mismas políticas que llevaron a este resultado va a generar precisamente los mismos resultados y me parece a mí que esa es la peor contribución que podemos hacer para preservar el FGS el famoso FGS que no es más que los ahorros o activos que deberían defender las presentes y futuras jubilaciones pero fundamentalmente para asegurar las prestaciones de los jubilados presentes y futuros repitiendo las mismas recetas como ahora se insinúan vamos a tener lamentablemente los mismos resultados muchas gracias presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Jorge Sarguini apoya lo de ley si diputado si ahí lo escuchamos y lo estamos viendo decía que nuestro interbloque apoya este proyecto de ley y lo hace fundamentalmente por tres razones primero porque refinancia deudas de beneficiarios del sistema con el fondo en segunda medida porque refinancia deudas de provincias con el fondo y además un tercer lugar y muy importante a nuestro criterio porque lo hace sin quitar garantías a los jubilados que ingresaron al fondo de reparación histórica cosa que no estaba garantías que no estaban en el proyecto original que ingresó para ser tratado y que con el debate en comisión pudimos corregir nos habrán escuchado decir en privado en las discusiones con los diputados y también en público si esa garantía no se da nosotros no votamos este proyecto como esa garantía se ha logrado en el momento en que se ha comprometido a cubrir la totalidad de estos compromisos y sin límites bueno la conjunción de estos elementos que acabo de denunciar nos llevan a acompañar este proyecto puede resultar señalo finalmente que no nos llena de entusiasmo la creación del fondo fiduciario uno más hemos visto tantos y conocemos la historia de todos pero bueno allí está hay una cierta inclinación por quienes nos gobiernan y legítimamente llevan adelante sus ideas de crear fondos fiduciarios sin poder demostrar con mucha claridad cuáles son sus beneficios puede resultar paradójico que las razones que enumero por las que acompañamos la ley no son la de defensa de los activos del fondo de garantía de sustentabilidad y la verdad porque salvo el enunciado de buena voluntad del artículo primero y salvo el título no tenemos ninguna garantía ninguna certeza y ningún elemento cierto que nos haga creer que esta ley por sí sola defiende el patrimonio del fondo de garantía vale hay una reflexión la hizo el diputado propinante es un fondo extraño en el sentido de que nosotros estamos bajo un sistema de jubilación estatal de reparto y ese fondo de garantía viene extraído de un sistema privado que es un sistema de capitalización entonces haberlo traído genera una cierta rareza pero está muy bien que lo cuidemos está muy bien que lo cuidemos ahora en nombre de los jubilados y en defensa del fondo de los jubilados se le han prestado plata al Estado se han hecho inversiones se han tomado decisiones con el fondo y la verdad lo único que podemos mostrar que el fondo de garantía de sustentabilidad no se ha fortalecido se ha debilitado y se ha debilitado porque ¿cuáles son sus activos? títulos públicos acciones de empresas y tantos unos como otros por una política económica equivocada de muchos años en la Argentina se han derrumbado los títulos a punto tal que el derrumbe ha llegado al default y a un refinanciamiento que por más que yo lo lo destaco como una refinanciación bien hecha no deja de ser una refinanciación con una quita importante que si celebramos que se la hicimos a los tenedores no podemos menos de reconocerla que también se la hicimos a los jubilados a través de este fondo o por lo menos no de manera directa pero este fondo que tanto defendemos en nombre de ellos y ahí permítanme con todo respeto decirlo no se tiren la piedra unos a otros de una primera minoría a una segunda minoría ha habido responsabilidades de los gobiernos que ustedes representan los que han traído esas políticas económicas que han hecho que el valor de nuestras empresas que cotizan en bolsa hoy sea muy inferior al que era años atrás y que los títulos públicos les haya pasado lo que les haya pasado por exceso de toma de deudas por exceso de compromisos de de pagos que se generaban en lo inmediato y por las refinanciaciones necesarias que hubo que hacer con eso entonces yo le diría paremos un poco con tirarnos por 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 las las culpas por la cabeza porque además eh quiero decir una cosa eh atrás de esta discusión eh se observa esa 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 lógica que está tiñendo a la agenda política y que ha llegado inclusive a las instituciones y ha llegado a nuestra cámara hace dos sesiones atrás que es que se está apropiando la polarización de esa agenda esa agenda política entonces se trasunta en esta discusión si estoy de acuerdo con el fondo de reparación histórica o si el fondo de reparación histórica no me gusta entonces quienes no les gusta y hoy gobiernan dejan trascender que allí hay parte del problema y quienes gobernaron defienden el fondo de reparación histórica como que si hubiese sido la solución de todos los problemas miren eh el estado hay que mirarlo con un sentido de continuidad y cuando hay compromisos que se toman eh es el estado el que lo toma y no los gobiernos salgamos de esta tentación de querer refundar el estado cada vez que venimos y todo lo que hizo el anterior está mal y entonces si yo hago todo lo contrario a lo que hizo el gobierno anterior tengo grandes posibilidades de éxito no es así no es así salgamos de esta de esta lógica que nos lleva a la confrontación permanente a echarnos las culpas permanentes bueno hoy en realidad lo que dispara lo que motiva lo que hace necesaria esta ley básicamente es que hay que refinanciarle deudas a quienes no pueden pagar entonces habría que preguntarnos eh fue un buen diseño cuando se hicieron los préstamos bueno es tan difícil predecir el futuro en la Argentina son tantos los cambios que que tenemos que eh nada se vuelve claro de ninguna manera ignoro y ustedes lo saben lo he lo he reconocido en todas las 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 exposiciones que hemos hecho en nuestro bloque aquí de que eh ha venido una pandemia que eh no podía preverse y que esta tiene consecuencias que ha agravado la situación de los deudores de este fondo y había que darle una solución y esto es una solución y por eso lo estamos acompañando pero no lo hacemos con la convicción que estamos defendiendo la 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 los activos del fondo de garantía de sustentabilidad mire eh también trasciende detrás de las decisiones pasadas y las actuales se observa el gobierno anterior tenía desapego por tener acciones de 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 por su visión ideológica y yo la respeto aunque no la comparta un cierto desapego a tener acciones de las de las empresas privadas no 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 le parece que el rol del estado eh justifique tenerlas y también reconozcamos que la actual en su redacción inicial en el proyecto que que presentó eh quedaba claro en el artículo 2 que felizmente fue modificado que si de algo no se quería desprender más que defender los activos era desprenderse de esas acciones bueno son posiciones ideológicas que uno las entiende las comprende eh y que no hay por qué no blanquearlas pero no lo hagamos en nombre de los jubilados todas las decisiones que se tomaron adentro del fondo de garantía de sustentabilidad que trajo como consecuencia que en lugar de fortalecerse se debilitó todas se hicieron en nombre de los jubilados que no dejan de ser nunca la parte más fina del hilo finalmente eh una reflexión y basada en esta idea de que no nos tiremos no se tiren nosotros no tenemos compromiso ni con el anterior gobierno ni con el actual solo uno el de la gobernabilidad que lo vamos a mantener a raya tabla en nombre de ese compromiso con la gobernabilidad en nombre de la necesidad del fortalecimiento de las instituciones que tenemos que hacer demasiados papelones tenemos que soportar en nombre del mensaje que tenemos que darle a la sociedad pongamos no definitivamente en la cabeza que nuestra responsabilidad como políticos es construir futuro y en la medida que perdamos energía tirándonos culpas por la cabeza sobre el pasado estamos renunciando a ese desafío esencial que tiene la política que es la de construir futuro vamos a acompañar este proyecto de ley con un compromiso con la gobernabilidad porque creo que son necesarias las cosas que he anunciado en un principio pero no nos creemos ni en la cosa rimbombante de que estamos salvando los activos del fondo de garantía ni tampoco creemos que aquel fondo y aquella reparación histórica que se llevó después de fallos de la corte inclusive de corte internacional solo porque lo hizo el gobierno anterior por el que nosotros también hemos marcado clarísimas diferencias por suele esa razón hay que tratar de alejarse lo más posible de todas las condiciones que ese fondo genera con esto cierro señor presidente una vez más digo la crisis es demasiado grande para que perdamos tiempo y energías en el pasado y que no pongamos todas ellas en la construcción de un futuro mejor que nos va a costar mucho construirlo gracias señor presidente gracias a usted diputado tiene la palabra el diputado José Luis Ramón para ingresar en el tratamiento de este proyecto de ley nosotros lo vamos a hacer desde de dos aspectos el análisis y sobre todo para llegar a la conclusión de por qué apoyamos que al final del día desde nuestro interbloque podamos votarlo favorablemente y así espero que lo hagan el resto de los integrantes de la cámara y por qué digo que hay dos aspectos hay uno que es político y se basa en que los dos bloques mayoritarios que han sido y no quiero que esto se tome como una idea de rechazo a su manera de hacer la política en la Argentina pero han generado durante muchos años una polarización que ha alejado al Estado y a la toma de decisiones del Estado en relación a la agenda que tiene cada una de las familias a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina y en esto presidente no voy a entrar en todos los aspectos del proyecto porque creo que todos lo vamos a acompañar pero hay que destacar el reenfoque que se quiere hacer sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en donde creo que la base está como bien su título lo dice la defensa de los activos del fondo es un proyecto que tiene un sentido que tiene lógica y sobre todo porque logran los dos frentes mayoritarios lograr un consenso cuando las arcas de los estados provinciales se encuentran en una profunda crisis lo hemos venido diciendo a lo largo de varias sesiones con los proyectos que se han tratado el presupuesto de la nación está en crisis por lo tanto los presupuestos de cada una de las provincias de la Argentina que son aquellos que en definitiva terminan haciendo el aporte para la creación del Estado Nacional están en una profunda crisis por lo tanto la reestructuración de la deuda que tienen las provincias con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad amerita el tratamiento de este proyecto y el único punto que también veo que tenemos un acuerdo es el que está relacionado y que se inicia la semana que viene el trámite en la ley de presupuesto es sobre la asignación de las partidas que van a atender a este proyecto de ley ya hay un compromiso lo manifestó el presidente de la comisión el ministro de economía los funcionarios que vinieron a exponer sobre el tema entonces pasado este tema político yo me quiero referir a aquella obligación en nuestra función como diputados que representamos el pueblo y resulta que en este tema de la función nuestra yo me quiero abocar a un punto que no ha tenido relevancia en la discusión cuando estuvimos en la en la comisión de presupuesto discutiéndolo que es el relacionado con los créditos del ANSES y nosotros celebramos que el poder ejecutivo lo haya puesto en consideración ¿por qué? y bueno porque los créditos del ANSES fueron estimados creados como un sistema que servía para paliar determinadas situaciones recordemos que en su momento en el año 2017 se trató o se dictó una resolución que establecía los créditos argentas hoy son los créditos para los jubilados y cuando hablamos de créditos yo quiero incorporar acá un tema que no se discutió en profundidad y que tiene que ver con el sobreendeudamiento de cada una de las familias que viven a lo largo y a lo ancho de la Argentina y tiene que ver el sobreendeudamiento con todos los usuarios bancarios y no bancarios y con el tipo de crédito que asume cada familia en especial al tratar en esta ley las familias de los jubilados y pensionados y aquellos que tienen la asignación universal por hijo y todos los que tienen un beneficio relacionado con el crédito que otorga el ANSES y el tema del sobreendeudamiento justamente cuando se trata de jubilados y pensionados es doblemente vulnerado el sobreendeudamiento ¿por qué? porque muchas veces el Estado como en este caso la ANSES allá por el año 2017 es el que favorece estas prácticas que tienen los privados y que vulneran derechos de los consumidores en especial de los consumidores jubilados y pensionados y fíjense que lo he repetido tres veces porque quiero darle la importancia que tiene el problema de los créditos en la Argentina que otorgan las entidades financieras formales y no formales son un problema y no estoy hablando del problema de las arcas del Estado Provincial que le está debiendo al Fondo de Garantía estoy hablando de las economías de cada una de las familias el sobreendeudamiento los préstamos en la Argentina los otorgue quien los otorgue son un problema grave de ello se deviene esto que yo dije al principio el sobreendeudamiento de cada familia también es un tema grave entonces la falta de solución para cualquiera de estos tipos para un préstamo o para el sobreendeudamiento nos encontramos con que lo incentiva el Estado y dice hay que tomar crédito y fíjense hay muchas situaciones yo enseguida voy a dar tres ejemplos claros e incentiva a los privados a que otorguen créditos cuando hablamos de los privados vuelvo a repetir son las entidades financieras que son legítimas públicas las entidades no financieras que no regula el Banco Central y cuando incentiva el Estado la responsabilidad tiene que ser muy grande y fíjense que en el proyecto original no estaba todo el planteo que nosotros venimos haciendo en relación a la protección del interés económico del usuario bancario en este caso del usuario que toma un crédito de la ANSES ¿saben de qué les estoy hablando cuando digo sobre endeudamiento? hace muy poquito hubo un problema muy serio con la policía de la provincia de Buenos Aires con las personas que trabajan como policía en todas las provincias empleados públicos que tienen un bono de sueldo y que para poder llegar con sus cuentas a fin de mes terminan pidiéndole un préstamo un crédito para las entidades financieras formales informales que dependen del sistema o no y saben que el Estado no toma las previsiones para la protección del interés económico del usuario financiero o del usuario bancario o del usuario en este caso jubilado que recurre a las arcas del ANSES para pedir un préstamo que generalmente lo es para la subsistencia entonces este trabajador que tiene un bono de sueldo formal que tiene un bono de jubilación saben que se transforma en un esclavo conozco casos en donde se acuerdan en la época del gobierno anterior las fintechs las fintechs tenían una manera de establecer la esclavitud del salario del empleado y del jubilado porque el depósito que le hacía en su caja de ahorro los descuentos las fintechs lo hacían directamente de la caja de ahorro entonces cobraban su salario cobraban su haber jubilatorio y estos señores les acaban violentando todos los reglamentos y leyes que impiden un embargo por encima del 20% de un salario es grave estamos hablando vuelvo a repetir de sobreendeudamiento de abuso de aquellos que utilizan el poder del dinero para poder aprovecharse de los que están más desprotegidos y quiero dar dos ejemplos más el primero afinte lo acabo de decir el segundo es los jubilados que se endeudan porque el Estado le dice que vaya y compre con cuotas de 12 cuotas 16 32 ¿saben qué significa eso? que durante 32 meses para comprar un bien que probablemente no necesite porque el consumo de las cosas y de los servicios son los que necesitamos y los que queremos generalmente son bienes inducidos por la publicidad son personas que comienzan a tener un sobreendeudamiento de la economía de su familia hay que hablar de esto y fíjense que el proyecto de ley habla del fondo de garantía de sustentabilidad y yo lo estoy llevando a la protección que tenemos los diputados que defendemos el pueblo y la familia a este tema del sobreendeudamiento el Estado Nacional lo permite el ANSES lo permite hay una disposición última del Ministerio de Educación de la Nación donde le propone a los maestros de la Argentina que vayan al Banco Nación y saquen un préstamo para comprar las computadoras le están diciendo señores maestros vayan y endeudense para hacer su trabajo en su casa como la ley de teletrabajo que sancionamos hace muy poco en la ley de teletrabajo que sancionamos hace muy poco ¿qué ocurrió? el empleador tiene que proveer las herramientas para que el trabajador pueda cumplir con su función el Estado no está cuidando el interés económico de los docentes fíjense hace muy poquito perdón a principio de año le pedimos al presidente del Banco Central que informara cómo funciona este tema de los intereses que se les cobra por las tarjetas de crédito de las entidades financieras formales y de las tarjetas de crédito de las entidades financieras que no son formales ¿saben qué? hace muy poquito dos meses volvimos a pedir la información al presidente del Banco Central y ¿saben cuál fue la respuesta? ninguna ¿por qué? porque el Estado se comporta incentivando el crédito incentivando el sobreendeudamiento y no tomando medidas ni dando herramientas para que una familia pueda salir del paso hace muy poco hemos presentado de nuestro interbloque un proyecto de ley para que se regule la quiebra del consumidor ¿de qué está hablando Ramón? sí porque el proceso de quiebra el proceso concursal no es solamente para las empresas cuando existe el proceso concursal en favor de una persona física es la posibilidad de barajar y damos de nuevo las cartas para poder tener una visión de la vida fuera de este proceso de sobreendeudamiento ¿por qué me hice tan extenso todo esto? porque creo que el problema del sobreendeudamiento en la Argentina es enorme y es grave muy grave entonces nosotros le propusimos y por eso le quiero agradecer al presidente de la comisión de presupuesto al diputado Heller y a los funcionarios que vinieron de la ANSES porque nosotros propusimos que no puede haber capitalización de los intereses no solamente cuando se dejaron de cobrar las cuotas sino a partir de que se publique esta ley tampoco y se tiene que proteger el interés económico desde el Estado no actuando como actúa una entidad financiera formal y de las no formales que dice que le pueden notificar con un correo electrónico yo le quiero hacer saber a la presidenta de la ANSES que el 50% de los jubilados de la Argentina no tiene acceso a la red y saben lo que dice esa resolución tiene el número 155E del 2017 que se le puede notificar en un correo electrónico y si no recibe el correo electrónico porque no lo tiene una carta de documento y si no la retira del correo la carta de documento queda notificado igual ejecuciones limitan el derecho de la defensa de aquella persona que está endeudada perdón que está sobreendeudada entonces nosotros pedimos una modificación en esto y es necesario que lo tenga presente la presidenta de la ANSES que está presente hoy acá en este recinto nuestra propuesta cuando se discuta en particular la ley vamos a pedir un agregado en ese artículo 11 y ese artículo 11 específicamente contiene aquellos elementos que hacen a que las personas consumidores usuarios bancarios usuarios de los préstamos de la ANSES no tengan que correr la misma suerte que corren aquellos empleados públicos personas que trabajan de policía de maestro que tienen un bono de sueldo y que saben que lo digo por la experiencia que tengo desde mi profesión de abogado el 10% de su salario le llega a su bolsillo porque en la caja de ahorro la fintech y todos aquellos que hacen un acuerdo de código de descuento que ya no existen en los bonos de sueldo pero que sí existen en la caja de ahorro le sacan el patrimonio de los salarios de las personas que están más vulnerables y sobreendeudadas en la Argentina yo quería hacer hincapié en este punto sé que hay otros temas que dan vuelta sobre el proyecto y que voy a dejar que lo exprese uno de los integrantes de nuestro interbloque en cuanto habla y se pueda expresar en relación a los beneficios que tiene para las provincias porque las provincias también tienen el sobreendeudamiento pero lo que quiero decir y desde lo político y para terminarlo es que este tema de la grieta y este tema de los consensos y este tema de los acuerdos tiene que estar sobre la base de una agenda que no sea solamente la de tratar de estar y vivir en esta paz que tenemos en el recinto porque se logró el consenso porque los gobernadores pidieron que le demos una mano para que se sancione este proyecto porque las arcas de las provincias no funcionan necesitamos una agenda en donde se traten estos temas del sobreendeudamiento estos temas relacionados con los servicios con todo aquello que hace con todo aquello que hace a la extracción y a la exacción y a la salida de los ingresos que tiene una familia y que está sobreendeudada en particular vamos a ampliar en los puntos de en particular y desde ya adelantamos que de nuestro interbloque vamos a apoyar el proyecto en general y en particular vamos a hacer su planteo gracias señor presidente muchas gracias diputado pasamos al segmento de expositores en forma individual aguirre hilda cecilia en este segmento todos los diputados tienen cinco minutos gracias presidente hoy señor presidente estamos frente a la enorme responsabilidad histórica de salvar los activos del fondo de garantía de sustentabilidad del ANSES el reaseguro del sistema jubilatorio estatal de reparto y de solidaridad intergeneracional el fondo de garantía de sustentabilidad nació de la eliminación del espectacular negocio financiero que las AFJP hicieron con el aporte previsional de los trabajadores se creó por decreto 897 en julio del 2007 previo a la reestatización del sistema integrado de jubilaciones y pensiones otro hecho histórico concretado en diciembre del 2008 por Cristina Fernández durante su primer periodo presidencial hoy después de 12 años volvemos a reivindicarlo a salvarlo porque en menos de 4 años la economía macrista devaluó los activos del fondo modificó sus funciones y lo descapitalizó para finalmente entregarle papeles de deuda de corto plazo desfolteados esa plaga que asoló al país produjo un fuerte deterioro del fondo de garantía macri lo recibió con un monto equivalente a 65 mil 800 millones de dólares para dejarlo en el año 2019 con un capital de 34 mil 800 millones de dólares es decir que los del gobierno de camiemo se fumaron 31 mil millones de dólares es así señor presidente la plaga macrista destruyó la caja principal de garantía del sistema previsional licuando el fondo de garantía de sustentabilidad además de la devaluación de los activos el gobierno de macri modificó la esencia del fondo de garantía cuya finalidad era atenuar el impacto que pudieran ejercer evoluciones negativas de la economía sobre el sistema previsional atender eventuales insuficiencias en su financiamiento y preservar el valor de los recursos y contribuir con la aplicación de estos al desarrollo sustentable de la economía claramente la economía macrista no lo hizo por el contrario lo descapitalizó a la vez que liquidó activos para el pago de retroactivos con el programa de reparación histórica violentando el objetivo principal del fondo prácticamente desplumó el saldo real de la caja de la plata de los jubilados es decir destruyó el activo público estratégico hoy a nueve meses de nuestra gestión el fondo de garantía de sustentabilidad e incrementó a 46 mil millones de dólares e incrementó a 46 mil millones de dólares producto de la buena administración mientras el macrismo utilizó la caja de garantía previsional con criterio político electoral como fuente de oscuros negocios y cuando la con el desastre financiero cambiario provocado por su plan económico y la ley de reparación histórica que promovió en el 2016 hoy con el proyecto de defensa de los activos del fondo de garantía de sustentabilidad el gobierno nacional y popular de Alberto y Cristina viene a rescatar a miles de argentinos y argentinas dejados de lado por el neoliberalismo macrista hoy el fondo de garantía de sustentabilidad no está para liquidarse sino para priorizar aquellas inversiones que tengan impacto directo en la economía real por medio de proyectos productivos inversiones estratégicas fomentando la generación de empleo y el desarrollo económico energía vivienda infraestructura entre otros con el objeto de disminuir su exposición a eventos de inestabilidad financiera canalizando recursos de forma ágil para apuntalar los efectos de la pospandemia con una mirada federal de los múltiples beneficios que tiene el proyecto de ley que estamos tratando como legisladora proveniente de una provincia del interior del país quiero rescatar los acuerdos de refinanciación de los préstamos que se suscribirán con las jurisdicciones provinciales en condiciones que oxigeneran nuestras finanzas también las inversiones productivas que permitirán fomentar la economía real promoviendo la sostenibilidad del sistema previsional y la economía en general como en los años 2007 y 2008 estamos frente a un hecho histórico impulsado nuevamente por un gobierno peronista que proyecta y trabaja para todos los argentinos y todas las argentinas que tiene a la justicia social como su eje primario con la seguridad social y jurídica como parámetros fundamentales para cada acto de gobierno por ello con enorme emoción reivindico la esencia del fondo de garantía de sustentabilidad originario por mi compromiso histórico por mi convicción ideológica y por todo lo que hicimos hacemos y haremos en favor de nuestros trabajadores trabajadoras jubilados jubiladas pensionadas y pensionados orgullosa digo si salvemos el fondo de garantía de sustentabilidad muchas gracias señor presidente mi nombre es Clelia no Cecilia señor presidente gracias gracias diputada Hilda Clelia Aguirre Cacase Alejandro tiene la palabra gracias presidente he escuchado algunas declaraciones buscando minimizar los efectos de la reparación histórica y la importancia de este programa para los jubilados y quiero decir que la reparación histórica instrumentada por el gobierno anterior hizo que 1.300.000 jubilados vieran actualizados sus haberes estos jubilados tuvieron un aumento promedio del 38% en sus jubilaciones los jubilados mayores de 80 años tuvieron un aumento del 64% en sus jubilaciones y más de medio millón de ellos dejaron de percibir la jubilación mínima para poder cobrar haberes más altos se me parece que no corresponde el buscar minimizarlo sino que tenemos que tener grandeza en reconocer un programa que ha sido importante de un gobierno y nosotros hemos venido acá presidente a defender esa reparación histórica porque en este proyecto que se hace sobre el FGS en el artículo 2 no estaban garantizados esos pagos si bien como el gobierno dijo tenía una intención de cambiar la fuente de pago por una cuestión más bien contable nosotros creímos y por eso propusimos que era fundamental el resguardar los pagos en su totalidad y sin límites para los beneficiarios de la reparación histórica aquellos que no tenían acceso a la justicia o aquellos que hubieran esperado años para el reajuste de sus haberes y lo consiguieron a través de esta medida del presidente Macri entonces sepamos valorar eso y por eso al lograr modificar el artículo 2 logramos esa garantía y por eso acompañamos pero también debo advertir presidente que ya en el proyecto de presupuesto que se ha ingresado en la cámara y que vino a exponer el ministro Guzmán ya en los artículos 36 y 37 hay otra óptica sobre el programa de reparación histórica porque siempre está presente esta carga ideológica que tiene el actual gobierno sobre ella y por eso si nosotros logramos presidente sancionar esta ley hoy y en particular el artículo 2 como ha sido redactado van a tener que cumplirse en el presupuesto esas previsiones del artículo 36 y 37 de acuerdo a lo que marca esta ley que sancionemos sobre el FGS presidente he escuchado muchas cifras con distintos números lo cierto publicado por el propio Fondo de Garantía Sustentabilidad en su página de transparencia es que a diciembre de 2019 el patrimonio del fondo era de 40 mil millones de dólares y a abril del año 2020 cuatro meses más tarde el 23 de abril el patrimonio ese era de 38 mil millones de dólares y luego no ha habido publicación por parte del organismo del informe sobre su evaluación al segundo trimestre o ahora tendremos cuando complete también la del tercer trimestre es cierto que el mecanismo que establece el artículo 4 ya estaba previsto en la normativa cuando hay un problema en el financiamiento de las jubilaciones hay un problema por la evolución de las variables económicas tiene que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad asistir para hacer el pago de esas jubilaciones al tesoro y esto es lo que el artículo dice lo que pasa es que lo cuestionamos al comienzo porque hacía una reglamentación que no tenía precisión sobre cuáles fondos se referían en qué cuantía cuál era el criterio para establecerlo y eso es lo que propusimos escuché hablar a algunos diputados de las contribuciones patronales de los aportes pero me parece que hay que prestar atención al texto que hemos podido acordar a partir del debate en la comisión y que es muy preciso en establecer un mecanismo y habla de recursos impositivos es decir la disminución que ha habido de recursos impositivos hablamos de IVA ganancias impuestos internos que tienen afectación ANSES y que por eso ha habido una disminución en la recaudación obviamente por motivo de la pandemia eso va a venir a compensar el fondo de garantía de sustentabilidad no los aportes y contribuciones con estas mejoras creo sustantivas que hemos hecho en el proyecto de ley presidente es que nosotros acompañamos porque creemos que es en resguardo de los jubilados y en la convicción siempre de que las políticas que se han sostenido para los jubilados y en particular la reparación histórica han sido beneficiosas y debemos preservarlas gracias presidente gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado Enrique Esteves buenas noches presidente muchas gracias ¿se escucha bien? si perfecto diputado bien bueno presidente como como expresara el compañero de interbloque Jorge Serguini nosotros vamos a acompañar afirmativamente este tema que estamos tratando pero quisiera hacer algunas algunas aclaraciones que me parece importante en primer lugar porque soy santafesino y en el tratamiento de esta ley en estas renegociaciones que se dan con las provincias nuestra provincia no es beneficiada no es beneficiada porque en este caso la deuda es al revés el estado nacional le debe a la provincia de Santa Fe más de 100 mil millones de pesos deuda que se originó en los gobiernos de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en aquel momento en aquel momento el ex gobernador de la provincia de Santa Fe en un importante gesto institucional recurrió a la corte suprema para reclamar por ese porcentaje que indebidamente Nación estaba reteniendo y la corte suprema leyó la razón justo cuando terminaba el gobierno de la doctora Kirchner comenzaba el del ingeniero Macri que pasó cuatro años sin siquiera demostrar el interés de pagar esa deuda así sean cómodas cuotas ninguna posibilidad hubo lo queremos remarcar porque vamos a volver a pelear por esta deuda que tiene Nación con mi provincia cuando estemos debatiendo el presupuesto nacional porque esto que estamos votando a veces me sorprendo bueno ya sorprenderse en esta sesión creo que es difícil pero me sorprendo porque hay diputados y diputadas del oficialismo que plantean como si estuviéramos votando una medida revolucionaria y yo la verdad que lo que siento es que estamos votando algo con un sabor muy amargo como lo expresó Jorge Sarguini pero aparte que el debate nos convoca todo el tiempo al pasado no es una cuestión de voluntarismo cambiar la difícil realidad del sistema previsional en nuestro país que es un problema en muchísimos lugares del mundo lo que estamos votando es una reducción de daño señor presidente y lo hacemos por una responsabilidad con las finanzas de la nación y de las provincias pero no es una medida revolucionaria creo que esto viene a arreglar un problema o viene a poner un parche en realidad sobre problemas que fueron ocasionados por lo menos en los últimos dos gobiernos nacionales y en este sentido creo que tenemos que tener como dirigentes políticos y diputados y diputadas de la nación ubicación en qué momento estamos viviendo tenemos que tener ubicación de cuánto cobran nuestros jubilados y jubiladas tenemos que ser responsables menos soberbios y aceptar que en 37 años de democracia con muchas idas y vueltas no le podemos encontrar una solución de fondo a este problema por eso desde el bloque socialista presentamos como lo venimos presentando también hace 30 años por lo menos un proyecto para que se constituya por ley consejo económico social y político donde podamos abordar estos problemas estructurales de nuestro país como es la miseria que vienen cobrando nuestros jubilados y nuestras jubiladas yo señor presidente para terminar quiero destacar la necesidad de encontrar acuerdos que nos posibiliten encontrar una solución de fondo los parches sirven por un tiempo pero la gente se da cuenta y sabe que venimos de parche en parche desde hace muchos años y como dirigentes tenemos que estar a la altura de las circunstancias para mínimamente establecer un camino que nos permita construir acuerdos en torno a estos temas que evidentemente ningún gobierno nacional sea del signo político que sea ha podido resolver muchas gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado vivero carlos alberto gracias señor presidente bueno la verdad que saludar esta iniciativa y saludar la construcción mayoritaria de un consenso en torno a la propuesta que nos enviara el poder ejecutivo aparte aprovechar un poquito para perdón ahí ahí está sí por favor silencien los micrófonos gracias así podemos escuchar al diputado vivero adelante diputado gracias presidente bueno una medida que nos permite devolverle la sostenibilidad la sustentabilidad la previsibilidad al fondo de garantía de sustentabilidad justamente y a los recursos de las trabajadoras los trabajadores y los jubilados de la Argentina en un camino de reordenamiento general de la política económica que nuestro gobierno viene llevando adelante y que lógicamente ha tenido su principal hito en el ordenamiento en la renegociación la reestructuración ventajosa de la deuda externa contraída en la etapa anterior y que seguramente se va a profundizar ese camino de reordenamiento económico a partir de el futuro acuerdo con el FMI y la renegociación de las deudas que las provincias también fueron contrayendo en ese sistema construido en torno a una mirada financiera a una mirada alejada de cualquier perspectiva industrialista productivista de nuestro país ¿no? Me parece que en ese sentido el reordenamiento del Fondo de Garantía y Sustentabilidad es absolutamente importante y necesario llevarlo adelante en primer lugar porque yo me pregunto qué estaríamos discutiendo si el 10 de diciembre hubiese mantenido la conducción del país el expresidente Macri ¿no? Yo creo que hubiésemos estado discutiendo seguramente la privatización del sistema previsional y la mitigación del Fondo de Garantía y Sustentabilidad como tal en función de las medidas y en función de las acciones en materia de política económica que fueron llevando adelante ¿no? Este giro en la perspectiva económica que nos está llevando a conectarnos de esta política en absoluto perjuicio en términos financieros a una política que sea sostenida sobre bases de producción de industria y del centro del consumo me parece que afianzan esta nueva lógica que tiene que tener el Fondo de Garantía y de Sustentabilidad ¿no? Apostar a la inversión apostar justamente al consumo y apostar a recuperar esa retroalimentación permanente que tenía el fondo que se fue perdiendo obviamente como por ejemplo las políticas orientadas a la vivienda y a la inversión productiva en la Argentina hoy nuestro presidente hizo entrega de alrededor de 11.000 viviendas del plan PROCREAR que habían sido paralizadas durante la historia anterior y que estaban en marcha desde el año 2015 con fondos con financiamiento del Fondo de Garantía y Sustentabilidad que me parece que ese es el proceso que nos va a ayudar a recuperarnos y que nos va a ayudar a ponernos de pie ¿no? Algunas cuestiones que se planteaban en algunos diputados preopinantes respecto a esta demonización permanente de algunos sectores que pudieran acceder a un sistema de inclusión previsional a través de las moratorias previsionales las moratorias no fueron gratuitas las moratorias se establecieron con un criterio en el cual el que accedía a la moratoria tenía que justamente pagar el monto de su aporte previsional hipotético a la FIP en cuotas ¿no? Pero también muchas veces se enojan cuando se dice que hay un sector de la política argentina que defiende a los privilegiados y que defiende a aquellos que en mejor condición están ¿no? Y la verdad que los aportes jubilatorios no solamente se constituyen con los aportes que hacen justamente los jubilados sino que también se constituyen con los aportes patronales y muchos jubilados decenas de miles de jubilados durante la etapa del gobierno de Néstor de Cristina accedieron a las moratorias previsionales y lo hicieron justamente porque tuvieron patrones inescrupulosos que nunca le hicieron un aporte porque si no parece que demonizamos siempre al más de protección y al más de salido pero cuando tuvimos que llevar adelante políticas como la reducción de aportes patronales que impulsó el matrimon en la gestión anterior o medidas como esta el blanqueo en el cual utilizaron la reparación histórica como una medida nosotros no discutimos la reparación histórica al contrario ratificamos el financiamiento de los pagos de la reparación histórica pero cuando ustedes sancionaron digo ustedes cuando hablo me refiero al punto por el cambio sancionó la reparación histórica impulsó la reparación histórica para justificar el blanqueo escandaloso de capitales lo hicieron con el argumento de que los fondos del blanqueo alcanzaban para financiar 10 o 15 años de esa reparación histórica y cuestión que no fue así y cuestión que pone en serio riesgo el fondo de garantía y sustentabilidad me parece que es una medida justa es una medida que tiene un impacto importante y necesariamente en todo el territorio y cierro con esto presidente en mi provincia el impacto es doble primero porque le va a permitir a la provincia de Neuquén estar en una situación bastante complicada porque también fue parte de ese proceso de endeudamiento que llevó adelante el presidente Macri estar en una situación complicada esto le va a permitir tener determinada previsibilidad en una parte de su deuda que hoy no puede estar atendiendo y por otro lado en el impacto que tiene en las condonaciones de intereses tanto para asignación universal por hijo como para jubilados jubiladas y pensionados y pensionadas con un impacto importante en el incentivo al consumo muchas gracias señor presidente gracias gracias diputado tiene la palabra la diputada Alicia Terada muchísimas gracias señor presidente en primer lugar quisiera referirme a que este fondo el fondo de garantía de sustentabilidad del sistema jubilatorio fue creado por decreto 897 en el 2007 por el entonces presidente Néstor Kirchner que en el 2008 cuando pasamos del sistema de AFJP al sistema de reparto asistido creándose el sistema integral previsional argentino o el SIPA se mantuvo este fondo ¿para qué sirve este fondo? este fondo puede ser utilizado para pagar los beneficios del SIPA y en su caso a través de la ley 27.260 el de la reparación histórica hoy a través de este proyecto lo que se hace es sacar todo lo que refiere a la reparación histórica del pago del FGS para pasarlo al Tesoro Nacional por eso me parece importante lo que ha recalcado el diputado Cacace que fue en realidad un aporte de Juntos por el Cambio en relación a que se garantice efectivamente el pago de la reparación histórica de cerca del millón ciento mil personas que están y que aceptaron y que tienen los convenios homologados la verdad es que quisiera hacer una reivindicación de la ley 27.260 porque hoy ha sido durante toda la tarde denostado esto que fue un trabajo y que fue votado a su vez por casi todos los bloques legislativos con excepción del Frente para la Victoria hoy Frente de Todos y también por el Frente de Izquierda pero que en definitiva lo que significó es hacer una justa reivindicación a los miles y miles de jubilados que en el caso del año 2016 había cerca de 500.000 juicios en ronda y convengamos también que esto es de arrastre de arrastre de décadas de décadas de gobierno similar al del signo hoy por supuesto que preside nuestra nación entonces creo que lo que tenemos que hacer es ser justos declarar la emergencia previsional de litigiosidad en su momento fue importante fue importante para el millón 350.000 jubilados que pudieron tener un reajuste de sus haberes entre el 38 y el 64% en el caso de los mayores de 80 años y también que gracias al inserimento fiscal o blanqueo se produjo un ingreso de 104.000 millones de pesos que permitió y eso lo reconoció la propia titular hoy del ANSES que alcanza todavía para pagar hasta el mes de octubre todo lo que refiere a reparación histórica entonces también no es cierto que se haya desfinanciado o que la gestión anterior haya producido una disminución en el valor de los activos del fondo de garantía ya lo dijo perfectamente el diputado Cacace y lo vuelvo a recalcar que para diciembre había 40.000 millones de dólares dentro del fondo y que hoy el último índice que tenemos es el de abril del 2020 eso se ha disminuido a 38.000 entonces la verdad que yo celebro que se haya aceptado por parte del oficialismo la incorporación en el artículo 2 de garantizar el pago de todos los juicios de reparación histórica y que no tenga ninguna limitación porque si no si se iba solamente al presupuesto y no se fijaba una limitación nos encontrábamos o sin limitación nos encontrábamos que muchas veces no alcanzaba el dinero para pagar a todos los juicios que han sido inclusive muchos de ellos homologados judicialmente y de aquellos jubilados que se acogieron a reparación histórica y no hicieron juicio pero me gustaría detenerme también señor presidente respecto del artículo 12 del fondo fiduciario público programa de inversiones estratégicas nadie puede estar en contra de la inversión en obras públicas pero ¿sabe qué señor presidente? eso ya está ya está en el artículo 74 inciso L de la ley 24.241 entonces uno a veces se pregunta ¿por qué no quieren crear un fondo fiduciario si esa facultad ya la tiene el FGS para poder invertir en obras estratégicas u obras públicas? entonces de ahí nos preguntamos ¿sería para escapar del control? hemos tenido antecedentes muy recientes de cómo esos fondos fiduciarios al no tener ningún tipo de control constituyeron una suerte de cajas negras del gobierno en ese momento que constituyó esos fondos fiduciarios y la otra cosa es que si bien se crea todo un articulado que refiere a las distintas o sea a los distintos órganos como el comité ejecutivo y demás y cuáles son las funciones de este fondo fiduciario en ningún momento se habla de la garantía de mantener o incrementar los 100.000 millones de pesos que se va a invertir o que se van a afectar para esos fondos entonces sinceramente también quisiera que estas obras públicas o estas inversiones estratégicas se apliquen con un criterio de un federalismo real que vaya para todas las provincias que no solamente vaya para aquellas provincias cuyos gobiernos son afines al gobierno central de la nación y quisiera referirme por último al artículo 24 del fondo para la recuperación de la producción y el desarrollo argentino que bueno el título es realmente grandilocuente y me parece genial no me parece mal que se haga eso pero habría acá hay varias cosas que habría que resaltar en primer lugar no se fija cuál va a ser el monto que se va a aplicar para esto tampoco se establece la garantía de mantención o incremento de este monto y tampoco se establece a qué a qué puntualmente dentro de lo que significa recuperación de la producción desarrollo argentino va a afectarse este monto y por último decir que ojalá se cumpla los loables objetivos de este proyecto y no pase lo que sucedió ya con la ley de emergencia y precisamente con la ley de solidaridad previsional que suspendió la movilidad jubilatoria y donde terminaron nuestros jubilados siendo la variable de ajuste y que no tengamos que luego decir que no se pierdan los fondos del fondo de garantía y sustentabilidad que pertenece a todos los jubilados y a quienes estamos aportando al sistema es por eso señor presidente que desde el bloque de la coalición cívica vamos a acompañar en general este proyecto pero en particular el artículo 12 nos vamos a abstener de votar por las consideraciones que he terminado de vertir muchísimas gracias señor presidente gracias diputada tiene la palabra el diputado Jorge Enríquez gracias señor presidente hola ¿se escucha? lo escuchamos diputado ah perdón porque estaba conectado en el recinto también gracias señor presidente bueno como es fiel a su costumbre el bloque hoy oficialista vive permanentemente denoscando todo lo que se hizo en la etapa anterior como si los cuatro años que gobernó nuestra fuerza política del país hubiera producido una destrucción con ese grado de brutalidad y ensañamiento con que lo dicen claro el que no tiene nada que proponer para el futuro obviamente queda anclado en el pasado que es un lugar cómodo el pasado es inmodificable el pasado es inmodificable yo quiero hacer referencia a que esta ley de garantía la ley de defensa de los activos del fondo de garantía de sustentabilidad del SIPA es una ley necesaria pero es uno de los tantos atajos como las emergencias que empleamos los argentinos y cuál es no resolver el fondo del asunto y quedarnos siempre en el medio no ir al hueso de la solución de los problemas acá hay tres leyes que lo tenemos los argentinos la reforma laboral la reforma tributaria y la reforma previsional pero claro seguimos con estos parches que hacemos permanentemente el artículo 14 bis de la constitución federal modificado en el año 1957 estableció claramente que la consagración de uno de los beneficios de la seguridad de que uno de los beneficios de la seguridad nacional que debía garantizar el estado era asegurar las jubilaciones y pensiones móviles hubo que esperar muchos años para que la corte suprema fuera precisando el concepto de movilidad y recién en el año 2007 a partir del virtual congelamiento que se produjo en las postremerías del gobierno de Eduardo Dualdi y el comienzo y posterior desenvolvimiento del gobierno de Néstor Carlos Kirchner ese congelamiento obligó a que no se pudiera mantener el nivel de vida del jubilado la corte fue muy clara a establecer que la movilidad implica acompañar a las prestaciones en el transcurso del tiempo para reforzarlas a medida que decaiga el valor de la jubilación con relación a los salarios de la actividad que evoca esto mantener una proporción razonable con los ingresos de los trabajadores y el monto de las pensiones y jubilaciones luego de ese fallo fallo Badaro famoso el congreso dispuso un aumento de los saberes pero claro facultó al ejecutivo a que estableciera otro cuando la situación económica lo permitiera Badaro en ese momento cuestionó por insuficiente ese incremento que se le había dado y hubo un segundo fallo Badaro II en el cual se dispuso que se tomara en base el índice de la variación salarial no quiero seguir haciendo historia pero después empezaron a aparecer decretos empezaron a aparecer recién evocados muy bien los dos diputados de mi bancada que precedieron el diputado Cacás y la diputada Terada que justamente para evitar demonizar a nuestro gobierno hablaban de la ley 27.260 y justamente fue eso y tanto hablan del gobierno Mauricio Macri en un momento que realmente no tiene nada hacia adelante para ofrecer ayer yo lo escuchaba al jefe de gabinete todo el tiempo hablando de Macri el macrismo realmente un jefe de gabinete con una chatura intelectual con una forma de expresarse rudimentaria que no dijo nada hacia el futuro incluso nos aconsejó que ahorráramos en dólares que defensa la moneda nacional defensa de nuestra soberanía monetaria caramba después se equivocó claro cuando no se dice lo que se está pensando en su consciente de traición ocurren estos hechos pero vamos a más acá en el tiempo posteriormente la ley que se sancionó fue para que la actualización periódica de los saberes hiciera en forma automática el gobierno el gobierno de Mauricio Macri impulsó en diciembre del 2017 tanto que lo critica una ley que modificó parcialmente la fórmula de ajuste y el cambio que a la postre resultó tremendamente beneficioso y acá dato mata relato vayan y vean la diferencia de los haberes jubilatorios que cobraban en aquel momento y lo que cobraban a partir de aquella fórmula jubilatoria generó una propuesta una protesta por los grupos kirchneristas y de la izquierda la famosa historia que siempre contamos de las 14 toneladas de piedra apenas asumido el gobierno de Alberto Fernández se estableció la emergencia previsional y para qué se estableció la emergencia previsional para suspender la movilidad automática de la ley concediéndole al poder ejecutivo la facultad de otorgarlo a su entera discusión el acto del príncipe la concesión graciosa la concesión graciosa a los que aportamos durante años y no lo digo yo en mi caso concreto pero los que aportamos porque no estoy jubilado y tengo aportes para tirar para arriba pero la concesión graciosa para el jubilado que aportó por más de 50 años como en mi caso 50 y pico de años eso es concesión graciosa esa facultad obviamente se ejerció en ese momento en perjuicio de la clase pasiva acá hablaron algunos diputados de los aportes que la patronal no había hecho más de 3 millones de jubilados aparecieron en el sistema sin haber realizado un solo aporte por eso se financia el sistema pero en verdad cuando se otorgó el aumento posteriormente durante el gobierno ya de Alberto Fernández el aumento solo correspondía a los haberes mínimos el resto recibió incrementos muy por debajo de la inflación de la inflación que estaba sucediendo en esos momentos Alberto Fernández ahí ratificó su condición de kirchnerista porque justamente fue durante el gobierno de Néstor Kirchner que se produjo el achatamiento de los haberes previsionales que condujo a ambos fallos va a dar o uno y va a dar o dos no hay duda que el sistema previsional requiere reformas esto está fuera de toda discusión reformas que aseguren su sustentabilidad hoy se discute en todos los parlamentos del mundo sobre todo por el aumento de la expectativa de vida pero acá en la Argentina seguimos con el atajo vamos a ver cómo podemos solucionar estos temas con un parche de acá otro parche de allá no limitamos más a los argentinos el severo ajuste recae sobre los jubilados eso es lo que es la única verdad tampoco es positivo seguir achicando los haberes discutamos estas cosas quienes más aportaron y por tiempo y por más tiempo deben necesariamente tener haberes superiores para qué aportar si en definitiva todos recibimos lo mismo lo que aportamos mucho lo que no aportaron nada o lo que aportan poco la única solución permanente va a ser sentar las bases de una Argentina que alcanza un desarrollo sustentable un desarrollo sostenible pero justamente no es la que impulsa a los Fernández que ha conducido a nuestro país a un descalabro manifiesto en todos los órdenes pandemia hay en todo el mundo cuareterna solo en la Argentina dificultades hay en todo el mundo desastre económico y un acelerado ritmo hacia el abismo solo entre nosotros en este escenario diputado vaya redondeando por favor termino en este escenario justamente a los adultos mayores a los que se sacrifican a los que trabajaron y aportaron durante toda su vida fíjense que perversidad y acá también el gobierno está alimentando las usurpaciones ¿por qué digo que? porque estamos usurpando a los jubilados tener haberes dignos ¿y saben por qué? porque el gobierno no necesita jubilados dignos necesita clientes siempre se castiga el trabajo el esfuerzo el ahorro el respeto de la ley en otras palabras el mérito esa palabra que le resulta tan importante le pido por favor si puede ir redondeando el mérito que la igualdad de oportunidades que es condición de los ciudadanos libres la impunidad del rebaño señor presidente requiere siempre que haya lacayos eso es lo que nos pretende convertir muchísimas gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra la diputada Estela Hernández muchas gracias señor presidente bueno creo que con este proyecto lo que venimos es a solucionar y también venimos a defender el fondo de garantía de sustentabilidad creo que por más que a muchos pueda molestarle voy a mencionar la experiencia vivida durante cuatro años por un gobierno neoliberal que cambió la fórmula de movilidad disminuyó el poder de compra de la prestación bajó las contribuciones patronales incrementó las tarifas públicas destruyó en cierta medida el fondo de garantía de sustentabilidad liberando precios precios de los medicamentos y también disminuyendo de esta forma los servicios del PAMI el fondo de garantía de sustentabilidad está conformado por los excedentes financieros del sistema de seguridad social que tiene varios objetivos uno de los objetivos es dar garantía de cobertura y de inclusión social y que también el sistema previsional se constituya no se constituya en una variable permanente de ajuste de la economía en momentos en que el ciclo económico se encuentra en fases desfavorables por eso creo señor presidente que venimos a tratar y a debatir sobre un proyecto que tiene varios puntos importantes y varios problemas a resolver y viene justamente a solucionar estos problemas que tiene uno de ellos es el financiamiento del programa de reparación histórica el préstamo a las provincias esto es realmente importante muy importante muchas provincias como la mía endeudadas que necesitamos de este préstamo las inversiones productivas del fondo de garantía de sustentabilidad también la regulación de los créditos argenta y los derechos políticos de las acciones de las sociedades en cartera del fondo de garantía de sustentabilidad también las deudas de casi todas las provincias con la ANSES exceptuando creo que tres distritos se van a poder refinanciar esto va a dar realmente una gran facilidad a las provincias para poder financiar sus deudas que en muchas de ellas son casi imposibles de solventar o de pagar señor presidente hoy acá estamos tratando aprobando o debatiendo un proyecto que creo que es superador que es de defensa que es de defensa de este fondo de sustentabilidad que va a proteger a jubilados y jubiladas en momentos difíciles y creo que realmente este es un momento difícil estamos atravesando por un momento quizás el más difícil que hemos atravesado en muchísimos años y creo que es muy importante que podamos estar ayudando reparando y defendiendo este fondo para nuestros jubilados y jubiladas creo también señor presidente que estos estos fondos van a dejar van a proteger dejando de ser una variable de ajuste para estos jubilados y jubiladas que durante tantos años han venido siéndolo por diferentes motivos por eso creo que en una construcción de una sociedad más equitativa más igualitaria que piensa en el que menos tiene o en el más desprotegido el poder haber trabajado en comisiones haber debatido y poder estar aprobando hoy este fondo que va a favorecer a los actuales jubilados y también a los futuros jubilados creo que es realmente un gran logro quizás no sea todo lo que necesitan como decían otros diputados que hay otras cuestiones que tenemos que debatir pero creo que es un gran puntapié como para poder estar reparando algo que era necesario hacer muchas gracias señor presidente gracias diputada tiene la palabra el diputado Andrés Sotos gracias señor presidente esta ley que hoy estamos tratando la defensa de los activos del fondo de garantía de sustentabilidad del sistema integrado provisional permite reprogramar todas las deudas que existen con la base este proyecto como bien ya lo dijeron porque me antecedieron el uso de la palabra señor presidente permite le dar a las provincias un plazo de de 90 días a partir que se sancione esta ley para que pueda renegociar estos préstamos este acuerdo plantea que se tendrá en cuenta también la suma de capital adeudado más los intereses de adeudado en el caso de mi provincia señor presidente nosotros ya llevamos descontados 1700 millones que se den cuenta de la coparticipación de un monto total de casi 4700 millones de pesos y que en agosto le devolvieron a la provincia porque el ejecutivo nacional editó un decreto donde se suspendía por 45 días el cobro de capitales de intereses a la provincia y esto se le devolvió en estos días hasta que se apruebe esta ley por el otro lado esto nos va a oxigenar mucho a las provincias especialmente por otro lado señor presidente que se ha tocado acá sobre el fondo de reparación histórica el gobierno nacional lo hemos podido ver y estuvimos escuchando y viendo el tema de la comisión el gobierno nacional establece que se hará cargo a través de una asignación específica que estará dentro del presupuesto que es la ley de leyes así que nosotros como legisladores vamos a tener ese compromiso de velar para que esto realmente se quiera diputado un segundito a ver si pueden silenciar los micrófonos por favor así podemos escuchar al diputado Soto muchas gracias adelante gracias gracias señor presidente decía que este fondo de reparación histórica del gobierno nacional se comprometió a través de asignar partidas específicas dentro del presupuesto que es la ley de leyes y donde nosotros vamos a tener que velar para que esto realmente se lleve a cabo en defensa por supuesto de nuestros cuidados así mismo es muy importante que este fondo de garantía señor presidente como premisa de que de aquí en adelante que sus recursos se utilicen en inversiones orientadas a estimular la economía real promover la estabilidad sobre todas las cosas la sostenibilidad y la sostenibilidad un fondo un programa de inversiones señor presidente estratégico que se llama PIE integrado por fondos del fondo de garantía sustentable es un fondo fiduciario por 100 mil millones de pesos que tendrá un interés del 1% sobre el capital ajustado por CET en definitiva para ir cerrando señor presidente porque tengo corto tiempo yo acá hice un resumen acá se posterga por 8 meses a las provincias estoy hablando disculpe se posterga por 8 meses y contemplará el capital más interés exigible hasta que se firme el acuerdo de renegociación entre la ANSE y la provincia este plazo adicional tendrá una tasa del 1% de interés del 1% anual actualizado por el CET las amortizaciones se pararán en forma integral al vencimiento o sea capital de interés las provincias se derán en garantía que esto hay que decirlo a través de la ley de la 25570 y la 23548 si no me equivoco donde van a garantizar a través de su comparticipación como se venían haciendo los descuentos y a su vez las provincias van a tener que ratificar a través de su legislatura y por último que lo dijo el presidente de la comisión las provincias tienen la posibilidad de convenir para emitir un bono a mediano plazo por el capital adeudado por todo eso señor presidente adelanto como lo dijo ya el diputado sabín el diputado de ustedes nuestro interbloque va a adelantar el voto positivo como el niño y quiero pedir la autorización al cuerpo como legislador salteño disculpenme señor presidente un repudio total a un hecho que nos avergüenza a todos no solamente a todos los legisladores nos avergüenza a todos los argentinos especialmente como salteño un integrante de este cuerpo un hecho tan lamentable un hecho tan lamentable que lo único que hace es dañar la constitución y como salteño pido disculpas no todos somos así los salteños hoy nos sentimos avergonzados pero no por uno tenemos que pagar todos muchísimas gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Romero Víctor muchas gracias señor presidente la verdad que todos los que estamos acá seguramente compartimos esta necesidad de defender el fondo de garantía de sustentabilidad y en función de eso yo quiero traer a este recinto la verdadera función que se creó o que se tomó para cuando se creó este fondo el efecto de preservar y garantizar la sustentabilidad futura del régimen previsional público y da varios incisos de manera muy detallada habla de atenuar el impacto financiero que se produce ante la evolución negativa de las variables económicas habla de constituirse un fondo de reserva con un fin de generar preservar este este fondo atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del sistema previsional público y procurar contribuir con la aplicación de sus recursos a criterio de seguridad y rentabilidad adecuada en desarrollo sustentable de la economía nacional pero la base de este fondo es preservar el sistema previsional y a mí en esta defensa del fondo de garantía de sustentabilidad quiero ser sincero me genera una gran preocupación el artículo 1 el artículo 1 establece que deberá priorizarse aquellas inversiones que tengan impacto directo en la economía real promoviendo la sostenibilidad del sistema previsional y de la economía argentina en general es cierto que la economía argentina en general necesita que estos fondos contribuya en la contribución pero el verdadero finalidad de este fondo es patrimonio de los jubilados esto lo quiero dejar claro porque es algo que me hace mucho rido en el artículo 1 y en el mismo sentido el artículo 2 el artículo 2 donde entiendo que por una visión de este gobierno establece que este fondo que garantizaba el pago de aquellos jubilados que adhirieron a la reparación histórica de ahora en más se va a financiar con los recursos que generan el sistema previsional y si no lo que establece el presupuesto sacando la garantía de que puedan con la rentabilidad de este fondo cubrir eso de pasar la verdad que también me preocupa porque acá se dijo que la reparación histórica se incorporaron más de un millón de jubilados que tenían sentencia y que generaban un gran problema de litigiosidad en el gobierno y en el estado argentino y encontró un camino de solución a través de esta reparación histórica hoy estamos diciendo y si bien lo dijo el diputado Cacace se ha trabajado en nuestro bloque para garantizar que la redacción esté asegurado el pago pero si quiero decirle que cuando uno ve el presupuesto nacional 2021 en el artículo 36 establece que para estos fondos se van a destilar 91.277 millones y en el en el en el proyecto que nos envía el Poder Ejecutivo dice que demandan 10.000 millones por año es decir 120.000 lo estamos quedando corto señor presidente y estamos hablando de fondos de los jubilados y por último quiero ser muy corto acá se ha dado innumerables montos de los fondos se ha hablado de qué manera se ha invertido en los distintos gobiernos y la única forma de zanjar esta discusión de no entrar en una grieta ideológica sino trabajar sobre la verdad es empezar a trabajar que no está en este proyecto y eso sí significa defender el fondo de garantía de los jubilados es trabajar en la transparencia de la información pública y en esto quiero decirle mire hoy entro a la página cada uno de nosotros cada uno de los argentinos entra a la página del fondo de garantía de sustentabilidad y encuentra acta del comité ejecutivo número 179 es la última 30 de junio de 2020 acta del consejo del fondo de garantía de sustentabilidad la última número 58 22 de mayo de 2019 y sabe que señor presidente en ningún momento acá se dijo este fondo al 23 de abril del 2020 en la página dice que son 2,5 billones de pesos que el patrimonio de los jubilados son 2,5 billones de pesos hasta ese momento que significa 38 mil millones de dólares sabe que es casi el 86% de las reservas que tiene la Argentina en ese momento en el banco central con la única diferencia señor presidente el banco central tiene la obligación de día a día informarnos a los argentinos y al mundo en general cómo se moviliza y cómo se contabilizan esas cuentas en nuestro fondo que acá se dice que se protege y se genere esta ley para dar un salto de calidad en este fondo tenemos información totalmente atrasada por eso quiero proponerle señor presidente y al señor presidente de la comisión que la verdad que tengo un gran respeto por él quiero proponerle que agreguemos un artículo un artículo que dice que el consejo ejecutivo de este fondo informe mensualmente cuáles son las inversiones y qué estado de inversión tiene el fondo ¿sabe por qué señor presidente? porque como lo dije al principio este es un fondo de patrimonio de los jubilados y es derecho que todos los argentinos tengamos información para defenderlo muchas gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado Mario Leito gracias presidente antes que nada quiero decirle que hoy se conmemora 208 años de la batalla de Tucumán de aquel 24 de septiembre de 1812 también se celebra el día de la virgen patrona del ejército nuestra señora de la merced bueno señor presidente hoy nos ocupa un proyecto que viene que trata sobre la defensa de los activos del fondo de garantía de sostenibilidad del sistema previsional este proyecto tiene 5 temas que son muy importantes pero que por una cuestión de tiempo voy a tratar de tocar solamente algunos el primero de ellos que creo que es de suma importancia el que tiene que ver con el financiamiento del programa de la reparación histórica cuando en el 2016 se sanciona esta ley lo que se intentaba fundamentalmente es tratar de evitar los litigios que existían en aquel momento entre los jubilados y el Estado Nacional y era dirigida a todos los jubilados que hayan hecho algún tipo de reclamo judicial a un conducto tengan o no tengan una sentencia firme los fondos que en definitiva venían a formar para poder cumplir con este programa estaban dando por los recursos que producían el blanqueo de capitales las rentas que generaban los fondos de garantía y la venta de activos y por último se podía tener en cuenta también aquellos recursos del SIGDA este proyecto es un proyecto costoso es un proyecto que va a tener una duración entre 15 y 20 años pero tenemos un problema que los fondos de ese blanqueo se agotaron o se agotan ahora en octubre con lo cual hay que buscar nuevos financiamientos para poder cumplir con las obligaciones que se habían contraído con relación a la puesta en marcha de este programa y es ahí en donde esta ley viene de alguna manera a subsanar eso ese programa se va a llevar adelante en definitiva con la renta del tesoro nacional lo que nosotros pensábamos que muchos pensaban que ese blanqueo esa suma de blanqueo de aquel momento iban a durar aproximadamente 10 años nos damos cuenta 4 años después que ese blanqueo fue insuficiente para poder cumplir con estas obligaciones otro tema que creo que es importante es el tema que tiene que ver con las provincias las provincias han tomado préstamos de lancé en el caso de Tucumán nosotros Tucumán tomó un crédito superior a los 5.500 millones de pesos y como sabemos después de los 4 años tenía que comenzar a cumplir con esas obligaciones bueno en el mes pasado Tucumán tendría que haber pagado una suma superior a los 1.200 millones de pesos pero por una situación o por la situación económica que estamos atravesando profundizado por el tema de la pandemia esto obviamente que se hace imposible el cumplimiento de dicha obligación en este caso la ley que estamos tratando hoy viene a posponer esa obligación de la provincia para que esto se realice en el mediano plazo como lo está planteando la ley y le da la posibilidad a las provincias que en un lapso de 8 meses puedan acordar con el ANSES firmando convenio de acuerdo a las disposiciones que están establecidas en las normativas vigentes en este caso lo que viene a ser en definitiva ayudar a la gobernabilidad de las provincias y posponer ese pago de esas obligaciones para otro momento el tercer tema que creo que es importante tiene que ver con la regularización de los créditos contraídos con el ANSES y esto tiene que ver fundamentalmente con el tema de los préstamos que sacaron los jubilados y los pensionados tiene como consecuencia de la situación económica del 2018 y 2019 no se pudo dar cumplimiento también a esas obligaciones y esto jubilado obviamente en una situación bastante comprometida se le hacía imposible el cumplimiento el gobierno nacional en diciembre lo que hace es suspender el pago de esas de esas cuotas le da un plazo de 60 días y luego estos plazos se extienden por un término de 6 meses en la actualidad llevamos entre 8 y 9 meses se están produciendo la acumulación de intereses y lo que viene a ser en definitiva también esta norma es evitar que se realice la capitalización de esos intereses al capital que realmente cada uno de esos créditos al contraerse se lo ha establecido en síntesis señor presidente creo que esta norma viene a corregir y garantizar el cumplimiento de este proyecto de reparación histórica con los fondos del tesoro nacional en segundo lugar le da la posibilidad a las provincias de poder gobernar tener no tener los sobresaltos que hemos tenido últimamente dando la posibilidad de posponer el cumplimiento de estas obligaciones y por último blindar los activos del fondo de garantía todos sabemos que era necesario utilizar esos fondos de garantía en aquellos proyectos que tuviesen un fuerte impacto económico que garantice el trabajo y la producción bueno muchas gracias presidente le queremos anticipar que vamos a acompañar esta norma este proyecto y vamos a tratar de sancionar porque creo que es una norma que viene en beneficio en definitiva de los jubilados y también garantizar esta funcionalidad de las provincias argentinas muchas gracias presidente gracias diputado Leito tiene la palabra el diputado Héctor Estefani gracias señor presidente señor presidente vengo hace tiempo comparando a la Argentina con un barco quizás porque bueno me gusta el mar me gustan los barcos me gusta la política y eso lo hacían los griegos desde el siglo V antes de Cristo tengo una historia que es un capitán que es un poco tímido un poco sordo es competente pero las decisiones del rumbo que toma el barco las direcciones del barco la toman por voto de la tripulación y bueno entonces el capitán no es muy popular hasta que un día tienen un problema y deciden confiar ciegamente en un miembro de la tripulación que hablaba bien que tenía carisma y que se mofaba de las advertencias del capitán y entonces deciden tomar ese camino pongo un paréntesis ahí y hago una comparación con la historia porque la otra vez dije que estábamos en un barco en un mar de incertidumbre seguimos estando en ese barco complicado en un mar cada vez con más incertidumbre hemos perdido muchas cosas hemos perdido capacidad de ahorro hemos perdido recursos hemos perdido seguridad jurídica hemos sido hemos perdido tasa de alfabetización éramos uno de los países con la tasa de alfabetización más alta del mundo hablando de barco fuimos la cuarta marina mercante del mundo en buques hoy somos una marina mercante insignificante pero lo que no hemos perdido los argentinos es la capacidad de asombro y cuando empezamos a sentir cosas que parecen que son normales cuando nos tendrían que asombrar es cuando nos tenemos que empezar a preocupar me preocupa sobre todo los cambios sistemáticos y constantes en las reglas de juego eso me preocupa y me parece que este artículo de el fondo de defensa de los activos del fondo de garantía de sustentabilidad del sistema integrado previsional argentino cuando empezamos a leer el articulado lo único que es es una discrecionalidad para el ministerio de economía para que puedan manejar esos fondos para que la directora ejecutiva de la ANSES y el ministerio de economía puedan asistir a la pandemia nosotros sabemos que es una situación delicada la que está viviendo la argentina pero esos son los fondos de todos los argentinos que aportaron cumpliendo lo que dice la ley cumpliendo lo que dice el Estado y lo que disponemos la ley los que hacemos la ley somos todos nosotros precisamente resulta que cambiar las reglas de juego significa que yo hace dos años y algunos meses estaba sentado en aquella banca y votamos una ley que le reconocía a los jubilados el 82% móvil y además le reconocía un salario que iba a estar por encima de la inflación cosas que hoy dos años y meses después no está pasando entonces la verdad es un tema que nos tiene que preocupar a veces es muy fácil mirar los errores en los otros poderes nosotros decimos bueno el poder ejecutivo no tiene políticas de Estado la verdad es que no vemos un plan económico no vemos un plan de gobierno a la justicia al poder judicial es lo mismo vemos a la justicia que aparentemente está paralizada tenemos hechos y pruebas de delincuentes producto de la corrupción políticos que en vez de estar presos están o tener sentencia están algunos son funcionarios públicos pero esta vez es nuestra responsabilidad nosotros como cuerpo somos los que estamos desconociendo una ley que votamos hace dos años y algunos meses estamos borrando con el codo lo que escribimos con la mano ahora le cierro la historia lamentablemente señor presidente el barco se perdió en el medio del mar y todos se murieron de hambre la verdad es que en los tiempos de crisis en los tiempos de temporal en el mar el capitán es el primero que está en el puente de mando y se vale de tres cosas conocimientos técnicos experiencia y sobre todo sabe que hay leyes que son inmutables y que no se pueden tocar la democracia descansa prevalece y nos permite desarrollarnos solo si tiene y pone límites gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado dice ya como Luis si señor presidente si no fuera porque estamos en situaciones tan serias de repente hay algunas disquisiciones de colegas preopinantes que cuando acuden a esas metáforas marítimas me hicieron recordar que decían tener el mejor piloto de tormentas y si el barco como él decía se hundió bueno vamos a ver en primer lugar por qué pensamos que hay que apoyar a esta ley a este proyecto presentado quiero comenzar en ese sentido analizando el texto del artículo primero cuando dice que se deberá priorizar aquellas inversiones que tengan impacto directo en la economía real promoviendo la sostenibilidad del sistema previsional y de la economía en general asistimos y justamente por eso lo estaba diciendo a una crisis sin precedentes agravada por la pandemia pero sin precedentes ya desde lejanos tiempos y es justamente en esos casos que los fondos de ahorro institucionales como este representan una herramienta típica que se puede utilizar para apuntalar a la economía y que a la vez puede proteger y debe ser protegida esta herramienta con una correcta administración este es un punto sobre el cual voy a volver una buena gestión de estos activos que apoye el arranque de la economía como se propone va a aportar a ella en su conjunto y también en la medida que mantiene de trabajo inversiones etcétera va a mantener la recaudación corriente de las cargas sociales que pagan las empresas a través de la que justamente se financia centralmente la seguridad social en definitiva sostener una economía golpeada como nunca nos pone en momento de impulsarla con todos los recursos disponibles esta por lo tanto para mí es una herramienta que se vuelve muy útil pero que debemos utilizar con prudencia y responsabilidad para que no pierda su valor financiero en el tiempo y pueda cumplir con la función específica considerando los aspectos más relevantes del proyecto en primer lugar quisiera decir que forma parte importante del mismo la manda de una renegociación de los préstamos a las provincias en nuestro caso en Río Negro podemos mostrar una administración responsable las deudas que hemos tomado fundamentalmente han tenido que ver con obra pública no con gastos corrientes pero es verdad que el financiamiento de cualquier deuda ha sufrido un golpe similar al que sufrieron las deudas de la Nación esto tanto por el impacto de la caída en la actividad económica y con su consecuente baja en la recaudación es natural entonces pensar en estos mecanismos de renegociación que el proyecto establece y que nos da por ejemplo en el caso de las provincias ese plazo de ocho meses en los cuales las jurisdicciones podemos establecer digamos acuerdos razonables y previsibles de financiamiento con la Nación en segundo lugar digamos lo que nos parece más importante de todo es esto de que se impulsa la inversión en proyectos productivos esto es uno de los aspectos centrales de este proyecto y que es la creación del denominado programa de inversiones estratégicas este programa que según se formula en uno de los artículos dice que va a contar con más de o con hasta 100 mil millones de pesos y su objeto será invertir en sectores estratégicos se supone que fomentará la generación de empleo en pos de la sostenibilidad de la economía real la iniciativa cumple con un mandato que ya tiene el fondo de garantía de sustentabilidad pero que no se venía cumpliendo por eso apoyamos la creación del fideicomiso para que sea un canal de aumento de la inversión en la economía real y no en la financiera como sucediese en el pasado en ese sentido si queremos señalar que en el artículo 21 creo que se se señala esto de que deberán las inversiones garantizar un rendimiento no menor al 1% nosotros decimos que en general las inversiones no siempre se puede tener certeza de cuánto pueden garantizar y lo importante es que para proteger este fondo o como se debe proteger a cualquier otro fondo público o privado se tiene que hacer a través de las normas de administración tal como señalábamos en un principio la clave para nosotros para cumplir con el resguardo necesario es una reglamentación rigurosa que debe establecer y hacer cumplir el poder ejecutivo además por supuesto de la pericia necesaria de los administradores este proyecto y acá quiero señalar sí un tema involucra el federalismo ¿por qué? porque es un compromiso de pago de obligaciones para con todos los jubilados y pensionados de la nación entonces la herramienta que brindamos no puede utilizarse para beneficiar a una región o alguna región en particular en forma inequitativa digamos sino que tiene que ser federal justamente y esta es una práctica que lamentablemente conocemos en varias instancias digo esto porque el comité ejecutivo del cual se ha hablado responsable de la gestión del fideicomiso tendrá cinco representantes del oficialismo y solo dos un senador y un diputado de la oposición es decir es un comité que podría digamos propender a que en vez de sostener la economía de todo el país vaya a sostener nada más que la de una parte del país y en esto la grieta está zanjada esto es centralismo versus interior no es un problema de un sector u otro que esté gobernando y que se puede echar la culpa por supuesto nuestro mandato es velar para que esto no suceda por lo que queremos dejar sentada esta posición y solicitamos mecanismos instrumentales de decisión que fundamentalmente equilibre la economía de todas las regiones hechas estas salvedades señor presidente estas prevenciones adelantamos por supuesto nuestro apoyo al presente proyecto en discusión muchas gracias 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 diputado tiene la palabra la diputada Ruarte les informo a los señores diputados que quedan cuatro oradores y no hay cierres con lo cual les pido que estén todos atentos porque en 20 minutos se vota muchas gracias señor presidente por cederme la palabra primero quiero referirme y solidarizarme con el diputado Miguel Costa Sotos en el cual nosotros voy a hablar creo por varios de nosotros no ponemos a todo en la misma bolsa no juzgamos que todos sean iguales y mi solidaridad con respecto a lo que ha sucedido lo mal que se siente en todos los salteños y por supuesto también acompaño el repudio a la acción que hoy hemos visto porque lamentablemente ha dañado la institución del Congreso no solo que estamos en boca de todo la Argentina sino que también ya con estas sesiones telemáticas que venimos teniendo la gente no ve que le solucionemos ningún tipo de problema en esta terrible pandemia que estamos viviendo aún con esto que ha ocurrido hoy creo que se reafirma que este tipo de sesiones realmente la deberíamos ya dar por finalizadas las cámaras realmente no son del fuerte de los diputados aparentemente así que mi repudio y mi solidaridad con el diputado Miguel Costa Soto de Salta y para referirme al proyecto que hoy nos aboca realmente quiero agradecerle al presidente de la comisión al presidente Carlos Geller el cual ha tenido muchísima deferencia muchísimo diálogo y una grandeza realmente para poder aceptar y contar que es así una gran verdad los arreglos las modificaciones que se fueron realizando a este proyecto que realmente lo que tenemos como prioridad es a nuestros jubilados y también quiero tomar palabras del diputado Esteves quien realmente dijo hace 37 años otra gran verdad que estamos en democracia y aún no hemos podido encontrar una fórmula que realmente satisfaga a nuestros jubilados y es lamentable porque realmente es esa franja etaria que tiene mayor vulnerabilidad y que todos todavía en tantos años de democracia no hayamos podido encontrar juntos una fórmula que realmente reivindique el jubilado y que no tenga que estar en las condiciones de miseria que vive en este momento es para decirnos basta basta de estar echando culpas basta de estar diciendo que estos cuatro años como hicieron diputados preopinantes mirando qué se hizo y qué no se hizo a ver ninguno tenemos la verdad absoluta ninguno tenemos la perfección porque somos humanos y nos equivocamos señores entonces si ustedes hoy tienen que gobernar gobiernen que nosotros lo vamos a acompañar pero basta de estar echando culpas aquí las cosas no se solucionan de esa forma aquí la Argentina nos necesita unidos aquí hoy un montón de gente se muere en la pobreza se muere porque no tiene los medicamentos se muere porque no tiene la atención médica y están cansados cansados de escuchar a diputados queriéndose lucir marcándole los errores del otro de un gobierno que ya pasó y si vamos a remarcar los errores como hicieron diputados preopinantes hace de los 37 años de democracia creo que 20 gobiernan ustedes entonces señores nos pongamos manos a la obra propongan la vida miren iba a dar otra frase la vida se construye no de protestas sino de propuestas entonces como hizo la propuesta esta comisión dirigida por Carlos Heller y nosotros fuimos haciendo los arreglos que queríamos que eran convenientes hagamos eso señores diputados gobiernen que nosotros nos vamos a acompañar nada más señor presidente y muchas gracias gracias diputada tiene la palabra el diputado Ignacio Torres gracias señor presidente voy a ser breve en relación a este proyecto en particular porque quiero aprovechar el tiempo para dar otra mirada sobre lo que manifestaba una diputada preopinante colega de mi provincia en relación a la situación de los jubilados en relación a la situación de la Argentina y en relación también a la situación de mi provincia de la provincia de Chubut en relación a este proyecto obviamente hay un amplio consenso y estamos de acuerdo con el espíritu de este proyecto de ley lo que no puedo dejar de decir es que me hubiese gustado que esa misma vocación por cuidar el dinero de uno de los segmentos más vulnerables de la República Argentina como son los jubilados lo hubiesen tenido antes de quitarle discrecionalmente la previsibilidad bajo títulos decorados o maquillados hablando de solidaridad de equidad o de justicia social el tiempo nos dio la razón dando muestra de que los jubilados son una de las principales variables de ajuste de este gobierno nacional y tampoco puedo hacerme distraído y no hacerme eco del reclamo de miles de jubilados que el día de ayer decidieron salir a la calle en mi provincia en Chubut y manifestarse siendo uno de los segmentos etarios que mayor riesgo corren en esta pandemia y decidieron reclamar algo tan básico y tan esencial como el cobro de sus saberes jubilatorios en Chubut a los jubilados se les debe más de dos meses señor presidente y en simultáneo a ese reclamo el gobernador de la provincia Mariano Arcioni estaba reunido con funcionarios del ministerio de economía gestionando un anuncio que había hecho hace algunos días como parte de un paquete de ayuda a la provincia de más de 15 mil millones de pesos que fue tapa de todos los diarios y lo anunciaron con bombos y platillos un aporte del tesoro nacional de más de 2 mil millones de pesos obviamente todos lo celebramos porque estamos hablando de una provincia colapsada económica financiera e institucionalmente y ese dinero iba a cubrir parte del déficit corriente que tiene la provincia para poder hacer frente a las obligaciones salariales y también en particular al pago de los saberes jubilatorios lamentablemente y parafraseando un poco al propio ministro de economía de la nación Martín Guzmán desde el ministerio de economía a los chubutenses nos zarasearon primero eran más de 2 mil millones de pesos después eran mil quinientos después resultaron ser mil después menos de mil y así sistemáticamente la zaraza me preocupa a título personal que haya funcionarios de este gobierno que crean que mentirle a la ciudadanía es ser pícaro y se rían de eso cuando el propio presidente de la nación Alberto Fernández en este recinto hace algunos meses en su discurso inaugural fue contundente al decir que el peor acto de corrupción de un gobierno es mentirle a los argentinos y en chubut señor presidente estamos hartos de la zaraza no podemos permitir que el gobierno provincial emulando al gobierno nacional haga de la demagogia de la mentira del relato una forma de gobierno sin ir más lejos hace pocos días el propio gobernador anunciaba obras faraónicas de cientos de millones de pesos como el corredor de Oceánico una obra muy importante para la provincia de Chubut que supuestamente era parte de un acuerdo con el gobierno nacional y que iba a comenzar este año otra vez zaraza ninguna de esas obras está contemplada en el presupuesto que el propio poder ejecutivo elevó a la comisión en este congreso aunque algunos quieran hacerse los distraídos y elijan creerse su propio relato escuchando las radios que le dicen que tienen razón o leyendo los diarios amigos somos muchos los chubutenses que vamos a seguir reclamando insistiendo y peleando porque el gobierno nacional intervenga económicamente en la provincia de Chubut para que los trabajadores de la salud puedan contar con los insumos y la infraestructura necesaria y cobrar en tiempo y forma para que quienes educan a nuestros chicos puedan volver a las aulas contando con los insumos y la infraestructura necesaria y cobrar en tiempo y forma y para que quienes aportaron toda su vida para tener una jubilación digna también cobren en tiempo y forma y puedan tener previsibilidad porque esa mal que les pese también en la realidad de la República Argentina y también en la realidad de la provincia de Chubut el resto señor presidente el resto es todo zaraza muchas gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado Martínez Germán gracias presidente muy buena noche ante todo bueno la primera pregunta que me hago es cuál es el verdadero juntos por el cambio no porque en los últimos dos aportes presidente notamos discursos absolutamente distintos una diputada preopinante pidiéndonos mirar para adelante que no caigamos en provocaciones ni en descalificaciones que dejemos de mirar al futuro y el diputado preopinante no haciendo otra cosa que descalificarnos ¿no? tratándonos de demagogos de mentirosos realmente me parece que el camino no va por ahí se podrán congraciar con algún grupo de seguidores de Twitter pero por ahí no va y en eso presidente a mí me parece que hay que valorar la tarea que realizó la comisión de presupuesto en relación a este proyecto obviamente encabezado por nuestro presidente el diputado Carlos Heller en una relación permanente con las autoridades de ANSES quiero destacar la predisposición también de Fernanda Raberta directora ejecutiva permitiendo esta ida y vuelta que realmente a un buen proyecto que ingresó en la Cámara de Diputados le fue agregando determinadas modificaciones que lo hacen un mejor proyecto aún ¿no? y nosotros no vinimos a dar este debate planteando que esto es un proyecto revolucionario como planteó alguno ni vinimos con ningún sentido épico fundamental vinimos con un sentido ético a impulsar este proyecto nos estamos haciendo cargo ni más ni menos que de solucionar problemas y problemas que existían y que no podemos mirar para el costado lo dice siempre nuestro presidente nosotros no somos plateístas que vemos cómo pasan los problemas sin intervenir tratamos de dar con nuestra verdad relativa la mejor solución posible y es cierto y tenemos que asumir que este proyecto le da perspectiva de futuro al financiamiento del programa de reparación histórica porque los fondos de blanqueo se agotaron y es cierto también que este proyecto desahoga en el corto plazo la situación financiera de las provincias que tomaron deuda con el fondo de garantía de sustentabilidad también es cierto que este proyecto busca ordenar la situación de endeudamiento de las familias de sobreendeudamiento como bien definió el diputado Ramón y les pongo algunas cifras porque si no parece que estamos hablando de cosas abstractas el 31,6% de los beneficiarios del SIPA está endeudado con el con la ANSES el 51% de los beneficiarios de pensiones no contributivas está endeudado con la ANSES el 84,6% de los beneficiarios de la asignación universal por hijo están endeudados con ANSES 2,6 millones de argentinos y de argentinas están endeudados con ANSES y es cierto que cuando tomaron ese endeudamiento la mayoría fue a mitad del 2017 me acuerdo entre la primaria y la general de las elecciones de 2017 no lo hicieron para invertir lo hicieron básicamente para pagar otras deudas deudas que esas mismas familias venían generando o con las tarjetas de crédito o con financieras no bancarias o en muchos casos con créditos tomados en el barrio en determinados circuitos que todos sabemos que rozan y en muchos casos entran en la ilegalidad a todo esto le intentamos agregar un elemento más que tratar de posicionar mejor al fondo de garantía alrededor de inversiones productivas tratando de salir de un perfil de inversiones netamente financieras y yo quiero coincidir en lo único que coincido con un diputado preopinante que entre muchas críticas dijo que en general si a la Argentina le va bien el fondo de garantía sube y si a la Argentina le va mal al fondo de garantía baja y eso fue lo que pasó por algo entre el 2009 y el 2015 se multiplicó por dos y por algo del 2015 al 2019 bajó a la mitad en dólares eso tiene que ver con un perfil de la Argentina y ya a esta altura terminando presidente yo creo que nosotros deberíamos terminar este debate que obviamente que falta un diputado nuestro que nos ayude con tenemos que llegar a tres consensos primero que nunca es positivo en nuestro sistema previsional liquidar stock para financiar flujos corrientes fue una reflexión que estuvo en el debate del año 2008 presidente este debate existió ya y lo hemos dado y lo seguimos dando segundo que es una demanda de justicia social que nosotros tengamos la cobertura previsional más alta miren entre los adultos mayores alcanzamos el nivel de cobertura más alto en nuestra historia actualmente más del 98% de los mayores de 65 años cuenta con alguna cobertura previsional lo dijo el ex presidente Mauricio Macri por cadena nacional cuatro días antes de irse y por último me parece que es muy importante que tengamos un fondo de garantía mucho más posicionado sobre inversiones productivas que sobre inversiones financieras y en eso recuerdo y termino presidente cuando en junio del 2009 la expresidenta hoy vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner otorgó a partir del ANSES un crédito a General Motors en mi provincia que fue el que terminó produciendo el modelo Ashley hubo muchísimas críticas inclusive del gobernador de mi provincia en aquel tiempo y lo cierto que al 17 de noviembre del 2010 un año y cuatro meses después aquella empresa ya había cancelado ese crédito en forma adelantada que vencía en el 2013 y sostuvimos un montón de puestos de trabajo a partir de ese tipo de intervenciones del fondo de garantía de sustentabilidad presidente me parece que este es un estamos haciendo lo correcto estamos resolviendo problemas para eso nos eligieron los argentinos y para eso tenemos que seguir trabajando muchísimas gracias gracias diputado penúltimo orador diputado Cano José Manuel gracias señor presidente lo primero para ir buscando algunas coincidencias resaltar la tarea de la comisión de presupuesto en cabeza del presidente que ha tenido una muy buena exposición del proyecto rescatar el trabajo de nuestro bloque de nuestro interbloque buscando consenso con el trabajo de Luis Pastor y de Alejandro Cacaz de Hugo Romero con propuestas que fueron tenidas en cuenta y que nos van a llevar a acompañar el dictamen en general ha habido intervenciones que han aportado al debate la del diputado Esteve cuando plantea y pone en valor el reclamo de la provincia de Santa Fe que junto a Córdoba y San Luis fueron a la Corte me tocaba ser senador en ese momento un 22 de diciembre del año 2009 acompañamos casi 40 senadores nacionales estos tres gobernadores que en el ejercicio del federalismo que no es una bandera que se guarda cuando soy oficialista y después la levanto cuando soy oposición solamente tres gobernadores reclamaron los recursos que efectivamente le corresponde a esas provincias el resto de las provincias en el esquema del látego y la billetera obviamente nunca reclamaron esos recursos y naturalmente para contestarle a uno de los diputados que habló de la refinanciación de la provincia tiene que quedar muy claro que estos recursos de las provincias son fondos de las provincias y en ese marco presidente me parece un poco irracional me parece un poco me pediría al área administrativa del congreso los micrófonos a ver si pueden silenciar los micrófonos por favor me parece decía presidente un poco irracional plantear que a partir de la reparación histórica aumentó la litigiosidad lo que el Estado Nacional dejó de hacer fue las apelaciones recurrentes del Estado Nacional que hizo que en la gestión que nos precedió a nosotros que nos antecedió a nosotros más de 70.000 jubilados murieran sin tener el beneficio o los beneficios de su actualización jubilatoria presidente y la reparación histórica lo que en definitiva hizo fue garantizar derechos que estaban conculcados en los jubilados que estaban en proceso judicial con sentencia firme en los jubilados que no habían tenido ni habían recurrido a la justicia y en los jubilados que estaban en proceso judicial y de hecho hubo un millón de jubilados que entraron en la reparación histórica el incremento promedio fue de 6.500 pesos y el 58% dejó de cobrar la mínima presidente y esto hay que decirlo sobre todo porque quienes ahora hablan de los jubilados en el año 2010 la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó la ley del 82% móvil en el año en el año 2013 trató de carancho a los jubilados que recurrían a la justicia obviamente se olvidó que su propia madre tuvo un fallo favorable defendiendo sus derechos que obviamente le correspondían en el año 2011 de actualización de sus haberes jubilatorios y que ella misma hace muy poco tiempo recurrió a la justicia para que le reactualicen sus haberes jubilatorios porque no quiere que le dé cuenta en ganancia y aparte reclama un 40% de actualización jerárquico denominado por pertenecer al área australia un 40% de actualización de sus haberes entonces me parece que esta cosa presidente hay que decirla y hay que decirla porque que de ninguna manera como acá se dijo aumentó la justicia lo que se hizo en los tres últimos años de la gestión de Cambiemos fue liquidar seis veces más sentencias seis veces más juicios de lo que hizo la gestión anterior en los últimos cuatro años entonces me parece que hay que poner las cosas en su justo término este presidente cuando uno habla hablan y que ponen en valor y hablan de los jubilados y llenaron de cascote y de piedra el congreso la no aplicación de la fórmula previsional presidente de la actualización significó que se le sacó del bolsillo de los jubilados 34 mil millones de pesos desde que se dejó de actualizar los haberes jubilatorios con la fórmula y esto tiene que digamos y estos son recursos que genuinamente le corresponden a los jubilados y que seguramente también el estado nacional tendrá que tendrá que hacerse cargo en algún momento cuando la justicia actúe de actualizar o de hacerse cargo de esas deudas con todos los jubilados entonces me parece que hay que ser prudente a la hora de hablar seguramente nosotros como gobierno hemos cometido errores lo hemos cometido pero de ninguna manera uno puede escuchar acá aseveraciones que son falsas el 50% o más del 50% de los que hoy tienen una jubilación o una pensión ingresaron por la moratoria previsional y es falso decir que nosotros estamos en contra de que un ama de casa reciba o una pensión universal o una jubilación lo que hizo el gobierno cuando lanzó la moratoria previsional accedió a ese beneficio una mujer muy pobre y humilde del norte argentino como una mujer de los barrios más acomodados de Puerto Madero porque no tuvo ningún tipo de restricción y en el 2013 la propia presidenta dijo la expresidenta dijo que era muy fácil hacer socialismo con la plata del Estado cuando se refirió a los jubilados que iban y que pleiteaban ante la corte o ante la justicia reclamando la actualización de sus haberes entonces me parece que hemos logrado consensos importantes que la reparación histórica no es una concesión graciable de la política ni del Estado a miles de jubilados que aportaron toda su vida y que la gestión de Cristina Fernández de quienes le negó la actualización de sus haberes y que nosotros pagamos seis veces más juicios y dejamos de apelar a la sentencia firme que pusieron blanco sobre negro en la actualización de quienes aportaron toda su vida señor presidente muchas gracias gracias diputado Cano tiene la palabra el diputado Marcelo Pablo Casareto hola presidente muy buenas noches diputado Casareto le puedo hacer una pequeña interrupción no se asusten no se asusten que no no es ningún tema como el de la tarde quiero recordarle a los diputados y diputadas que al no haber discurso de cierre revisen el logueo por el BPN porque la votación de esta de esta ley es nominal y usted diputado Casareto es el último orador ahora sí diputado Casareto en el uso de la palabra muchas gracias señor presidente venimos a tratar esta ley tan importante para el futuro del sistema previsional argentino también informante ha sido muy claro acerca de los conceptos incluidos en esta ley y todos mis colegas que me precedieron han hecho un desarrollo de los distintos artículos en relación con el tema creo que tenemos que mirar un poco el sistema previsional en el contexto de la Argentina todos aspiramos a una Argentina donde hace inversión crecimiento se genera empleo mejores salarios real y naturalmente que en ese contexto se facilitan las cuestiones relacionadas con el sistema jubilatorio cuando tenemos años negativos desde el punto de vista económico se dispara la inflación hay inestabilidad laboral o hay una pandemia ahí hay que tener un esfuerzo especial por atender al sistema previsional en un contexto hace unos años atrás cuando salíamos de la crisis del 2001 el sistema previsional argentino tenía alrededor de 3.200.000 jubilados hablo 2003 2004 nos encontramos con que la Argentina tenía una cobertura de los adultos mayores de alrededor del 65% de las personas que cumplían 65 años con algún tipo de prestación y el resto no tenía ningún tipo de cobertura así que sucesivamente se fueron tomando decisiones en el Congreso de la Nación con esto que se le llamó las moratorias para que pudieran regularizar los aportes y en definitiva eso permitió que miles decenas de miles cientos de miles millones de argentinas y argentinos ingresaran dentro del sistema de seguridad social si yo miro los beneficios pagados a junio de este año son 6.800.000 beneficiarios de los cuales 3.600.000 accedieron a regularizar su situación por medio de moratorias esto significa el 53% de lo que es el sistema previsional en la Argentina el trabajador activo no decide estar en blanco o en negro las circunstancias laborales lo llevaron a que no pudiera completar sus aportes y por eso se hizo necesario ampliar esa base de cobertura entonces de aquel escenario de 3.200.000 jubilados primero Néstor Kirchner y después Cristina Fernández de Kirchner permitieron la ampliación de la base jubilatoria para llegar a esta realidad hoy de 6.800.000 beneficiarios por supuesto que en la salida de esa crisis del 2001 había que tomar decisiones en relación a las jubilaciones que en sus valores estaban congeladas desde el momento de la convertibilidad y se tomaron decisiones primero de dar aumento por decreto sobre todo hacia la base de la pirámide los jubilados que menos ganaban y eso permitió la recuperación del poder adquisitivo de las jubilaciones en esos tramos posteriormente ya se relató acá situaciones judiciales fallos de la corte se aprueba una ley en 2008 de movilidad jubilatoria esa ley que se sanciona en 2008 y tiene vigencia a partir de 2009 y tuvo vigencia hasta fin de 2017 permitió que todos los años los distintos tramos de jubilados tuvieran aumentos por encima de la inflación excepto en 2014 que hubo una pequeña caída frente a la inflación que se recuperó en 2015 con los aumentos o sea que esto es lo que pasó ampliación de la base de beneficiarios y aumento del poder adquisitivo de los jubilados por encima de la inflación para no polarizar en 2017 se cambió la fórmula y las consecuencias en que en 2018 y 2019 el poder adquisitivo de las jubilaciones cayó un 19% esto es lo que pasó esta es la situación con la que se encuentra el presidente Alberto Fernández al momento de asumir en el mes de diciembre y entonces toma una serie de decisiones una serie de decisiones primero en relación a la movilidad entonces dice vamos a ir con aumento de suma fija con bonos sobre todo para aquellos sectores de menor poder adquisitivo sería un bono de 5.000 pesos otro bono de 5.000 otro bono de 3.000 total 13.000 pesos en noviembre la jubilación mínima era 12.900 pesos o sea que entre esos 3 aumentos fue más que una jubilación mínima dada como un bono adicional para la base de la pirámide cuando se da el primer aumento trimestral en el mes de marzo se da un monto fijo para todos igual que eso beneficia a los de abajo y un porcentaje para todos igual luego en junio y en septiembre se toman las decisiones de dar un porcentaje de aumento para todos los tramos de la escala de jubilados de la misma dimensión en definitiva cuando se presenta este proyecto se hacía una estimación de lo que podía ser la inflación hasta el mes de septiembre en que estamos tratando la ley y como habían evolucionado las jubilaciones por supuesto las jubilaciones vamos a compararlas si quieren con la fórmula del 2008 si quieren con la fórmula del 2017 pero vamos a compararla con el poder adquisitivo en 2020 en lo que tiene que ver con la inflación la acumulada que da el INDEC hasta agosto de este año nos da un 18,9% en los primeros 8 meses de este año entonces cuando consideramos los aumentos dados a partir de marzo y junio nos encontramos con que los que están en la base de la pirámide tuvieron aumentos del 28% o sea que estarían por encima de la inflación 8, casi 9 puntos por encima de la inflación de 2020 y en general los jubilados que ganaban hasta 50.000 pesos en diciembre han tenido aumentos por encima de la inflación en este año 2020 y tengamos en cuenta que es un contexto muy difícil porque venimos de una caída de la actividad económica en 2018 una caída de la actividad económica en 2019 ahora el efecto de la pandemia con una caída de la actividad económica por supuesto que hay problemas en el empleo que se reflejaron en el INDEC ayer y también en las pautas de aumentos salariales para los activos pero en ese contexto a los jubilados se nos ha puesto adelante la prioridad y el presidente el gobierno ha decidido poner recursos en beneficio de los jubilados ¿cuál ha sido el financiamiento del ANSES por ejemplo el año pasado hasta el año pasado que fue el último año completo más o menos para hacer una cuenta el 50% del financiamiento del ANSES son los aportes y contribuciones por los activos sea del trabajador o del patrón y el otro 50% es financiamiento del tesoro vía los impuestos que están afectados o vía aportes extras que el tesoro debe hacer entonces en cada decisión de aumento trimestral que ha dado el gobierno le ha puesto la impronta de decir vamos a invertir en el sector de los jubilados y de esta manera ha preservado el poder adquisitivo de los jubilados en el contexto de la inflación pero por supuesto cuando el otro día fue el día del jubilado desde el ANSES y del PAMI se hizo un raconto de todas las medidas que se tomaron en los últimos nueve meses 24 medidas en beneficio de los jubilados ya hablamos de los bonos de los aumentos tendríamos que hablar de los medicamentos gratis para sectores de jubilados que representa un aumento importante el congelamiento de las tarifas la inversión en hospitales y bueno los distintos programas que tienen que ver con el bienestar de los jubilados y todo eso o es una remuneración directa vía la jubilación o es una remuneración indirecta vía el mejoramiento de las condiciones para todos los jubilados aún el otro día cuando el ministro Guzmán nos acompañó para la presentación del presupuesto lo que planteó fue que para el 2021 la idea va por el mismo lado va por la idea de aumentar las jubilaciones preservando el poder adquisitivo hacia el futuro en 2021 ahí esperamos tener una recuperación económica un crecimiento del PBI una mejora a las condiciones salariales y en definitiva una mejora de la Argentina que nos va a permitir tener un horizonte hacia el futuro un pequeño párrafo estamos discutiendo también la movilidad jubilatoria entonces en el marco de esa comisión les agradezco a todos los que han participado hemos hecho 16 reuniones hasta el momento hemos invitado a 27 expositores nacionales internacionales hemos tenido la posibilidad de que participen diputados miembros de la comisión y muchos otros que no lo son somos 17 los miembros de la comisión y han participado señor presidente más de 60 legisladores diputadas diputados de todos los bloques senadores y demás y cada uno ha podido proponer expositores y formular preguntas así que en definitiva muchos de los problemas del sistema previsional argentino no son de hoy no nacieron ayer ni antes de ayer tienen que ver con una estructura económica de la argentina que no ha podido consolidar en los últimos años un proceso de crecimiento nuestra apuesta es esa a la inversión a la producción al fomento de la iniciativa privada al rol del estado regulando promoviendo apoyando y esto es lo que nos permite hacia adelante tener un horizonte mejor para todos los argentinos puntualmente en lo que hace al proyecto de ley el tema de la reparación histórica está garantizado con la redacción que acordamos el tema de los préstamos a las provincias de 100 mil millones de pesos ya se estarían refinanciando los vencimientos de este año 2020 que son 24 mil millones más los intereses de los mil 26 mil millones se ha tratado de las 21 provincias a todas por igual provincias administradas por gobernadores del frente de todos de cambiemos de partidos provinciales todos han tenido el mismo trato y la refinanciación se incluye también lo de 2021 a todos se les va a dar la posibilidad de estructurar a 7 8 años de acuerdo a lo que acuerden los gobernadores con el poder ejecutivo en cuanto a la orientación de las inversiones productivas del fondo de garantía de sustentabilidad son muy importantes recuperamos de que no se puede invertir en el exterior los fondos del FGS algo que se había eliminado en el acta en la ley de reparación histórica se están regularizando los créditos de los jubilados y beneficiarios de programas sociales con la ANSES y se está regulando toda la participación de la ANSES en las sociedades en las cuales tiene participación accionaria así que señor presidente en esta instancia estamos discutiendo este proyecto de ley y hemos arribado a acuerdos importantes la mayoría de las diputadas y diputados están coincidiendo en este texto de ley más allá de las diferencias políticas y eso es algo muy bueno y seguramente en las próximas semanas iremos a discutir también la movilidad previsional y esperemos que de la misma manera dialoguemos con sensatez con madurez pensando la importancia de señales claras hacia todos los argentinos que preserven el poder adquisitivo de los jubilados pero que al mismo tiempo tengan que ver con un encuadre de lo que la Argentina necesita así que señor presidente le agradezco la palabra agradezco a mis compañeros que me dieron la posibilidad de hacer el cierre y les pido a todos los colegas diputados que acompañen este proyecto de ley que van a estar haciendo un aporte para la Argentina muchas gracias gracias diputado por Entre Ríos Marcelo Pablo Casareto se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de las comisiones de presupuesto y hacienda y de previsión y seguridad social recaído en el proyecto de ley sobre defensa de los activos del fondo de garantía de sustentabilidad del sistema integrado previsional argentino orden del día 91 previo al voto tiene la palabra el diputado Maximiliano Ferraro gracias presidente en virtud de que vamos a hacer una votación en general y en particular era para pedir autorización al cuerpo y manifestar la abstención en el artículo 12 del bloque de la coalición cívica gracias bien va a quedar asentada la abstención en el artículo 12 del bloque de la coalición cívica reitero se va a votar en general y en particular tiempo sírvanse a marcar su voto tiempo qué día hoy la abstención la abstención de la coalición Gracias. 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 Tiempo. Se le va a tomar la votación de manera nominal a los 7 diputados que figuran logueados y que evidentemente tuvieron dificultades para votar. Corpacci, Lucía. Afirmativo, señor Presidente. Gracias, Lucía. Del Cerro, Gonzalo, Pedro, Antonio. Del Cerro, Gonzalo, Pedro. Fregonesa, Alicia. Fregonesa, Alicia. Ahí está, Del Cerro. ¿Y se terminó? Moró, Cecilia. Aprende el botón de la banca, diputada. Afirmativo, Presidente. Mosqueda, Juan. Afirmativo, Presidente. Gracias, Juan. Navarro, Graciela. Navarro, Graciela. Sentido de su voto. Sentido de su voto. Afirmativo, Presidente. Le mando un beso, diputada. Torelo, Pablo. Voy a reiterar por última vez la lista de los que figuran logueados, pero no están al momento de votar. Del Cerro, Gonzalo. Ausente a la hora de votar. ¿Votar? Presidente, estaba presente, se veía la imagen recién. Le pido que lo vuelva a nombrar. Perdón, diputado. Del Cerro, Gonzalo. Torelo, afirmativo. Ya voy a llegar a Torelo. Ausente a la hora de votar. Fregonesa, Alicia. Afirmativo. Gracias, diputada. Torelo, Pablo. Afirmativo, Presidente. Gracias, diputado. Cerrada la votación, por secretaría se dará lectura del resultado. 245 afirmativos, 3 negativos, 1 abstención. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado.